hola qué tal amigos y amigas del balón sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ya es el mes de febrero en japón y hoy en un hotel de tokio durante una conferencia de prensa serán anunciados los jugadores convocados que participarán en la primera concentración de la selección japonesa de cara al inicio de las eliminatorias asiáticas kojiro hyuga y taro misaki los jugadores que se han mantenido en la cima del fútbol de bachilleratos también serán partícipes de esta reunión periodistas de todo el país se han reunido aquí para saber cuál es el camino que tomarán este par después de egresar del bachillerato pues todos los equipos de la j league tienen la intención de ficharlos los protagonistas salen a escena encabezados por tatsuo mikami entrenador de la selección japonesa sub 20 el delantero de la academia toho kojiro hyuga y el mediocampista del bachillerato nankatsu taro misaki se presentan en la sala de prensa verdi marinos o antlers en qué equipo iniciarán su carrera el tigre y el artista del campo la respuesta de misaki deja sorprendida a toda la sala no nos uniremos a ningún equipo profesional después de graduarnos la prensa inmediatamente pregunta el motivo de esta decisión acaso no quieren dar el salto hacia el fútbol profesional como wakabayashi y subasa taro responde que todo llegará a su debido tiempo pero la razón por la cual ese año no se unirán a ningún equipo de la j league es porque planean enfocarse sólo en un equipo en el equipo sub 20 de japón con el objetivo de prepararse a como es debido para el próximo mundial juvenil durante los partidos amistosos ante la selección de países bajos pudieron sentir como la barrera internacional crecía ante ellos nuevamente así que con el objetivo de mejorar convertirse en un equipo de talla internacional y enfrentar de una mejor manera el fútbol mundial han decidido rechazar toda oferta de los equipos de la liga nacional todos los jugadores que fueron convocados para los amistosos ante la selección neerlandesa han tomado la misma decisión así que en pocas palabras ningún miembro de la generación dorada se unirá a un equipo de la j league después de su graduación tal y como subasa dijo en la final del brasileirao japón ganará ese año el campeonato del mundo sub 20 estas palabras sorprenden aún más a los periodistas reunidos uno de ellos de manera arrogante les dice que están siendo ingenuamente optimistas si realmente piensan en ganar el mundial juvenil pues a excepción de la segunda edición de ese torneo donde japón fue sede nunca han aparecido en la instancia final al igual que en la copa del mundo siempre han sido eliminados en las clasificatorias asiáticas las palabras de este periodista colman la paciencia del tigre que con una poderosa patada hace volar por los aires no sólo el balón también la mesa que tenía frente a él kojiro parte la mesa por la mitad aplastándola junto con el balón y le responde al periodista que ellos no están hablando simplemente de las preliminares de asia están apuntando a la cima su objetivo es ser los mejores de todo el mundo hyuga ha crecido como futbolista junto a subasa los sueños del 10 japonés se convirtieron en los sueños de toda una generación estos van más allá de campeonatos escolares hyuga está consciente de que si firma con un club de la j league y recibe un contrato profesional finalizarían todos los problemas financieros de su familia pero en ese momento está eligiendo sus sueños sobre el dinero todos juntos prometieron ganar el campeonato mundial sub 16 en parís y lo lograron ahora su nuevo objetivo es conquistar el campeonato del mundo sub 20 para finalizar misaki menciona que están conscientes de que su sueño no es un sueño ordinario quizá sea imposible pero mientras más grande sea más grande es la motivación para hacerlo realidad enfrentarán ese sueño y trabajarán duro para cumplirlo la conferencia de prensa finaliza y los 22 jugadores convocados que participarán en el primer campamento de entrenamiento son anunciados porteros wakashimasu y morizaki defensas jito ishizaki soda takasugi matsuyama kishida y nakayama mediocampistas kasuo y masao tachibana saguada isawa nisaki honma oda y sano los 22 samuráis se concentran esta vez cerca del monte fuji en la ciudad de nankatsu han pasado seis meses desde la última convocatoria y mientras la selección se pone al día un par de chicos observan a la distancia el entrenamiento de la escuadra nipona mientras la selección japonesa entrena nosaki y tayima dos editores de distintas revistas deportivas observan cómo la generación dorada se ha reunido nuevamente para asaltar al mundo presenciaron la cardíaca final entre nankatsu y toko y observaron cómo japón conquistó el mundial sub 16 en parís y ahora todo está listo para un nuevo desafío la lista de los convocados junto a las declaraciones de hyuga y misaki son publicadas en los diarios de japón el artículo menciona lo más destacado en torno a la selección japonesa mikami quien ha dirigido a la generación dorada desde el mundial sub 16 será quien comande a japón en las eliminatorias asiáticas y además se ha lanzado una convocatoria para el reclutamiento de nuevos jugadores que quieran integrarse a las filas de la selección japonesa por otra parte hyuga misaki y matsuyama son los candidatos para tomar la capitanía del equipo debido a que está en duda la participación del verdadero capitán japonés quien aún está en sao paulo recuperándose de la lesión en su hombro izquierdo sufrida durante la final del campeonato brasileño al igual que su basa la participación de wakabayashi también está en duda pues el guardameta y el hamburgo se encuentran a mitad de temporada de la bundesliga según declaraciones del mismo mikami será wakashimazu quien defienda el arco nippon durante el torneo asiático el sol se pone en la ciudad de nankatsu y el primer día de entrenamiento finaliza matsuyama le pide a los defensores quedarse un poco más y trabajar algunos aspectos de la línea defensiva hikaru le pregunta a wakashimazu si puede quedarse también pues necesitarán un arquero pero ken le responde que no podrá ya que debe hablar con mikami y quien se quedará será morizaki en la oficina de mikami wakashimazu habla con su entrenador y la charla comienza a salirse de control ken argumenta que si él jugará únicamente las eliminatorias asiáticas y wakabayashi el mundial sub 20 eso significa que sólo lo consideran apto para el nivel de asia pero no para el nivel del mundo mikami le responde que él nunca dijo eso pero wakashimazu insiste y le pregunta quién será el arquero titular de la selección japonesa mikami le responde que él ha sido el mejor guardameta de todo japón a nivel de bachillerato defendió con éxito el arco del toho y consiguió el tricampeonato en el torneo nacional pero wakabayashi es un jugador profesional formado en la bundesliga ken lo interrumpe y le dice que esa no es la cuestión y nuevamente le pregunta quién será el arquero titular de japón mikami le da una respuesta genso wakabayashi será el guardameta titular de la sub 20 japonesa ken le comenta que si genso será el arquero titular en el mundial juvenil él abandonará la concentración japonesa agrega que no es justo que sólo juegue las eliminatorias asiáticas y genso el mundial no está dispuesto a seguir esas políticas wakashimazu se frustra y golpea fuertemente el escritorio de mikami partiéndolo a la mitad gritando que no es el perro de wakabayashi como para recibir sus obras por otra parte a la distancia dos misteriosos personajes observan el entrenamiento de la línea defensiva decididos a comprobar su potencial el balón es despejado por ishizaki y cuando takasugi va por él uno de estos personajes lo intercepta el defensor le pregunta quién es y por qué está allí sin autorización pero éste le responde que si cuenta con autorización y seguidamente desafía a la saga japonesa matsuyama recuerda la convocatoria de mikami para unirse a la selección japonesa seguramente es uno de muchos futbolistas que buscará un lugar en el equipo este jugador arranca su explosiva velocidad deja sin reacción a takasugi quien compara el regate de este chico con el de hyuga y shizaki sale a la marca pero es superado con suma facilidad soda se une a la pelea y se barre sobre el jugador misterioso pero éste lo elude con un salto ya ha dejado atrás a dos defensores japoneses y ahora es matsuyama quien le hace frente pero este jugador evita el enfrentamiento y hace un pase para la persona que estaba junto a él esto toma por sorpresa matsuyama quien creía que seguiría regateando en línea recta el balón es preciso para el otro jugador y mientras entra la bola menciona que él es quien reemplazará a su asa como creador de juego de la selección juvenil de japón yumikura noboyuki nakayama y jito van a la disputa en el aire pero la potencia de salto del jugador misterioso es superior el futbolista remata de cabeza y el balón perfora el arco defendido por morizaki asombrados los defensores le preguntan a este chico su nombre él es ryoma ino aquel que sustituirá a kojiro hyuga como centro delantero del equipo juvenil de japón deja de bromear no dejaré que nadie me quite mi lugar como delantero estrella del equipo dice hyuga el tigre ha regresado al campo de entrenamiento para defender su puesto los dos jugadores que irrumpieron en el entrenamiento de la selección japonesa son seleccionados para incorporarse al equipo ante esto mikami le dice a ishizaki que ya no lo necesitan más jito y los tachibana se despiden de él el defensor ha quedado fuera de la convocatoria en ese momento rio se despierta solo ha sido una pesadilla pero se ha quedado dormido y llegará tarde al entrenamiento de ese día al llegar al campo ishizaki observa como ya muchos jugadores nuevos están entrenando sin embargo los tachibana le explican que simplemente son las pruebas de selección para ingresar al equipo muchos jugadores de todo el país han respondido a la convocatoria y se han reunido en ankatsu buscando un lugar en la selección realmente son muchas personas si se descuidan cualquiera de ellos podría quedar fuera de la lista final rio pregunta por el dúo de futbolistas del día anterior quienes se marcharon poco después de que hyuga apareció pero al parecer no han asistido a la prueba de ese día jito les indica dejar ese tema y poner atención sobre aquel defensor es difícil identificarlo con la niebla de esa mañana pero porta el dorsal número 6 en la casaca tiene un buen juicio para anticiparse a los pases del rival posee un marcaje tenaz y tiene la capacidad para dirigir y organizar a la línea defensiva acaso será él si es él misugi es misugi el príncipe del campo ha respondido al llamado de la selección nacional y está presente en la ciudad de ankatsu la última vez que misugi pisó el césped fue durante la semifinal del mundial sub 16 en aquel entonces su corazón sólo le permitía jugar un periodo de 10 a 30 minutos y además se había retirado del fútbol para enfocarse en sus estudios médicos porque ha decidido regresar al campo y defender nuevamente los colores nacionales durante los tres años de preparatoria misugi decidió alejarse de las canchas con el objetivo de rehabilitarse completamente de su problema cardíaco fue gracias a ese sacrificio que recibió el alta médica y la autorización de jugar con la selección japonesa el esfuerzo y la paciencia que tuvo yun fueron la clave para que pudiese rehabilitarse por completo en aquel mismo consultorio también se encontraba yayoi a quien misugi inmediatamente abrazó con suma alegría ella lo apoyó y siempre estuvo a su lado en los momentos más difíciles estaba de vuelta finalmente podría volver a las canchas misugi lidió con su corazón desde muy temprana edad pero el príncipe nunca se rindió incluso su convicción lo llevó a ser un factor determinante en la conquista del mundial sub 16 allá en tierras francesas pero en los seleccionados nipones hay algo que no cuadra misugi normalmente ocupaba la posición de mediocampista en mendoza pero ahora en esta prueba todo indica que ocupa la posición de libero defensor esto es explicado por el mismo misugi cuando inició su camino en el fútbol tenía una gran admiración por el jugador neerlandés johan kroy jugaba como mediocentro ofensivo e incluso utilizaba el número 14 al igual que el holandés sin embargo sería complicado para misugi jugar en una posición de ataque cuando la selección ya cuenta con suficientes armas al frente esto lo llevó a pensar en otra posición donde le podría ser útil al equipo defensor específicamente un libero defensor misugi corta nuevamente un pase y haciendo muestra de su capacidad para atacar se lanza al frente inspirado ahora por el futbolista italiano franco barezzi jun avanza y se interna en territorio rival misugi dispara de larga distancia y el balón dibujo un arco en el cielo de nankatsu es el mismo drive shot de su basa que se incrusta en la portería oponente bolazo de misugi que deja boquiabierta a toda la selección el disparo insignia de su basa es ahora adquirido por el príncipe del campo y tanto jun como el guardameta de su equipo son seleccionados para integrarse a las filas de la selección todos corren inmediatamente a felicitar a misugi el joven noble del campo está devuelta juntos defenderán de nueva cuenta la bandera japonesa esto conmociona a misugi hasta las lágrimas y desde ese momento yayoi asegura estar junto a jun y cuidarlo en todo momento tal y como lo ha hecho desde que lo conoció la incorporación de misugi trae un aire de alegría a la selección sin embargo mikami sabe que tarde o temprano tendrá que hablar con ellos y decirles lo ocurrido con wakashimazu la noticia sorprende a todo el equipo es la primera vez que algo así ocurre en una convocatoria inmediatamente misaki corre en dirección a la habitación del guardameta todos habían hecho una promesa no trabajar no ir a la universidad no unirse a ningún equipo profesional todo eso con el objetivo de enfocarse únicamente en la selección mientras wakashimazu abandona su habitación asignada una voz lo detiene realmente estás decidido a renunciar wakashimazu es hyuga sorimachi y takeshi sus compañeros más cercanos de la academia toho el guardameta les dice que no dará marcha atrás respecto a su decisión y les cuenta lo ocurrido con mikami hyuga le responde que no importa cuál de los dos guardametas es titular no hay ninguna diferencia pues un equipo no está conformado sólo por los 11 titulares están los suplentes los entrenadores los médicos los utileros todos son necesarios no sólo en la selección sino en cualquier equipo del mundo sorimachi le da la razón a hyuga y agrega que wakabayashi no puede participar en las eliminatorias asiáticas debido a que está luchando por el título de la bundesliga en esos instantes no podrán sobrevivir en el torneo asiático sin ninguno de ellos bajo los tres palos pero ken responde que eso ya no le concierne le pregunta a kojiro que si acaso no le importaría perder su puesto de titular indiscutible en la selección eso mismo es lo que ocurre con la posición de guardameta agrega que entendería la decisión de mikami si él y wakabayashi tuvieran una pelea justa si genzo pudiera participar en esa concentración podrían competir por un puesto entre los 11 titulares y si en ese caso él demostrara que es mejor que él aceptaría ser suplente sin ningún problema pero en cambio incluso sin haber competido ya ha perdido la pelea expresa que tiene su orgullo defendió la portería del toho tres años seguidos cree firmemente que ha progresado como guardameta más que cualquiera de su generación sin embargo esos logros son ignorados por el entrenador el hecho de que wakabayashi sea profesional es suficiente para que mikami lo coloque como guardameta titular no está de acuerdo con esa decisión y ese juicio por lo que no está dispuesto a jugar con esa clase de entrenador así que su decisión está tomada está renunciando a la selección japonesa hyuga le dice que entiende sus sentimientos y le ruega que se quede sin embargo quien le dice que lo siente pero va a seguir su propio camino a partir de ese instante hyuga toma un balón y se dispone a golpear a wakashimazu si las palabras no funcionan entonces evitará que renuncie usando la fuerza hyuga dispara su tiger shot directo a la cabeza de wakashimazu pero con un instinto salvaje quien reacciona y detiene el violento disparo a una sola mano esto sorprende a sus compañeros nadie hasta ese entonces había sido capaz de detener ese disparo con una sola mano pero tiene sentido que wakashimazu pueda hacer semejante proeza pues han luchado juntos desde que estaban en el meiwa durante todos esos años hyuga realizó cientos y cientos de disparos por lo que de cierta manera se acostumbró a ellos y le permitió evolucionar como portero hecho que le agradece a hyuga pero ya es momento de que se independice y tome otro camino la atajada de wakashimazu hace que kojiro note finalmente el nivel que ha alcanzado su amigo ciertamente cuenta con el nivel suficiente para competir con wakabayashi no sólo por el puesto de titular sino como el mejor arquero del mundial juvenil en febrero de ese año ken wakashimazu renuncia a la selección japonesa el resto de los jugadores llegan a donde están hyuga y los demás pero kojiro les dice que ya es demasiado tarde wakashimazu se ha ido y no pudo detenerlo en ese instante mikami aparece y los jugadores preocupados le preguntan qué harán pues tendrán que jugar el torneo asiático sin genzo y sin wakashimazu ishizaki le pregunta al entrenador si acaso no hay manera de que wakabayashi se una a las filas de la selección pero mikami le responde que es imposible no es un tema relacionado a su contrato con el hamburgo la verdadera razón por la que no puede unírseles es porque wakabayashi está lesionado de ambas muñecas mikami comenta que dos jugadores que también participarán en el mundial juvenil fueron quienes lesionaron al hombre de acero japonés con sus disparos la primera lesión fue provocada por el verdadero capitán de la selección de países bajos la torre de control brian crayford y la segunda la ocasionó el caballero del sol de medianoche el capitán de la selección de suecia stefan levin futbolista que también juega en la bundesliga precisamente en el colonia crayford no participó los amistosos contra japón pero sí en el partido ante alemania aquel juego en el que wakabayashi defendió el arco teutón en ese enfrentamiento crayford destrozó la muñeca derecha de wakabayashi con un disparo a quemarropa misaki pregunta por la lesión ocasionada por el otro jugador stefan levin aún lesionado genzo jugó todo el primer semestre de la temporada retardando así su recuperación el último partido de la primera vuelta de la bundesliga fue justamente ante el colonia de levin estamos en el volkspark stadium hamburgo recibe en casa al fc colonia es un partido clave para ambos equipos pues el ganador asaltará la cima de la bundesliga y se proclamará campeón de invierno con 10 partidos seguidos sin recibir gol el superportero japonés genzo wakabayashi protege el arco de los rotos pero poco a poco el partido se complica para el hamburgo el visitante marca el ritmo de partido gracias a las acciones de un joven de tan solo 18 años fichado por el colonia esa temporada proveniente del fútbol sueco el caballero del sol de medianoche stefan levin despedaza el medio campo del dinosaurio wakabayashi nota algo familiar en el jugador de las cabras monteses tiene un estilo de juego muy similar al de mizubi el sueco observa el desmarque de uno de sus compañeros y prepara el pase sin embargo levin no la pasa y opta por disparar desde media distancia el balón viaja peligrosamente hacia el arco del hamburgo pero wakabayashi vuela y detiene el disparo la potencia del tiro hace que genzo se resienta una vez más de su mano lesionada cosa que es notada por levin el japonés sabe que debe tener cuidado con los disparos del sueco pese a que es mediocampista levin es el máximo goleador del colonia ocupando la segunda posición en la tabla de goleo de la bundesliga con 18 tantos únicamente por debajo del joven emperador quien lleva 21 wakabayashi envía el balón a kaltz quien rápidamente inicia con el ataque del hamburgo el alemán avanza por la banda izquierda pero levin sale a la marca y se interpone en su camino kaltz escupe su palillo lo que significa que no tendrá contemplaciones y se lanza al enfrentamiento pero el sueco se mueve a una velocidad deslumbrante como si de una cortina aurora se tratase y le roba el balón al alemán levin conduce la bola y les grita a sus compañeros que disparen hacia el lado derecho de wakabayashi el sueco distribuye la bola para sus compañeros quienes disparan siguiendo el consejo del mediocampista pero vencer a wakabayashi no es tarea sencilla el cancerbero detiene una y otra vez los disparos del colonia sin embargo la mano derecha de wakabayashi poco a poco comienza a debilitarse desde que kaltz fue derrotado por levin el mediocampo del hamburgo se fue diluyendo y el sueco tomó el control total del centro de la cancha a falta de pocos minutos para que finalice la primera mitad el marcador se mantiene 0 por 0 gracias a las intervenciones de genzo pero el colonia ataca una vez más y el 9 de las cabras la engancha con potencia wakabayashi ataja una vez más sin embargo su mano ha llegado a su límite y no puede quedarse con el esférico levin reacciona al rebote wakabayashi se estira jugándose la mano pero el sueco no pretende disparar hacia ese lado y gira apuntando hacia el lado izquierdo de genzo levin dispara con tanta violencia que destroza la mano izquierda de wakabayashi y el balón está en el fondo gol del colonia el sueco derriba la muralla del japonés y pone por delante a las cabras el poderoso disparo de levin no sólo pulverizó la mano izquierda del guardameta su hombro también fue gravemente dañado un lesionado genzo tuvo que ser sustituido para la segunda mitad la lesión de wakabayashi fue un golpe duro para el jamburgo recibiendo dos goles más en la parte complementaria ambos anotados por levin el sueco empató a schneider en la tabla de goleadores y el colonia se proclamó campeón de invierno de la bundesliga derrotando como visitante tres goles a cero al jamburgo lo acontecido deja sin palabras a los miembros de la selección un jugador polivalente capitán de la selección de suecia stefan levin pero matsuyama les dice a sus compañeros que no sirve de nada dejarse impresionar por un posible rival antes de poder enfrentarlo más importante aún han perdido a dos de los jugadores más importantes de la selección genzo y wakashimasu al mismo tiempo en los suburbios de la ciudad de jamburgo wakabayashi trota solo recuperándose de sus lesiones en ambas manos no cabe duda de que ésta ha sido la mayor desgracia para wakabayashi desde que comenzó a jugar fútbol pero volverá genzo wakabayashi volverá y tomará revancha ante aquellos que lo vulneraron cuando llegó a alemania no fue nada fácil para el japonés adaptarse al fútbol europeo los disparos de sus compañeros eran mucho más potentes y violentos que todos los que había recibido en japón sus compañeros se reían de él y le decían que era libre de tomar sus cosas y regresar a su país sin embargo wakabayashi se ponía de pie y los desafiaba nuevamente pues no había recorrido todo el camino desde japón para rendirse tan fácilmente esta acción no fue del agrado de sus compañeros quienes con rencor dispararon de nueva cuenta pero el superportero japonés a base de coraje y orgullo ya no permitió que lo humillasen de esa manera y detuvo cada uno de los disparos quizá no pueda participar en el inicio de las eliminatorias asiáticas pero cuenta con sus compañeros de selección para clasificar al mundial juvenil y vengarse por lo ocurrido la primera concentración japonesa de cara a las eliminatorias de asia para el mundial juvenil tiene su última sesión en la ciudad de nankatsu tras la partida de wakashimasu y la incorporación de mizugi y el guardameta sasaki 23 samuráis aguardan por el inicio del torneo asiático para finalizar ese primer campamento de entrenamiento la selección tendrá un partido amistoso ante un rival desconocido mientras aguardan la llegada del rival mikami comienza a sentir un fuerte dolor en su estómago y en ese instante minato gamo aparece diciéndole a mikami que tal y como lo prometió ha llegado tal parece ya se conocían es la misma persona que descubrió a shingo jugando para el inter de milán y presenció la final del brasileirao entre sao paulo y flamengo gamo llama a los jugadores de la selección señoritas y les dice que ellos serán su oponente ese día los verdaderos jugadores de la selección juvenil de japón el real japón 7 esta presentación sorprende a todos los miembros del equipo quienes identifican a ino y a yumikura el dúo de jugadores que interrumpió el entrenamiento de la saga días atrás y además hay un rostro conocido para todos en este equipo urabe también forma parte de estos siete todos principalmente los del nankatsu le preguntan qué hace allí y por qué pertenece a ese extraño equipo pues él mismo les había explicado que dejaría de jugar fútbol después de la preparatoria ya que tomaría el restaurante de tofu de su familia incluso ya había hablado con el entrenador mikami para que prescindiera de él en caso de querer convocarlo urabe inicialmente si tomó el negocio de su familia pero el señor gamo lo llamó para que se uniera al equipo y finalmente aceptó agrega que gracias a su ayuda su fuerza y resistencia aumentaron considerablemente mucho más que la de ellos la actitud característica de urabe es tomada mal por los tachibana quienes le preguntan cómo planean jugar un partido ante ellos si son sólo siete y no le responde que en un inicio eran 50 personas que pertenecían al real japón pero sólo ellos siete lograron soportar el intenso entrenamiento impuesto por el entrenador gamo en ese caso después del enfrentamiento cuatro de ellos pasarían a ser parte del real japón yumikura agrega que en realidad sólo necesitan a tres de ellos pues su base tarde o temprano también se uniría a su equipo matsuyama le pregunta a mikami quiénes son ellos y qué significa lo que están diciendo acaso hay otra selección japonesa además de la nuestra pregunta en ese momento katagiri aparece respondiéndole matsuyama que no hay otra selección ellos son los miembros legítimos del equipo japonés los jugadores del real japón pertenecen a un proyecto diferente de la federación japonesa ellos son el equipo sombra de la selección sub 20 de japón hyuga quien permanece apartado del resto menciona que ya ha sido suficiente de tanta charla y agrega que para conocer cuál es la selección más fuerte simplemente deben enfrentarse en un partido y averiguarlo yumikura le da la razón a hyuga quien menciona que está hecho un partido lo decidirá de pronto soda reconoce a yumikura si no recuerda mal nobuyuki yumikura creció y se formó como futbolista en el tokio verde en vez de participar en competiciones escolares yumikura fue entrenado desde pequeño por jugadores profesionales del verde quizá a excepción de urabe todos los miembros del real japón son jugadores que pertenecen a un equipo profesional un inusual partido de 7 contra 7 está a punto de iniciar en el campo de entrenamiento de la ciudad de nankatsu la selección habitual alinea a morizaki en el arco a jito y a matsuyama como defensas takeshi y misaki en el medio campo y al frente hyuga y nita en contraparte a la selección el real japón 7 cuenta con michelle llamada en el arco yuji sakaki y urabe como defensores nobuyuki yumikura junto a koji yoshikawa y a toshika okano en el centro de la cancha y como delantero ryoma ino suena el silbatazo y el partido da comienzo misaki toca para hyuga quien avanza con decisión sabiendo que ese partido no sólo determinará qué equipo es más fuerte también quien debe ser el delantero titular de la selección kojiro desafía con la mirada a ino y eleva la bola entre ambos los dos número 9 chocan violentamente en el aire en un duelo de poder a poder el balón sale despedido y el primer duelo entre los dos delanteros resulta en empate y ambos caen al suelo la potencia del choque ha dejado totalmente entumecidas las piernas de ambos el balón es tomado en el aire por yumikura quien aterriza y comienza con el ataque del real japón misaki es el primero en hacerle frente duelo de mediocampistas por el control del centro del campo yumikura intenta pasar a misaki con una serie de fintas pero taro es un hueso duro de roer y hace un marcaje tenaz sobre el 10 del real japón yoshikawa le dice a yumikura que no sea obstinado y comparte el balón pues el fútbol es un deporte de equipo pero yumikura ignora las palabras de su compañero e intenta nuevamente pasar a misaki sin embargo esto sólo era un truco de ambos pues yumikura simplemente atrajo la marca de misaki y la pasa de taco para su compañero el 7 del real japón avanza y ahora es takeshi quien le hace frente yoshikawa tropieza y esto es aprovechado por saguada quien se barre sobre el mediocampista sin embargo esto sólo era otro truco de yoshikawa el cual sólo simuló tropezar para que takeshi cayera en su trampa y pudiera evadirlo fácilmente este le recuerda a takeshi que no hay que ser demasiado ingenuos en la cancha y mientras hace un cambio de juego grita que él es koji yoshikawa el tramposo del campo la bola va para okano el número 8 del real japón aunque el pase parece ir demasiado fuerte okano acelera y alcanza sin ningún problema el esférico koshiya okano un velocista que puede alcanzar los 100 metros en 11 segundos el 8 va a la línea final y centra la bola buscando a ino jito va a la disputa pero el potente salto de ino supera al defensor matsuyama y morizaki se colocan en la trayectoria del inminente remate pero ryoma no remata simplemente la baja para urabe quien entra sólo al área el 5 remata deslizándose y el balón está en el fondo gol del real japón en cuestión de segundos el equipo formado por gamo despedaza a siete de los mejores jugadores de la selección un estilo de juego similar al de la naranja mecánica todos defienden todos atacan ese es el poderío del real japón 7 no hagas tanto alboroto por tan sólo un gol grita hyuga enseguida daremos vuelta al marcador los siete saben que no pueden darse el lujo de perder y ceder su lugar en la selección si eso llegase a suceder no tendría sentido que hubiesen decidido enfocarse casi un año en la selección nacional nacאסas Nuestra 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 Y los arrolla a ambos con su regata en línea recta Pero aprovechando que Hyuga adelantó demasiado el esférico Sakaki se barre y le saca el balón con sus largas piernas Pero Japón no pierde la posesión Misaki quien acompañaba la jugada recupera el rebote y se hace con la bola Taro le grita a Hyuga que es bueno que mantenga ese espíritu combativo Pero debe mantener la calma y tener buen juicio En especial contra oponentes de clase mundial Misaki avanza y es Yumikura quien sale a la marca Pero Taro evita su barrida con un salto y hace un pase con el exterior El balón va para Anita en los lineros del área El halcón es marcado por Urabe Aquel que fue su capitán en el Otomo y siempre consideró una especie de maestro Sin embargo es confuso para el delantero Que de cierta manera los haya traicionado y se haya unido al Real Japón Urabe de manera sarcástica le dice que por ser viejos amigos Le permitirá disparar libremente Esto no le hace gracia a Anita Quien no lo duda y dispara el Hayabusa Shot Pero el guardameta del Real Japón se estira y atrapa a una sola mano el disparo del delantero Él es Michel Yamada, apodado el Hombre Araña Debido a que atrapa cada disparo de la misma manera que un arácnido atrapa a su presa en su red Misaki choca con la realidad Realmente es un equipo poderoso Pero hay algo que no cuadra No cabe duda de que a excepción de Urabe Todos se formaron en un equipo profesional Pero si son así de buenos ¿Por qué Mikami no los convocó para integrarse a las filas de la selección? Además, tanta fue la influencia que tuvo ese entrenador para que evolucionasen de esa manera Gamo les indica a ambos equipos Que el enfrentamiento entre la selección de Japón y el Real Japón 7 Se dividirá en 3 partidos de 30 minutos Dividiéndose toda la selección en 3 equipos de 7 para que todos participen Gamo agrega que, si el Real Japón 7 es el vencedor en los 3 partidos Los 7 miembros del equipo sustituirán a 7 jugadores de la actual selección japonesa Ante esto, Matsuyama corta un pase Gritando que no perderán ante extraños como ellos Y demostrarán con claridad Quienes son aquellos que conforman a la verdadera selección de Japón Lleno de determinación El Águila de Hokkaido avanza velozmente con el balón en su poder Y realiza el Eagle Shot de larga distancia Sin embargo, Hikaru no disparó El Eagle Shot es un pase exacto para el movimiento de Hyuga dentro del área Kojiro salta por el balón como un tigre salvaje Y le engancha de volea La fuerza del Eagle Shot y el Tiger Shot se combinan en un solo disparo Que perfora el arco protegido por llamada Gol de Kojiro Hyuga Latigazo veloz que deja sin reacción al guardameta del Real Japón La habitual selección japonesa anota y el partido se empata Matsuyama y Hyuga, artífices de la anotación Les gritan a sus adversarios que después de su victoria Jamás se atreverán a llamarse la selección real de Japón nuevamente El resto de la selección celebra con entusiasmo el gol del empate Como si se quitasen un peso de encima Mientras Yamada y Sakaki se lamentan Hino simplemente observa Bien hecho Kojiro Hyuga Pero las acciones del tigre feroz solo están ocasionando que Ryoma Quiera cada vez más arrebatarle el puesto de delantero titular de la selección Pese al gol, Misaki permanece pensativo Le dice a Kojiro que al luchar contra ellos Seguramente notó su gran fortaleza Agrega que si esos 7 jugadores se uniesen a la selección Su nivel aumentaría considerablemente Quizá deban estar contentos por su aparición Esto no es del agrado de Matsuyama Quien le dice que si el Real Japón se les une Eso significaría que 7 de sus compañeros serían echados de la convocatoria Pero Taro muy seriamente le responde que esa es la única manera Para que puedan competir contra el mundo Hyuga calma la situación Y comenta que sea como sea Él no piensa ser derrotado en ese partido Kojiro lo tiene claro Portará y defenderá el brazalete de capitán hasta el regreso de Tsubasa Y definitivamente no perderá ante el Real Japón 7 El partido continúa con el saque del Real Japón Y el balón lo tiene Yumikura La bola va para Ino Inita junto a Takeshi ya van a la presión Pero el delantero explota Y los arrolla con su regate en línea recta Ahora es Misaki quien le hace frente a Ryoma Pero este evita el enfrentamiento Y hace un pase para Yumikura El 10 realiza un largo cambio de juego para Okano Quien se interna por la banda derecha Pero tan solo el mediocampista recibe Hyuga se barre sobre él y recupera la bola Kojiro pasa para Misaki Quien esquiva la barrida de Yoshikawa Y hace un pase a la banda para Takeshi Hyuga se mueve dentro del área Y Zawada le centra al Esferi Una jugada que han hecho cientos y cientos de veces en el toho Hyuga remata de cabeza Pero es bloqueado en el aire por Sakaki El balón sale despedido Y es Hyuga quien reacciona rápidamente al rebote Y rota para disparar nuevamente El artillero ejecuta una chilena Gol de Japón Bolazo de Hyuga Vence en duelo aéreo a Sakaki Y derriba una vez más la muralla de Yamada Finalmente la original selección japonesa Da vuelta al marcador Y vencen al Real Japón 2 a 1 De manera desafiante Hyuga les dice a sus adversarios Que tal y como les había asegurado Ya ha dado vuelta al marcador El partido se reanuda nuevamente Pero parece ser que Japón Ha marcado su propio ritmo Y domina el primer partido Misaki ojea a Hyuga Pero este está marcado Por lo que cambia la jugada Y hace un pase para Nita El halcón la engancha con potencia Pero Yamada recorre su arco Y rechaza el balón con un violento puñetazo a dos manos El balón es tomado por Hino Quien es presionado inmediatamente por Matsuyama y Jito El gigante no será tan fácil de derrotar como Nita o Zawada Y se abalanza sobre el delantero Pero Hino no se amedrenta Hace una finta Y deja varado a Jito con un túnel Matsuyama va a apoyarlo Pero también es fácilmente eludido por Ryoma con un veloz recorte Ryoma Hino Según Gamo El delantero posee una técnica individual propia del fútbol de Sudamérica Hino no lo piensa dos veces Y dispara con potencia Gol del Real Japón Hino anota Y despedaza la mano de Morisaki Que nada pudo hacer ante la violencia del disparo Gol de Hino Y el partido se empata Dos a dos El disparo del delantero Ha lesionado la mano derecha de Morisaki Por lo que Sasaki será quien tome su lugar Realmente fue un tiro impresionante Sin nada que envidiarle a los tiros de Hyuga Yoshikawa le dice a Hino Que si Hyuga tiene su tiro del tigre Entonces su tiro podría llamarse el tiro del dragón Sin embargo Yoshikawa es ignorado por Hino Pues se encuentra mirando fijamente a Hyuga No llegó desde tan lejos para perder con japoneses Que no son iguales a él No está dispuesto a ser derrotado Por jugadores de ese país Meses atrás Gamo estuvo en Uruguay Específicamente en los campos de entrenamiento De la selección juvenil Habían mejorado con creces Desde el Mundial Sub-16 Sobre todo la Pantera Sudamericana Ramón Victorino De pronto El entrenamiento se ve interrumpido Por la intromisión De un jugador que se hace con el balón Este le pregunta al entrenador Por qué su nombre no estaba en la lista De la convocatoria charrúa Quizá tenga ascendencia japonesa Pero nació en Uruguay Creció en Uruguay Y tiene la nacionalidad de Uruguaya Él es Ryoma Hino Jugador que pertenece al Nacional de Montevideo Apodado el Bombardero Japonés Victorino ve en ese jugador A un nuevo rival Y se lanza sobre él Pero Hino Con un fuerte salto Esquiva la barrida de la Pantera Y saca un potente disparo Que revienta las manos del guardameta Hino Se marchó de aquel entrenamiento Y mientras se alejaba Una voz japonesa Lo detuvo Ey Bombardero japonés Si no puedes ser un jugador de Uruguay ¿Qué tal si vienes conmigo a Japón? Si tienes ascendencia japonesa Entonces tú puedes jugar para Japón Le dice Gamo Hino lo toma como una broma Y le responde que Japón No es una potencia en lo futbolístico Su objetivo Es conquistar el mundo Y Japón está lejos De ser el mejor a nivel mundial Por lo que sería una tontería Jugar para un país Que ni siquiera clasifica Para una copa del mundo Incluso si juegas con Subasa Osora Pregunta Gamo El nombre de Subasa Osora Ya era conocido En todo el sur de América Pues fue gracias al samurái Que el Sao Paulo Conquistó el Brasileirao Está bien anciano Responde Hino Iré a Japón El país donde nació Subasa Osora Este partido entre Japón Y el Real Japón Marcó el inicio de la rivalidad Entre Koyiro Hyuga Y Ryoma Ino Japón Reanuda las acciones No queda mucho tiempo El último gol Definirá al vencedor De ese enfrentamiento El balón Lo tiene Yumikura El creador de juego Del Real Japón Matsuyama Les grita a sus compañeros Que deben aguantar un poco más Defenderse del último ataque Y enviarle el balón a Hyuga Pues es la única manera De ganar ese partido Sin embargo Yumikura tiene otros planes Quizá se hagan llamar La generación dorada Pero no van a perder Ante ellos Todos en el país Depositaron sus sueños En la llamada Generación de oro Confiando En que serán ellos Quienes elevarán El bajo nivel Del fútbol japonés Captaron la atención De todo el país E incluso del planeta En el Mundial Sub-16 Pero él Siempre vio sus logros Desde las sombras Y escogió otro camino En su trayectoria Como futbolista Optó Por el fútbol profesional Desde temprana edad El fútbol escolar Se centraba únicamente En ganar partidos Y torneos A corto plazo Pero en el fútbol profesional El objetivo Es diferente Pues se enfocan En desarrollar al futbolista Y su técnica individual Es por ello Por lo que eligió Ese camino Torneos escolares Tsubasa Wakabayashi Siempre fueron El centro de atención En el país Yumikura Quería enfrentarlos Lo más pronto posible Y ahora El ansiado momento Había llegado El 10 del Real Japón Está dispuesto a probar Que el camino Que eligió Fue el correcto Y se lanza Al ataque Con determinación Takeshi Hyuga Marganaino Bokano Y Yoshikawa Están libres Para recibir la bola Y al ataque También se agrega Sakaki Son varias opciones Que tiene el medio centro Pero Yumikura Decide no pasarla Y opta por disparar Desde media distancia Es un drive shot Que se incrusta En el arco Defendido por Sasaki Gol Del Real Japón 7 El tiro Que Misugi Recién había dominado Y que por años Caracterizó a Tsubasa Ahora también Es ejecutado Por Yumikura 3 a 2 Falta nada Para que los 30 minutos Finalicen Y el Real Japón 7 Vence a la selección japonesa Yumikura Alza su dedo Y grita Que él es Un mediocampista Que anota De la misma manera Que lo hace Tsubasa Cuando Yumikura Apareció por primera vez Declaró que reemplazaría A Tsubasa Como mediocentro ofensivo De la selección Y tal parece No estaba bromeando Ha demostrado Que no se equivocó Al escoger su camino Tomó la decisión correcta El silbatazo suena Y el partido finaliza El Real Japón 7 Derrota 3 goles a 2 A la selección japonesa Sub-20 Sorprendentemente El equipo de Gamo Derrota a 7 De los mejores futbolistas De la selección Lleno de frustración Kojiro grita Que no aceptará jamás Esa derrota Pero un resignado Misaki Le dice que debe hacerlo Es simple Perdieron El Real Japón 7 Lo superó Gamo le indica Al equipo perdedor Que salga del campo Inmediatamente Y los siguientes 7 Ingresen Ante la sorpresa De todos Los jugadores Del Real Japón No necesitan descansar Para el siguiente partido Pues a diferencia De la selección habitual Ellos cuentan Con una condición física Que les permite jugar Los 90 minutos Sin tomar un descanso Pero esto No es del todo creído Por el siguiente grupo De seguro Comenzarán a mostrar Indicios de cansancio En los siguientes 30 minutos Sasaki Ishizaki Soda Los Tachibana Taki Y Kisugi Buscarán derrotar Al Real Japón En el siguiente duelo Sin embargo El equipo de Gamo Es claramente superior Al resto de la selección No mostraron Señales de fatiga Y en los 60 minutos Restantes El Real Japón 7 Aplastó al segundo grupo Con un marcador De 5 goles a 0 Y le metió 6 Al tercero Ese día El Real Japón Humilló a la selección japonesa Anotándoles 14 goles ¿Acaso esta escuadra Es realmente La verdadera selección de Japón? Gamo Se dirige a Misaki Y a Hyuga Y les dice Que deberían darse cuenta De las malas decisiones Que tomaron Rechazar ofertas De la J League Para enfocarse Únicamente En la selección Aunado a sus declaraciones En aquella conferencia De prensa Fue algo totalmente absurdo Pues no pueden luchar Con oponentes De clase mundial Jugando de esa manera ¿Cierto o no Mikami? Grita Gamo Mikami le da la razón El dolor en su estómago Ha aumentado Y le pide a Gamo Que entrene a la selección Con la misma pasión Con la que entrenó Al Real Japón 7 Cuento contigo Gamo Te confío La selección japonesa Mikami comienza A perder el conocimiento Y desfallece En plena cancha Alarmados Todos los jugadores Y cuerpo técnico Comienzan a pedir Una ambulancia El entrenador Mikami Se ha desmayado Es una noche tranquila En la ciudad de Nankatsu En los campos de entrenamiento Toda la selección Está reunida Esperando noticias Sobre el estado De Mikami Misugi les explica Fue una inflamación En su apéndice La que derivó Una peritonitis Afortunadamente Mikami fue ingresado A quirófano a tiempo La cirugía salió bien Y podría recibir El alta médica En un par de semanas En el hospital De la ciudad Gamo le pregunta A Mikami Que quería decir Con lo que mencionó Antes de desmayarse Mikami le responde Que tal y como lo escuchó Quiere que tome El puesto de entrenador De la selección sub 20 Gamo piensa Que solo está bromeando Y que es debido A su condición Que está diciendo Esas cosas Pues en una o dos semanas Podría volver Con la selección Sin embargo Mikami le dice Que su operación No tiene nada que ver Con su decisión Fue testigo De la cátedra Que impuso El Real Japón 7 Gamo los entrenó Y en ese momento Siente que él Es el indicado Para ser el entrenador De la sub 20 de Japón Gamo se niega Rechaza la propuesta De Mikami La federación Fue quien le asignó El proyecto Del Real Japón Un equipo sombra De la selección Que pusiera a prueba Su nivel 50 personas Iniciaron en el proyecto Pero solo 7 Sobrevivieron A su intenso entrenamiento Si toma el mando De la selección E impone Su severo entrenamiento Cree firmemente Que muchos jugadores No lo soportarían Renunciarían A la selección Y el equipo Se desarmaría Por completo Lo sé Responde Mikami Agrega que Si los jugadores De la selección Deciden rendirse Y renunciar Eso significaría Que no estaban aptos Para competir En una copa del mundo Le pide a Gamo Y a Katagiri Que recuerden Aquella frase Que dijeron Años atrás Un día Japón estará En la cima del mundo Le pide a Gamo Una vez más Que tome el puesto De seleccionador Pues aún cree En aquellas palabras Y en la posibilidad De que se cumplan Si él los guía Años atrás Katagiri Gamo Y Mikami Eran los pilares De la selección japonesa Pero en el partido Decisivo para clasificar A una copa del mundo Corea del sur Derrotó a Japón Tres goles a cero Evitando así Su clasificación A la justa Los numerosos ataques Del joven delantero Katagiri Fueron frustrados Por la defensa Surcoreana Mikami Falló en su misión De proteger el arco Permitiendo los tres goles Y el capitán De aquella selección Gamo No pudo contener La frustración Y rompió en llanto Una vez más La barrera de Asia Evitaba la participación De Japón En una copa del mundo Pero estos tres amigos Siempre creyeron En aquella frase Un día Japón estará En la cima del mundo En la concentración Un partido de pretemporada De la J-League Llama la atención De los jugadores Se trata del derbi De Yokohama Marinos contra Flugels Pero lo que más Llama la atención De los seleccionados Japoneses Es la alineación Del Yokohama Flugels Que en Wakashimazu Ha fichado Con el equipo De las alas El partido Se lleva a cabo Y el karateka Hace otra gran atajada En su primer partido Como titular Para este derbi El entrenador Kamo Se inclinó Por colocar A Wakashimazu De inicio El guardameta De 18 años Que días atrás Hizo pública Su renuncia A la selección japonesa Wakabayashi Tu estás creciendo Como portero En la Bundesliga Alemana Yo he comenzado A hacer lo mismo En la J-League Si tu eres Reconocido Por tu infranqueable Defensa Yo seré un portero Totalmente diferente Un portero Que tiende a salir más Uno mucho más agresivo Aquella noche Wakashimazu Dio sus primeros pasos Como profesional Enfrentándose A dos atacantes Argentinos Que militan En el Yokohama Marinos Ramón Díaz Y Medina Velo La selección Aún sorprendida Observa El estupendo Debut de Ken En la vida profesional Este hecho Hace que Misaki Comience a preguntarse Si realmente Tomaron la decisión Correcta Enfocarse Únicamente En la selección ¿Acaso habrá sido Buena idea? Wakashimazu Ya se adentró En el profesionalismo Y en un corto Periodo de tiempo Ya es notorio Como han crecido Sus habilidades Quizá Ese hubiese sido El mejor camino Idiota ¿Por qué estás Diciendo esas cosas? Le responde Hyuga El resto Intenta tranquilizarlos Y en ese instante Se escucha una voz Veo que todos Están aquí Es Gamow Anunciando Que a partir de ese momento Es el nuevo entrenador De la selección Sub-20 de Japón Reemplazando a Mikami Es una noticia Es una noticia Que toma por sorpresa A los jugadores Ya no estarán Bajo las órdenes De su primer entrenador En la selección Gamow Deja claro Que no es un reemplazo Temporal Mientras Mikami Está en el hospital Pues fue él mismo Quien le solicitó Que tomara el puesto El entrenador No pierde el tiempo Y tal como se los advirtió Anunciará A los siete jugadores Que dejarán a la selección Taro Misaki Kojiro Kyuga Masao Y Kazuo Tachibana Makoto Soda Hiroshi Jito Y Shounita Todos los jugadores Inmediatamente Le reclaman a Gamow Preguntándole Si acaso es una broma Pues los siete mencionados Son parte fundamental Del equipo Siendo titulares En cada juego Gamow les contesta Que él es quien Construirá al equipo Así que nadie Lo hará cambiar De decisión Mientras tanto El derbi de Yokohama Ha terminado Wakashimasu Brilló en su debut Como profesional Y al término del partido Es entrevistado El reportero Le pregunta Cuál fue el motivo Por el que dejó A la selección nacional Kane le responde Que fueron razones Personales Las que lo orillaron A tomar esa decisión Y agrega Que en ese momento Lo único que puede decir Es que no regresará A la selección juvenil De Japón Ahora Es un futbolista Profesional Luchará por ser El guardameta titular En el Yokohama Flugels Y buscará un puesto En la selección mayor De Japón Noticia tras noticia La selección japonesa Ha sido sacudida Fuertemente Y mientras tanto Algo ocurre Del otro lado del mundo Al Morumbi Llega Tsubasa corriendo Mientras le grita A Roberto Que el yeso De su hombro Ya ha sido removido Y que puede regresar A los entrenamientos Tsubasa Pregunta el motivo Por el cual Todos están allí reunidos Pepe le responde Que es algo Muy importante Roberto Les ha informado Que dejará el puesto Como entrenador De los juveniles Del Sao Paulo Tsubasa Ya no volveré A entrenarte Nunca más Dice Roberto He aceptado El puesto Como entrenador De la selección Sub-20 de Brasil Ahora que estoy Al mando Entrenaré A Carlos Santana Y haré que Brasil Conquiste El mundial juvenil El brasileño Agrega Que viajará Alrededor del país Para seleccionar A los jugadores Que conformarán Al equipo brasileño Por lo que Tsubasa Tendrá que dejar La habitación Que compartían En los próximos días Felicidades Roberto Dice Tsubasa Quien admite Estar sorprendido Y triste Por la noticia Ya que no Entrenarían juntos Nuevamente Sin embargo Se siente feliz Por Roberto Pues considera Un honor Ser el seleccionador De Brasil Pese a todo La noticia Trae malos recuerdos Para el japonés Separarse De su mentor Le hace recordar Aquella ocasión En que Roberto Rompió su promesa Y lo abandonó Tras finalizar El torneo De primarias Tsubasa A modo de despedida Realiza la primer Técnica que Roberto Le enseñó años atrás Disparar al travesaño Y rematar de chilena Después de más De seis años Dominaba totalmente Ese disparo Gracias por enseñarme Tanto Roberto Si me convertí En profesional Tan rápido Fue gracias a ti Siempre serás Mi maestro Muchas gracias Expresa Tsubasa Quien no puede Evitar derramar lágrimas Ante la partida De su mentor Roberto Le pide el balón A Tsubasa Y le indica Que le enseñará Una última técnica Nos encontraremos De nuevo Tsubasa Grita el brasileño Y realiza Un poderoso disparo Que deja boquiabierto A todos los que allí Se encontraban Fue un disparo inédito Nunca antes visto Ni siquiera por Tsubasa Por otra parte En Japón La discusión Por los siete jugadores Que han sido separados Del equipo Continúa Gamo Gamo les dice Que si bien Son la fuerza principal De la selección Tienen muchos puntos débiles Hyuga Eres un egoísta Debes ayudar A tus compañeros Para que también anoten Debes mejorar Tu juego Como poste Misaki Tu fútbol No es nada Si no te combinas Con Tsubasa Osora Tienes que crear Tu propio estilo De juego Hermanos Tachibana Son iguales A unos monos Que no pueden hacer Nada sin el otro Jito No eres más Que un defensa gordo La selección No necesita eso Soda A lo que llamas El tiro de navaja No es más Que un simple Disparo curvo Eso es completamente Inútil Cuando enfrentas A equipos De talla mundial Nita Mírate Solo eres un mocoso Que se hace llamar Delantero Ni siquiera Puedes utilizar Ambas piernas Para disparar He viajado Por todo el mundo Observando los distintos Estilos de fútbol Durante muchos años Ustedes están subestimando El fútbol mundial Grita Gamo No hay respuesta La sala Queda en silencio El entrenador Se dirige Al resto de la selección Y les dice Que ellos Son peor Que los siete Que han sido separados Añade Que a partir Del día siguiente Junto al Real Japón Comenzarían de cero Los entrenamientos Para mejorar Su fuerza Y resistencia física Los siete excluidos Deberán dejar La concentración Y entrenar Por cuenta propia Estos Alegan que eso Es absurdo Ya que la primera ronda De las preliminares De Asia Comenzaría pronto Pero Gamo Les dice Que no los necesita Para la primera ronda Pues el verdadero desafío Comenzaría En la segunda ronda Gamo Gamo Les da una última oportunidad A los siete separados Deben evolucionar Y corregir Sus puntos débiles Antes del inicio De la segunda ronda Del torneo asiático Volverán a enfrentarse Contra el Real Japón 7 Y si los derrotan Serán aceptados Nuevamente En la selección Aclara Que su meta No es construir Un equipo Que solo pueda superar Las eliminatorias Su principal objetivo Es colocar a Japón En la cima del mundo Construir La mejor selección Del planeta Alrededor de Subasa Osora Aquel chico Que es considerado El líder De la generación dorada Y para una persona En específico Es considerado Su primer amor Aquella mañana Sanae Platica con Yukari Quien ha finalizado Sus estudios Como profesora De preescolar Y había adquirido Experiencia Haciéndose cargo De los jugadores Del nancalzo Sanae Se encuentra Un poco de caída Su amiga Pronto comenzará A trabajar Mientras que ella Aún no tenía Una meta como tal O un sueño Que seguir Yukari le pregunta Que es lo que más Le gustaría hacer En ese momento No habla de sueños O metas que perseguir Sino de cosas cotidianas Como ver una película O comer algo Sanae Entre lágrimas Responde que quiere Ver a Subasa En tres largos años Solo ha podido ver Al chico que ama Una sola vez Y solo algunos minutos Yukari La anima Diciéndole que debería Viajar a Brasil Y visitarlo Haciendo eso Quizás su mente Se aclare Y descubra Cuál es el camino Que debe seguir Sanae siguió su consejo Y consiguió trabajo En una cafetería Con el objetivo De ahorrar El suficiente dinero Para poder ver A Subasa La primavera En Japón Estaba cerca Los cerezos Poco a poco Comenzaban a florecer Cuando los árboles Estuvieran cubiertos En su totalidad Por los Sakura Llegaría el momento De viajar a Brasil Poco después De que Gamo Mencionó A los siete expulsados Ishizaki Descubrió En una antigua revista El pasado Del nuevo entrenador Minato Gamo Antiguo defensor Y capitán De Japón Fue entrenador De la preparatoria Uranishi Sin embargo Fue despedido Ya que nunca Pudo pasar Las eliminatorias De prefectura Siendo señalado Por el entrenamiento Inhumano Al que sometía A sus jugadores Posteriormente Dirigió Al Nakajima Industries En la liga precursora De la J-League Pero sus métodos De preparación Poco a poco Fueron destruyendo Al equipo Y perdieron La categoría Al final De la temporada Desde ese entonces No ha sido Contratado Por ningún equipo Hasta ahora Básicamente En su trayectoria Como director técnico No ha conseguido Ningún logro importante Y se ha caracterizado Por destruir equipos Si esos rumores Son ciertos Y sus métodos Son tan severos La selección Será destruida Poco a poco Por el nuevo entrenador La mañana siguiente El entrenador Gamo Inició desde cero Con el entrenamiento Físico De la selección Japonesa Instalando Una especie De circuito En el campo De entrenamiento Jugadores como Urabe Y Yoshikawa Señalan Que es un circuito Incluso más intenso Que el utilizado En el Real Japón 7 El infernal entrenamiento Comienza Desde el primer día Gamo Les grita Que no queda Mucho tiempo Antes del inicio De la primera ronda De las eliminatorias Y ese circuito Les permitirá Adquirir una condición Física capaz De soportar Los 90 minutos De un partido Sin sentir Tanto agotamiento Esto será sencillo Dice Hyuga Quien a pesar De que ha sido Separado de la selección Aún permanece En Nankatsu Pues años atrás Le prometió A Tsubasa Que defendería A la selección Mientras él No estaba Por lo que No podía obedecer La indicación Del entrenador Le dice A Gamo Que trabajará En su juego De pivote Después de cada Entrenamiento Si no tiene Inconveniente Con ello Cosa que Gamo permite El primer entrenamiento Bajo las órdenes De Gamo Inicia Todos Son conscientes De que será difícil Pero no pueden rendirse No tienen otra opción Para construir Un equipo Que compita Al lado de Tsubasa Deben salir De su zona De confort E intensificar Su entrenamiento Gamo se pregunta Cuantos de ellos Podrán resistir El severo entrenamiento Su objetivo Es enfrentarse Al mundo Por lo que Esa clase De entrenamientos Intensivos Son necesarios Aquellos que Sobrevivan Estarán muy Desgastados Para afrontar La primera Preliminar Asiática Por lo que Se verá obligado A convocar A Tsubasa Osora Al 10 Y al príncipe Del sol Shingua Hoy El entrenamiento Continúa Y hay dos personas Que lideran El circuito Kojiro y Ryoma Rivalidad De delanteros El tigre No está dispuesto A ceder su lugar Como delantero De la selección Ha pasado una semana Desde que Gamo Tomó el puesto De seleccionador Y aquel circuito Infernal Fue más severo De lo que esperaban Todos Se encuentran Fundidos No ha quedado Un solo jugador En pie El entrenamiento Era doloroso Y sus fuerzas Se habían agotado Takeshi Le pregunta A Misugi Si se encuentra bien Preocupándose Por el corazón De su compañero Jun le responde Que todo está en orden Está pagando Por los tres años En los que se alejó De las canchas Gamo les ordena Que se pongan de pie Y dejen de holgazanear Los rumores Eran ciertos Gamo Es un entrenador Peligroso Lleno de voluntad Y coraje Hyuga le grita A Gamo Que no logrará Aplastarlos Y les ordena A sus compañeros Que se reincorporen El entrenador Nota que incluso El Real Japón Se encuentra exhausto Por lo que decide Finalizar con el circuito Y comenzar con algo distinto Ryo es el primero En teoría Es un ejercicio sencillo Recibir el balón Sin salirse del círculo marcado Sin embargo Los pases enviados Por los jugadores Del Real Japón Llevan la potencia De un disparo Por lo que es imposible Para Ishizaki Controlar el esférico Lejos de ser Un entrenamiento Parecía que Ryo Estaba siendo fusilado Por los balones Algo que llama La atención de Matsuyama Es el hecho De que los jugadores Del Real Japón Actúan como asistentes De gamo En vez de participar Directamente En el entrenamiento Ishizaki Termina muy maltratado Y ahora Es el turno de Hyuga El tigre No falla Y controla correctamente Los violentos pases Hyuga controla Y redirige el balón Trabajando así En su juego Como poste Ante esto Hino planea Tomar desprevenido A Hyuga Y golpea violentamente Pero Kojiro reacciona Y le devuelve El disparo a Ryoma Este no se rinde Y golpea de nueva cuenta Pero el tigre También es obstinado Y regresa una vez más La bola A cada hora Y en cada momento Un duelo entre estos Delanteros Tiene lugar Si ambos jugasen juntos No cabe duda De que serían Una dupla imparable Durante la noche Una vez que el entrenamiento Ha finalizado Matsuyama Se acerca a Agamo Y le pregunta Que es exactamente El proyecto Real Japón 7 Aquella noche Como un lobo solitario Hyuga continúa entrenando Aquellas declaraciones En la conferencia de prensa Terminaron siendo Contraproducentes Y finalmente Fueron destruidas Por Gammo El hecho de que Misaki Haya aceptado Irse de la concentración Es prueba De que Gammo Tenía razón Quizá Él también Debería marcharse Como si leyese Sus pensamientos Matsuyama aparece Y le dice a Hyuga Que en efecto Debe dejar la concentración Comenta que el entrenamiento Ha consistido En cosas básicas Cosas que Hyuga Ya domina Según Hikaru Lo que Hyuga Necesita para mejorar Y ser capaz De enfrentarse al mundo Es un entrenamiento Diferente Kojiro le da la razón A Matsuyama Sin embargo Le prometió a Tsubasa Defender a Japón En su ausencia Por lo que no puede Dejar la concentración Matsuyama Golpea fuertemente A Hyuga en el rostro Y le grita Que deje de apegarse A cosas que no tienen importancia Él defenderá A la selección En su lugar Tomará esa responsabilidad Y le asegura Que no permitirá Una sola baja En el plantel De la selección Está convencido De que con Tsubasa Avanzarán de ronda En las preliminares De Asia Así que puede irse Tranquilo Y entrenar Por cuenta propia Pues ese Es el único camino Para hacer de Japón El mejor equipo Del mundo Hyuga le responde Que estaba seguro De que algún día Le devolvería Aquel golpe Que le asentó Cuando estaban En la primaria Lo entiendo Dice Kojiro Dejaré esta concentración Seré mucho mejor Cuando regrese Y Ryoma No será rival Para mí Seré el mejor Delantero del mundo Le dice a Hikaru Que cuenta con él Para defender a la selección Y así El acuerdo Queda sellado De esta manera Hyuga Fue el último Que abandonó La concentración japonesa Con el objetivo De mejorar Y poder luchar De una manera Más eficaz Siete estrellas De Japón Tomaron caminos Distintos Pero volverán O si Volverán La primavera Había llegado Y tras haber ahorrado El suficiente dinero Sanae Finalmente estaba En Sao Paulo Después de haber hablado Con la guía turística Ella contactó A un amigo taxista Para que fuese Su chofer Los dos días Que estaría en la ciudad Había viajado A Brasil Para ver a su pareja Pero estaba Un poco preocupada Intentó comunicarse Con su basa Antes de partir Pero no pudo contactarlo Misaki También estaba Preocupado por ello Pues el día En que fueron Expulsados De la selección Le envió Una carta A su amigo Sin embargo Esta nunca Fue recibida Y regresó A Japón Cuando Sanae Llegó A la que se suponía Era la dirección De su basa Esta se encontraba En venta Era lo que se temía Roberto y su basa Ya no vivían allí El taxista Preguntó A los vecinos Pero nadie Pudo darle Respuestas Sobre el paradero De aquellos dos Sanae No sabía Qué hacer O a dónde ir Quizás su viaje A Brasil Había sido en vano Mientras tanto En los dormitorios Del Sao Paulo Pepe Acababa de firmar Su primer contrato Con el club Finalmente Podría enviarle Dinero a su madre Y sacar adelante A su familia Ahora su basa Se encontraba viviendo Con su compañero De equipo Y como todo Había sido tan repentino No había tenido tiempo De avisar en Japón En otro intento Por localizar a su basa Sanae Le pregunta al conductor Si sabe Dónde están Los campos De entrenamiento Del Sao Paulo Este le responde Que es aficionado Del club Desde que nació Y que la llevará A ver las instalaciones Es muy probable Que su basa Se encuentra allí Pero al llegar Los campos Están vacíos El taxista averigua Que todo el primer equipo Ha salido de gira Y regresarán Dos días después Al oír esto El corazón de Sanae Se quiebra No podrá ver a su basa Ya en el hotel Sanae comienza A sentirse culpable Por lo ocurrido Pues debió haberse asegurado De que su basa Estaba en la ciudad El último día En Sao Paulo Aun sabiendo Que su basa No se encontrará allí Sanae visita El estadio del Sao Paulo El imponente Estadio Morumbi Cuando se dispone A tomarse la foto Del recuerdo Antes de regresar Al hotel Dos chicos Entran corriendo Al inmueble Pasando detrás de ella Pepe y su basa Han acudido Al Morumbi Y en ese instante Sanae Escucha una voz Conocida Inmediatamente voltea Y lágrimas Comienzan a escurrirse Por su rostro Su basa No viajó Junto al primer equipo Para evitar Una posible recaída En su lesión del hombro Mientras que Pepe Tampoco hizo el viaje Debido a que estaba Arreglando los pormenores De su contrato Ambos Fueron a practicar Al Morumbi Ahora Serían la nueva Combinación de oro Del Sao Paulo Y lucharían Por obtener el bicampeonato En ese instante Su basa Escucha su nombre Voltea Y quien lo ha llamado Es Sanae Aún sin creer Que es ella Le pregunta ¿Qué hace ahí? A lo que Sanae Le responde Que quería verlo Tenía un fuerte deseo De verlo Sin importar qué Y comienza a correr Hacia él Para abrazarlo Finalmente Pepe se despide De ellos Y los deja a solas Su basa Le agradece a Sanae Por haberlo ido a ver A pesar de la distancia Y de las circunstancias Finalmente Están juntos Posteriormente Mientras la pareja charla Su basa Menciona Que regresará a Japón En unos días Para el inicio De la primera ronda De la preliminar De Asia Y que ganar El mundial juvenil Será su gran objetivo Ese año Nada había cambiado En su basa Era el mismo Futbolista entusiasta De siempre Pero estar allí Junto a él Realmente hacía Feliz a Sanae Estar cerca de él Era lo único Que necesitaba Como si su presencia La llenara de energía La pareja Pasó todo el día En la ciudad de Sao Paulo Siendo Pepe Su fotógrafo Finalmente La hora de la despedida Llegó Y junto a ella Una nueva promesa Pronto regresaré a Japón Tal y como Yukari Predijo Estar con su basa Fue la clave Para que Sanae Descubriese su camino Semanas después Los diarios japoneses Anuncian Que la primera ronda De las clasificatorias Para la copa del mundo Está cerca Y Tsubasa Osora Quien milita En el Sao Paulo Brasileño Regresará a casa Se habla De un entrenamiento A puerta cerrada De la selección japonesa Y además Hay una convocatoria Para formar parte Del club de animadores De la selección Siendo la fundadora Sanae Nakazawa Finalmente Va a comenzar Es el comienzo De un nuevo sueño Divididos En 10 grupos De 4 equipos La primera ronda De las eliminatorias De Asia Para el mundial juvenil Dará comienzo Tokio será la sede Del cuarto grupo Y al aeropuerto internacional Arriban juntas Las tres selecciones Que comparten grupo Con Japón Guam China-Taipei Y Tailandia Cuatro naciones Y un solo objetivo Avanzar de ronda El primero De cada grupo Avanzará a la segunda ronda Y los demás Serán enviados De vuelta a casa Las tres selecciones Han aterrizado Y junto a ellas También lo ha hecho Tsubasa Ozora El hijo pródigo Ha regresado Tan solo ingresa A la sala de espera Del aeropuerto Es rodeado Por decenas De periodistas Quienes le preguntan Sobre Gamo O Akashimazo Su lesión Y la de Wakabayashi Pero lo que más llama La atención de Tsubasa Es cuando escucha algo Sobre un entrenamiento Secreto de la selección Tsubasa Es auxiliado Por una persona De la federación Quien lo apresura Y le explica Que Katagiri No pudo ir a recibirlo Ya que al parecer Hay problemas Con la selección El japonés Es observado A la distancia Por un grupo De tres personas Quienes aseguran Que no será Japón Quien avance de ronda Sino ellos La selección Sub-20 de Tailandia Liderada Por los hermanos Konzawato Quienes están dispuestos A ponerle fin Al sueño nipón El menor de ellos Chana Lanza el balón Hacia arriba Y utiliza las piernas De sus hermanos Para impulsarse El menor de los Konzawato Vuela Y dispara fuertemente Desde el aire El balón Va directamente Hacia Tsubasa Pero este Logra reaccionar Y detiene el disparo Antes de que lo golpee Pese a la muchedumbre Alguien se las arregló Para lanzarle un balón El cual Tenía un mensaje escrito Al parecer En tailandés Mientras tanto En la concentración japonesa Katagiri y Gamo Discuten El hecho de convocar A Tsubasa No cambia nada Pues en ese momento Ningún miembro De la selección Está apto Para jugar Era algo preocupante Pues faltaba menos De una semana Para el primer partido Pese a las condiciones Del equipo Había mucha probabilidad De que Japón Ganara cómodamente Ante Guam Y ante China Taipei Pero lo que más Le inquietaba a Katagiri Era el partido Contra Tailandia Pues no esperaba Enfrentarse Contra una selección Tan ofensiva En la primera ronda Katagiri le dice a Gamo Que debe hacer Regresar a los 7 expulsados Pues es la única manera De que Japón Pueda superar La primera ronda Minato le dice Que si hace eso No tendría sentido El haberlos echado Inicialmente En ese momento La persona Que fue por Tsubasa Al aeropuerto Ingresa a la oficina Para notificar Que el 10 japonés Estaba de vuelta Y se encontraba En el campo Inmediatamente Katagiri va a buscarlo Y esto es aprovechado Por Gamo Para preguntar Si aún no había Noticias provenientes De Italia Pues el príncipe del sol Shinwaoi Era su as bajo la manga Para la primera ronda De las eliminatorias Cuando Tsubasa Llegó al campo Se encontró Con una escena De pesadilla Como si hubiesen Participado En una pelea clandestina Todos sus compañeros Yacían en el césped Totalmente destrozados Llenos de heridas Y golpes Estaban conscientes Incluso Ishizaki Se percató De que Tsubasa Estaba de vuelta Pero nadie Podía ponerse de pie Katagiri aparece Y un Tsubasa Totalmente desconcertado Le pide una explicación Preguntando además Por Hyuga Y Misaki Katagiri Le explica Lo sucedido Con el Real Japón 7 Y le indica Que tanto Taro Kojiro Y los demás Han sido parcialmente Separados De la selección Y tendrán Una última oportunidad De volver Hasta después De la primera ronda Quizá Puede parecer Una pesadilla Pero esa Es la realidad De la selección nacional Agrega Que en ese instante Es el único jugador Que está en condiciones De jugar un partido A la plática Se une Gamo Quien confirma Lo dicho por Katagiri Y se presenta Con Tsubasa Como el nuevo entrenador De la selección Le dice que forzó Y presionó A todos los jugadores Para que superaran Sus límites Con el objetivo De que pudieran Seguir su ritmo de juego Sin embargo A causa de ese entrenamiento Todos los jugadores Se encuentran exhaustos Siendo Tsubasa El único jugador Apto para jugar Después de reflexionar Un momento Tsubasa le responde Que eso es incorrecto No es el único apto Pues tiene fe En sus compañeros El capitán japonés Comienza a ordenarle A todos Que se pongan de pie Aquellos que aún No han renunciado A nuestro sueño Y quieren luchar Junto a mí Para conquistar El mundial juvenil Levántense Ante la sorpresa De Gamo Y Katagiri Todos comienzan A ponerse de pie Si Sus cuerpos Se están desmoronando Están desechos Heridos Pero su corazón Aún está latiendo Y su sueño Sigue intacto Matsuyama grita Que son seleccionados Japoneses Continuarán peleando Hasta que todos Regresen También continuaremos Ganando Añade Mitsui Con su corazón Ardiendo Y con una voluntad De hierro Todos se ponen De pie Gritando Que aún no han sido Destrozados Y pueden continuar Peleando Gamo Es testigo De la capacidad De liderazgo Que posee Tsubasa Hace un instante Los chicos Estaban totalmente Desechos Pero solo bastaron Unas palabras De su capitán Para que se reincorporara Tsubasa Lo tiene claro Luchará junto A sus compañeros Y avanzarán De ronda Ese fue el motivo Por el que regresó A Japón Ya ha llegado El mes de marzo Y en el estadio Nacional de Tokio Cuatro banderas Ondean En lo más alto Cuatro naciones Un solo boleto La primera ronda De las eliminatorias Ha comenzado En el partido Inaugural Del grupo cuatro Guami Tailandia Se ven las caras En césped japonés Liderados Por los hermanos Konsawato Son los elefantes De guerra Quienes dan El primer golpe De autoridad Anotando cinco goles En la primera mitad Farang Líder del medio campo Tailandés Y hermano mayor De los Konsawato Sakon Delantero Que tiene buen disparo De media distancia Y de buen juego aéreo Chana El menor de los tres Un extremo ágil Veloz Muy veloz Gracias a los tres hermanos Konsawato Y a las acciones Del potente defensor Y capitán De la selección Bunark Tailandia Derrota 12 goles a cero A la selección Guameña Consiguiendo así Sus primeros tres puntos No cabe duda De que Tailandia Será el rival A vencer En esta primera ronda Tras finalizar El primer partido El sonido local Anuncia Que el equipo de casa La selección japonesa Finalmente hará Su presentación Esa tarde Ante la selección De China Taipei Y curiosamente En las gradas Del estadio nacional Tratando de pasar Desapercibido Se encuentra Ken Wakashimasu Japón Está a punto De iniciar su camino Hacia la conquista Del mundial juvenil Y los aficionados Japoneses Están más que preparados Para animar Y pesar en la cancha Del estadio nacional Todos ellos Liderados por la fundadora De este nuevo club Sanai Sanai A nego Estaba de vuelta Desde que regresó De Brasil Parecía diferente Llena de energía Y vitalidad Como si un brillo Brotara de ella Hay un lleno total En el estadio nacional Pues falta nada Para el ansiado debut Del equipo de casa Todos esperan ver De nueva cuenta Los goles de Hyuga Las pinceladas De Misaki Y sobre todo El regreso Del astro japonés Del Sao Paulo Tsubasa Japón y China Taipei Cerrarán la jornada Uno del grupo Cuatro De la AFC Ambos equipos Salen del túnel De vestuarios Y saltan Al terreno De juego Pero la presentación De los once samuráis Deja sin habla A todo el estadio Es una alineación Un tanto extraña Con la que inicia Japón No está Misaki Hyuga Jito o Soda Ni siquiera están En el banquillo Además A excepción de Tsubasa Todos los jugadores Están llenos de vendas Pese a ello Los gritos Y el ánimo del público No decaen Ellos están ahí Nunca faltan No importa la sede La afición japonesa No falla Tsubasa está consciente De que será Un partido complicado No por el rival Sino por la condición física De sus compañeros Misaki no está Tampoco Hyuga Aún así No hay duda De que dejarán Todo en la cancha Para dar el primer paso Hacia su sueño Japón Alinea a Morisaki En el arco Misugi y Takasugi Como pareja de centrales Ishizaki y Kishida Como laterales En el medio campo Matsuyama e Isawa Acompañando a Tsubasa Y en la delantera Sorimachi Kisugi Y Taki Todo listo Japón contra China Taipei Primer partido Para Japón Rumo al mundial juvenil El árbitro Hace sonar su ocarina Y el partido comienza Inmediatamente Tsubasa arranca Y se barre sobre un jugador Taipeyano Ahora Porta el brazalete De capitán de su país Debe ser quien lidere A sus compañeros Los de China Taipei Saben perfectamente Quien es Tsubasa Osora Deben aplastarlo Desde el minuto uno Cinco jugadores Se barren sobre el japonés Pero haciendo muestra De su agilidad Adquirida en Brasil Tsubasa se eleva Y gira en el aire Para hacer un pase La bola va para Taki Quien corre por la banda derecha Sin embargo El pase es muy largo Para el extremo Y se pierde Por la línea lateral En teoría Tsubasa no pateó el balón Con demasiada fuerza Taki es un jugador veloz Es extraño Que no haya llegado A decir verdad No se trata solamente de Taki Todos los jugadores Están fallando En su recepción de balón Sus movimientos Son lentos Incluso torpes El balón Lo tiene Tsubasa Quien pese a la marca Logra pasar el balón Sin embargo Kisugi no llega Y el balón Lo recupera a China Taifei Parece ser que Tsubasa Está solo en el campo Es el único en condiciones Para jugar ese partido Los taipeianos Comienzan a creérsela Japón No es tan fuerte Como se esperaba Quizá Puedan ganar ese partido Los cisnes Dan un paso al frente Y aprovechando Una confusión En el marcaje Se internan Por la banda derecha El 9 de Taifei Llega a línea de fondo Y centra la bola Matsuyama se barre Intentando bloquearlo Pero solo lo desvía El balón Hace una parábola Que te echa a Morisaki Y se incrusta en el arco nipón Gol de China Taifei Es un desafortunado autogol De Hikaru Que silencia A todo el estadio nacional Los cisnes Celebran el tanto Ante todo pronóstico Están derrotando A los samuráis Japón 0 China Taifei 1 La saga japonesa La saga japonesa Comienza a preguntarse Por qué Gamo No alineó A los jugadores Del Real Japón 7 Quien a diferencia De ellos Parecen estar En buena condición Pese al gol En propia puerta Matsuyama les grita A sus compañeros Que no pueden depender De ese grupo No fueron registrados A tiempo Por lo que Solo ellos mismos Pueden ser elegibles En la primera ronda El partido continúa Y de nueva cuenta Japón Pierde la posesión El público Comienza a meterse Con los jugadores Están siendo derrotados Y dando un partido Tristísimo Ante un rival Que en teoría Era inferior Tsubasa Es el único Que se mantiene firme Y pelea cada balón Desesperado Se barre Pero ni siquiera Consigue raspar la bola El japonés No se rinde Y persigue Incansablemente El balón Aunque sin éxito Alguno Incluso los jugadores De Taipei Se lo dicen Es imposible Que puedas jugar Tú solo Al ver el esfuerzo De Tsubasa El resto De los jugadores Se dan cuenta De algo Sus mentes Solo estaban enfocadas En el dolor De sus cuerpos Y se olvidaron De jugar Con el corazón Izawa Es el primero En reaccionar Y corre Para ayudar A Tsubasa El 8 Corta un pase Y desde el suelo Toca para su capitán El segundo En actuar Es Ishizaki Es por mucho El futbolista Con menos técnica Y habilidad De la selección Pero es su espíritu De combate Lo que le ha permitido Permanecer Tsubasa Se percata Del movimiento De Ryo Y hace un pase Buscando a lateral Pese a que el pase Es bueno Parece ser que Ishizaki No llega Y el balón Se pierde Por la línea Lateral Pero Tsubasa Le imprimió Un efecto A la bola Para que perdiera Velocidad Al tocar el césped Lo que le permite A Ishizaki Alcanzar el esférico Y evitar que salga Los tres atacantes Los tres atacantes Se mueven dentro Del área Y Tsubasa Va detrás De ellos Ishizaki Centra la bola Pierna cambiada Pero el pase No es para ninguno De los cuatro No es un pase Errado Es un pase Para Matsuyama Quien se agrega Al ataque Y dispara Su eagle shot Gol De Japón El balón Se incrusta En la esquina Inferior del arco Y el partido Se empata Finalmente El grito de gol Estalla en el estadio Nacional de Tokio El águila De Hokkaido Consigue el empate Y logra resarcirse Del autogol anotado El empate Cambió drásticamente El partido Y ahora Es Japón Quien domina El encuentro Matsuyama Toca para Tsubasa Y los cisnes Ya van a la presión Sin embargo Tsubasa Los esquiva con facilidad Y se posiciona Para sacar el disparo El 10 disparo Un flying drive shot Envenenado Que vuela libre Por el cielo de Tokio Y se incrusta En el arco De China Taipei Gol De Japón Golazo Golazo Del kamikaze A los 20 minutos De la segunda mitad Japón da vuelta Al marcador Gracias a la obra De arte De Tsubasa Quien finalmente Resopla Como si se quitase Un peso de encima Toda la selección Grita con júbilo El gol de su capitán Pues poco a poco El tiempo se agotaba Pero una vez más Fue Tsubasa Quien lo sacó Del apuro Por otra parte Los taipeyanos Se lamentan Un empate Tampoco Era mal resultado Pero finalmente Sucumbieron Ante la insistencia De Japón 90 minutos Se cumplen En el estadio Nacional Y después del tiempo Añadido El partido Finaliza Japón derrota A China Taipei Dos goles a uno En un partido Ríspido Y trabado El público Se marcha decepcionado Finalmente Consiguieron los tres puntos Pero lo que se pensaba Sería una victoria fácil Terminó siendo Una de las peores Exhibiciones De la escuadra nacional A Wakashimazu Se acerca a Katagiri Quien le dice Que tal y como sospechaba Aún se preocupaba Por el accionar Del equipo Tu nombre Aún está registrado En la lista De jugadores Para esta clasificatoria Dice el directivo Jain no responde Y simplemente Se aleja Después de la pobre Exhibición De la escuadra Samurai Los hermanos Konzawato Se preguntan Si acaso Ese es el nivel De la selección japonesa Si Japón Se mantiene jugando así Claro está Que los derrotarán Fácilmente Con una diferencia De al menos 10 goles Mientras la selección japonesa Se mantiene luchando En la primera ronda Eliminatoria Algo ocurre en Italia En los campos De entrenamiento Del Inter de Milán Uno de los juveniles Entrena lleno de energía Y vigor Para fortalecer Su pequeño cuerpo Baresi Baggio Gulip Espérenme Pronto Shingo Aoi Iniciará su camino En la Serie A Grita el jugador Nerazzur Con 17 años Aoi Entrena arduamente Buscando Un lugar En el primer equipo Del Inter de Milán La práctica del japonés Es interrumpida Por Calimero Quien le grita A Shingo Que ha recibido Otro mensaje De la federación japonesa Es un mensaje De Gamo Escrito en japonés Idiota Regresa Lo más pronto posible A Japón Calimero Le pregunta a Shingo La razón Por la cual Ha rechazado En más de una ocasión Las solicitudes De Gamo Para unirse A la selección Pues debe ser Un honor Ser seleccionado Nacional Y además Cuenta con la autorización Del club Para viajar a Japón Shingo le explica Que en efecto Se siente agradecido Con Gamo Por considerarlo Para ser parte De la selección Sin embargo Quiere quedarse En Italia Y ser ascendido Al primer equipo Lo más pronto posible Para tomar venganza De lo ocurrido Meses atrás En aquel partido Donde la Juventus Remontó un 2 a 0 En San Siro Y Shingo Fue totalmente anulado Por Salvatore Gentile Aoya agrega Que Japón Cuenta con grandes jugadores Que son mejores que él Como Tsubasa Hyuga Y Misaki Por lo que de seguro Pasarían la primera ronda Sin complicaciones Calimero Le dice que entiende La situación Y antes de irse Le da otro fax Que llegó junto Al mensaje de Gamo Era un recorte De un diario japonés El cual Estaba lleno De malas noticias La clasificación De Japón A la segunda ronda De las eliminatorias Realmente estaba en peligro Japón Obtuvo un mejor resultado Que contra China Taipei Al derrotar 4 goles a 0 A la selección de Gamo Pero no era nada Comparado Con los 12 goles Que les había anotado La selección de Tailandia Quien derrotó 11 goles a 0 A los cisnes En su segundo partido En ese momento Tanto los elefantes De guerra Como los samuráis Tenían 6 puntos Pero los tailandeses Tenían una mejor Diferencia de goles Por lo que un empate En el último partido De grupo No sería suficiente Para que Japón Avanzara de ronda Además 7 jugadores Habían sido separados De la selección Y sin la presencia De Wakabayashi O Wakashimazu En el arco Se veía imposible Que Japón Pudiese vencer A la selección tailandesa Una noche Antes del partido Que definiría Al ganador Del grupo 4 En el hotel De concentración De la selección De Tailandia Una bola De Sepak Takrau Rebota en el jardín trasero Los tres hermanos Konzawato Campeones nacionales De este deporte Juegan un partido Con el resto De la selección Impacientes Por pulverizar A Japón A la distancia El defensor De la selección Gunark Campeón nacional De Muay Thai Entrena Con un saco De arena Ansioso Por enfrentarse A Tsubasa Y derrotarlo Incluso Novatos Novatos Se ha marchado De esa manera La razón Está a punto De comenzar El último partido Del grupo 4 Donde Japón Se juega la vida Ante la selección Tailandesa En la reunión De la selección Antes de salir De los vestidores Gambo Es franco Con ellos No esperaba Enfrentar a Tailandia En la primera ronda Por lo que Dadas las circunstancias Tendrían que adoptar Una postura defensiva Por lo menos En la primera mitad Jugando con un 4-4-2 Muy retrasado Liberando un poco a sano Tratando de aprovechar Su velocidad Y agilidad En los contragolpes Gambo Le indica a Tsubasa Que él también Deberá enfocarse Únicamente En la defensa Ya que la estrategia Será defenderse De las embestidas De Tailandia Y jugar a la contra Es la única opción Que tienen Para derrotar A los elefantes No hay otra manera Ni otro camino Por último Gambo Le dice a Tsubasa Que cuenta con él Para comandar al equipo Y liderar El centro de la cancha La victoria Depende de ello Por otra parte En los vestidores De Tailandia La situación Es más favorable Un empate Les basta Para pasar de ronda La única advertencia De su entrenador Es ser precavidos Con Tsubasa Osora Siendo Bunark El encargado De hacerle marca personal Todo el encuentro Un punto Será suficiente Una victoria Mucho mejor 90 minutos Los separan De avanzar A la segunda ronda La tensión Se puede sentir En el estadio nacional Los resultados Previos De ambos equipos Demuestran La amplia diferencia Entre Tailandia Y los samuráis Quizá con Misaki Kyuga Wakashimasu Y los demás El panorama No sería tan complicado Pero desafortunadamente No cuentan con ellos Como en los viejos tiempos Sanae los reprende Diciéndoles Que no deben ser Tan pesimistas Antes de iniciar la batalla Ella Tiene fe en Tsubasa Tiene fe en todos Antes de salir al campo Aquel miembro de la federación Que fue por Tsubasa Al aeropuerto Le dice Que ya ha traducido El mensaje escrito En el balón Japón No avanzará Seremos nosotros Esto ya se vuelve personal No perderé Dice para sí Tsubasa Cuando todos Han abandonado El vestuario Gamo Se queda un momento A solas Sosteniendo la camiseta Con el dorsal Número 20 Finalmente El príncipe del sol No respondió A su llamado Estadio a rebosar Japón Contra Tailandia Solo uno Avanzará de ronda Finalmente Ambas escuadras Saltan al terreno De juego Respaldados Por el apoyo Del público Japón Busca la hazaña Ante los elefantes De guerra El panorama Se ve complicado Pero sus cuerpos Ya se han acostumbrado A los entrenamientos De Gamo Hay confianza Y determinación En sus rostros El único cambio En la alineación De Japón Respecto a sus últimos Dos partidos Es el ingreso De Sano Quien sustituye a Taki Mientras que Tailandia Alinea a Huacharapón En el arco Chachay Chahuatana Napa Y el capitán Bunark En la defensa En el centro del campo Chalemunri Somrit Y Tawang Farán como media punta Y en la delantera Sacón Y Chana Subasa da las últimas Palabras de aliento Las especulaciones Y predicciones Ya no sirven de nada El partido real Comienza ahora El árbitro Da el silbatazo inicial Y el partido decisivo Del grupo 4 Inicia con el saque De Tailandia El partido inicia De una manera Totalmente inesperada Para Japón Chana y Farán Comienzan a hacer toques Con el balón Sin dejarlo caer Como si dejaran claro Desde el inicio Que el empate Es más que suficiente Para ellos Esto no es tomado Del todo bien Por los delanteros nipones Quienes inmediatamente Van a la presión Pero Chana y Farán Se combinan Sin dejar caer la bola Y de nueva cuenta Chana la devuelve El balón de fútbol Es de mayor tamaño Que el de Sepak Takrau Por lo que es más sencillo Para ellos Controlarlo en el aire Finalmente Farán pone el balón En el suelo E inmediatamente Hace un pase Buscando a Sakon La bola es precisa Para el delantero Quien sin dejarla caer Prepara el cañonazo Sakon la engancha De volea Pero su basa Se lanza a tiempo Y bloquea el disparo Del tailandés El capitán Siempre a tiempo En el lugar correcto Sin embargo El peligro no cesa Tawán Saca de manos Para Farán Quien inmediatamente Pasa para Chana El menor de los Konsawad Hace muestra De su regate Y deja atrás Akisugi Izawa E incluso Asano Abriéndose paso Hacia el área Takasugi Logra frenarlo Pero el árbitro Juzga el acto Como una carga Por la espalda Y pita falta En los primeros minutos De partido Japón se ve agobiado Por el ataque tailandés Tiro libre Para los elefantes En la media luna Del área Morisaki Acomoda su barrera Metiendo hasta Siete jugadores En ella Los Konsawad Cerca de la bola Algo preparan Silva el árbitro Farán eleva la bola Para Chana Quien la eleva Aún más Para el salto De Sacón Una estrategia Idéntica A la que utilizaban En el Sepak Takrau El nueve Se eleva Para rematar El chilena Pero parece ser Que Japón Ya se espera esto Una noche Antes del partido La selección Recibió una carta De Misaki Donde les explicaba A sus compañeros Que se encontraba Viajando alrededor Del mundo Absorbiendo Los distintos Estilos de fútbol Del globo Todo esto Con el objetivo De encontrar Su propio estilo De juego Y evolucionar Como futbolista Al momento De escribir La carta Misaki Se encontraba En Tailandia Por lo que Estaba al tanto De la dura Batalla Que tendría Japón Ante ello Decidió Enviarle A sus compañeros Un video De un partido Entre la selección Sub-20 Y la selección Absoluta De Tailandia Taro Aprovechó Para advertir Sobre los hermanos Konsawad Su estilo De juego Basado En el Sepak Takrau Y el capitán De Tailandia Un campeón Nacional De Muay Thai Sakon Golpea con potencia Como si rematara Ante la red De Sepak Takrau Ante ello Ryo Y Tsubasa Salen de la barrera Gritando Que tenían estudiada Esa jugada Y saltan Para bloquear El disparo De la misma manera Que se bloquea En el deporte asiático Los hermanos Se sorprenden Al ver la jugada Defensiva De Japón Aquel deporte Era casi desconocido Fuera de Tailandia Era imposible Que supieran Cómo bloquear Ese disparo No solo los Konsawad Toda la selección Se encuentra impactada Tsubasa Se percata De ello Y aprovechando La conmoción Manda un pase Para Zano Iniciando El contraataque Japonés El pequeño Acróbata Burla fácilmente A dos tailandeses Y se acerca Peligrosamente Al área Munark Ya sale a la marca Pero antes De que este Pueda hacer algo Tsubasa Pide la bola Y Zano Le envía el balón Tomando a contrapié Al defensor El pase es preciso Tsubasa recibe Y se perfila Para rematar El Flying Drive Sale del botín De Tsubasa Y perfora Por primera vez En el torneo El arco tailandés Gol De Japón La afición Se libera De la tensión Y el grito De gol Estalla En las gradas Del inmueble Golazo De Tsubasa Golazo De Japón Pese al poderío Ofensivo De los elefantes Son los samuráis Quienes abren El marcador Apegándose A la estrategia De gamo El equipo Defendió Y anotó Finiquitando De manera exitosa El contragolpe Jubilo abunda En las gradas Del nacional El gol Ha dejado Aturdidos A los hermanos Del Sepak Takrao Quienes aún Se preguntan Cómo es que Su tiro inédito Fue bloqueado Un arc Le indica A tres de sus compañeros Sustituir a los hermanos En el ataque Ya que el gol Recibido Los había desconcentrado Tailandia Reanuda las acciones Y ahora Son ellos tres Quienes construyen El ataque De los elefantes Japón Tomó la ventaja Y ahora Deberán resistir Los ataques Tailandeses Hay un pase Hacia la frontal Del área Pero Misugi Se anticipa Correctamente Y recupera El esférico Tailandia Ataca de nuevo Y ahora Es Matsuyama Quien aleja El peligro Todo Japón Defiende Incluso Tsubasa Ha tomado Una posición Defensiva Uniéndose A Izawa Y al águila De Hokkaido Como un tercer volante Ahora Es Ishizaki Quien decide Dar un paso Al frente Y se barre Sobre Chachai Bunark Unark Unark Le dice A los hermanos Que muy probablemente Japón Había visto Su partido Ante la selección Mayor de Tailandia Pues era la única manera De que supieran Cómo contrarrestar Su tiro Esto no es del agrado De los konsawad Quienes buscan Tomar represalias Y se lanzan Al frente Mientras que El capitán Tailandés Busca otra oportunidad De enfrentarse Al capitán Japonés Matsuyama Le dice a Tsubasa Que suba Pues Tailandia Aún no ha reaccionado Del todo Después de su anotación Agregando Que la mejor manera De defender El resultado Es anotando Un segundo gol Tsubasa Está de acuerdo Y avanza de nuevo Al medio campo Los elefantes Atacan nuevamente Mandando un balón Al área Pero Izawa Se impone En un 2 contra 1 Y rechaza El rebote Lo toma Matsuyama E inmediatamente Hace un pase Buscando a Tsubasa El balón Llega al 10 japonés En la mitad de la cancha Comenzando nuevamente El contraataque nipón Pero los hermanos Konsawad Ya esperan Para detenerlo Chana sale primero Y se barre sobre el japonés Pero Tsubasa Hábilmente lo esquiva Con un salto Y continúa su marcha El siguiente Es Akong Y Tsubasa Se inventa un autopase Y deja viendo visiones Al tailandés Finalmente Farhan Se barre a la desesperada Sobre el 10 nipón Pero Tsubasa Salta Y se impulsa Con el pie de Farhan Evadiéndolo totalmente Sin embargo Como si supiera Lo que haría Tsubasa Bunark Ya lo espera en el aire Y conecta una fuerte patada Sobre el balón Con toda la intención De golpear a Tsubasa El poder de la patada Es tan terrible Que arroja varios metros Atrás al japonés Tsubasa cae al suelo Y el balón Lo recuperan los Konsawad En vez de ayudarlo Bunark Se mofa de Tsubasa Mientras este Permanece en el suelo Sin aire Pese a que el 10 No se levanta Tailandia Organiza el contraataque Cosa que no es Del agrado De los nipones Quienes piden Detener las acciones Y lanzar el balón Hacia afuera Sin embargo No parece que los tres hermanos Piensen actuar deportivamente Y rompen el medio campo japonés Con una serie de rápidos Pases aéreos El tridente Sigue avanzando Y ya están en los lineros Del área De pronto Los tres se acercan al balón Y antes de que la saga japonesa Llegue Chana eleva el balón Y utiliza las piernas De sus hermanos Para impulsarse Es similar al fútbol aéreo De los Tachibana Pero con un poder de salto Más potente Chana vuela por el cielo de Tokio Y remata violentamente Morisaki no reacciona Y el balón está en el fondo Gol de Tailandia Golazo de los elefantes De guerra Que deja silenciado Al estadio nacional A los 10 minutos De la primera mitad Tailandia logra anotar Tras una combinación Espléndida De los hermanos Konsawad Un adolorido Tsubasa Se pone de pie Y grita Que el partido No ha hecho más Que comenzar Y hay tiempo de sobra Para tomar la ventaja De nuevo Prontamente Los jugadores japoneses Se acercan a Tsubasa Para verificar Que esté bien Cosa que el capitán Confirma Los Konsawad Miran desafiantes A los samuráis Asegurando Que sus combinaciones No se limitan A las ya mostradas Japón Reanuda las acciones Con el saque del medio Pero inmediatamente Chana le roba el balón A Izawa Y comienza de nueva cuenta El ataque tailandés Tsubasa ya lo espera Pero el balonazo Recibido en su estómago Aún causa estragos En el japonés Chana busca el duelo directo Pero detrás Aparece Bunar Quien le pide la bola El 9 Toca para su capitán Quien no lo piensa dos veces Y dispara nuevamente Directo al estómago De Tsubasa Tal y como su entrenador Le indicó La manera más rápida De derrotar a Japón Es aplastar primero A Tsubasa Ozone El rebote Lo vuelve a tomar Bunar Quien sin contemplaciones Apunta esta vez Al rostro de un Tsubasa Totalmente vulnerable ¡Muere Tsubasa! Grita el tailandés Bunar dispara directo A la cara del japonés Quien se lanza Hacia un costado Y logra esquivar A duras penas El misil del defensor Parece que el balón Se escapa por la línea final Pero dos de los con Zawat No piensan dejar escapar Esta oportunidad Sakon impulsa a Chana Con una patada Quien vuela cercano al césped Y logra centrar la bola Farán se eleva Para rematar de chilena Pero Misugi aparece Y se dispone a bloquearlo Sin embargo El tailandés no patea Y simplemente la eleva Sobre Jung Para la llegada de Sakon Quien remata de palomita Gol de Tailandia Tras otra combinación Acrobática De los hermanos con Zawat Los elefantes de guerra Perforan nuevamente La portería japonesa Y dan vuelta al marcador En el Nacional de Tokio Inmediatamente Todos van a celebrar El gol con los hermanos Y el capitán tailandés Le grita a todo Japón Que tal y como lo ven Ese es su poderío ofensivo Piensan aplastarlos En su propia casa Y avanzar de ronda Se cumplen 25 minutos De la primera mitad Y Tailandia Sigue dominando el encuentro Balón elevado Y Chana se eleva Una vez más Para rematar Y Sawa y Río Saltan buscando Bloquear el disparo Pero Chana no remata Y la deja pasar Para Sakon Quien aparece por detrás El 9 dispara Como si rematara Ante la red De Sepak Takrau Y el balón Perfora el arco Otro gol de Tailandia Cayó el tercero Para los elefantes Una combinación propia Del deporte asiático Abre la puerta Para que Tailandia Aumente la diferencia A dos goles Japón Está al borde De la lona Las combinaciones acrobáticas De los hermanos Konsawad Están destruyendo A la defensa japonesa El público No se lo cree Japón Está cayendo Tres goles a uno Y no se ve Por donde la selección Pueda reaccionar Sin duda alguna La defensa Está vulnerable Desde la partida De Jito y Soda El entrenador De Tailandia Observa como Tsubasa Aún no se recupera De los balonazos Que recibió de Bunark El as de Japón Está dolido Por lo que considera Que el partido Ya está ganado Y decide irse a fumar Al vestidor Antes de irse Le dice a su auxiliar Sus instrucciones Antes de que finalice La primera mitad Dos tantos más Yéndose al descanso Con cinco goles a favor El segundo tiempo Sería mero trámite Para ellos Tailandia Está destrozando a Japón Humillándolo Ante su propio público No se reservan nada Esa es la verdadera Fuerza tailandesa En varios sectores Del estadio Se encuentran Algunas selecciones Que ya ganaron Sus respectivos grupos Por ejemplo La selección de China Ganadora del grupo A Corea del Sur Quienes vencieron En el grupo B Liderados por su capitán Lee Yong-Yuen El tigre de Asia Futbolista Que milita en el Stuttgart De la Bundesliga Los surcoreanos Realmente están disfrutando Del encuentro Pues su eterno rival Está siendo eliminado En la primera ronda En el estadio También se encuentran Algunos miembros De la familia real De Arabia Incluido el príncipe Saudí Uno de sus súbditos Asegura Que será Tailandia Quien avance de ronda Pero el príncipe No está tan seguro De eso Pues sabe Que cualquier cosa Puede suceder En el fútbol Además Asegura Que Tsubasa Osora No es la clase De hombre Que se da por vencido Tan fácilmente El capitán japonés Aún adolorido Por los golpes En su estómago Continúa pidiendo El balón Sugiriendo Que todos Se centren en la defensa Y le dejen El ataque a él Matsuyama Concuerda con su capitán Ya no pueden Apegarse a la estrategia De Gamo Deben centrarse En defender Y dejarle el ataque A Tsubasa No hay más remedio Tsubasa Tendrá que jugar Como lobo solitario De nueva cuenta El partido continúa Pero nuevamente Tailandia Recupera el espíritu La situación Es desesperante Para Wakashimazo Quien se siente impotente Al no poder hacer nada Para ayudar a su país En un pasillo Cercano a los vestidores El entrenador tailandés Se encuentra pensando En voz alta Creía que sería Un partido más cerrado Tomando en cuenta Que Japón Jugaba en casa Pero lo ocurrido La bola Isawa y Sano Van a la presión Pero Sano no llega Y Farhan Logra centrarla Para su hermano El balón Viaja a los linderos Del área Chana se apoya En uno de sus compañeros Y salta buscando el remate Takasugi salta Impulsándose En Ishizaki Con intenciones De aplastar Al pequeño tailandés Por lo que Chana no dispara Y hace un pase En el aire Para Sakon El tailandés Prepara el remate Pero Kishida Consciente De que está Reemplazando En la lateral A Soda Se juega la vida Y se lanza De cabeza Para bloquear El disparo Kishida Logra despejar Pero recibe Una patada De Sakon En el rostro Matsuyama Reacciona al rebote Y logra alejar El peligro Tsubasa Recibe la bola Conduce Y burla A dos jugadores Tailandeses Un tercer jugador Se barre Y contacta Fuertemente Al japonés Sin embargo Tsubasa No cae No puede permitir Que se pierda El factor sorpresa El árbitro Da ley de la ventaja Y Tsubasa Ya está frente Al arco Para disparar Sin embargo Bunark Aparece de nuevo Dispuesto A frenar Al as japonés Tsubasa No duda Y dispara El drive shot Con la marca encima Bunark Recibe directamente En su estómago El poderoso disparo De Tsubasa Arrojándolo Algunos metros Hacia atrás Sin embargo Bunark Ya está acostumbrado A este tipo De impactos Es un luchador De primera categoría Su abdomen Ha resistido Eso y más El balón Rebota en Bunark Y sale despedido Ambos Saltan a la disputa En el aire Y es Tsubasa Quien gana el duelo Aéreo Ante el defensor Sin embargo Tanto Tsubasa Como Bunark Comienzan a sangrar Después del choque Llevándose el japonés La peor parte Tsubasa Cae totalmente inconsciente Y Bunark De una forma Muy bizarra Le dice Que esa ha sido La conclusión Perfecta Para su duelo La fortaleza Y el ímpetu De Bunark Son de temer Tanta es la proyección Y potencial Del tailandés Que meses atrás Firmó un contrato Con el Atlético De Madrid Por lo que Se integraría A las filas Del club Del club Colchonero La próxima temporada El tailandés Toma el balón E inicia de nueva cuenta El ataque de los elefantes Pese a que hay dos jugadores De Japón heridos De gravedad El partido No se detiene Farhan toma la bola Y encabeza Un nuevo ataque De Tailandia Wakashimazu No soporta más Se levanta de su asiento Y les grita A sus ex compañeros Que defiendan A como dé lugar Pues si reciben Un gol más Sería casi imposible Revertir el marcador Fue un impulso Del guardameta Del Flugels Quien es reconocido Por aquel sector De la grada Aún sangrando Kishida logra incorporarse Sabe que no tiene Otra opción Más que defender Tailandia avanza Cerca de la frontal Del área Pero Japón Resiste con fiereza Sin embargo Bunark se agrega Al ataque Y pide la bola Farhan la toca Para su capitán Quien la engancha Con potencia Y revienta Una vez más El arco nipón Gol de Tailandia Morisaki No reacciona Al poderoso disparo De Bunark Y Tailandia Anota de nuevo Aún sangrando El capitán Tailandés Se las arregló Para marcar El cuarto tanto De los elefantes Asegurando Que nadie En el terreno De juego Será capaz De vencerlo 4 a 1 Japón se cae A pedazos No reaccionan No hay nadie Que pegue un grito De autoridad Y despierte Al seleccionado Samurai Y para complicar Aún más las cosas Tsubasa Fue retirado En camilla Directo A los vestidores Mientras que Kishida También fue retirado Del campo Para vendar su herida Por lo que La selección Juega ahora Con nueve hombres Esto es aprovechado Por Tailandia Quien no se cansa De atacar Y busca Un quinto tanto Ante tal situación Wakashimasu Recuerda las palabras De Katagiri Aún pertenecía A la selección El karateka Comienza a correr Portando en su mano Un par de guantes Pese al resultado Pese al resultado Gamu No reacciona Esto es mi culpa Piensa el entrenador Nunca esperé Que Tailandia Fuese así de fuerte Quería construir Un equipo Para el mundial juvenil Pero subestimé Completamente El nivel asiático Es muy probable Que con aquellos siete Japón hubiese pasado Sin problemas La primera ronda Pero me equivoqué Se mortifica El entrenador Nippon El partido Aún no ha acabado Gamu Le dice una voz Eres su guía Fuera de la cancha No puedes rendirte En el arco nippon Morisaki Se responsabiliza Por los cuatro goles Que recibió Según el arquero Esas cuatro anotaciones Demuestran Que no es capaz De reemplazar A Genso O a Ken Pero aun así Es Morisaki Quien da un grito A sus compañeros Para que reaccionen Diciendo que el partido Aún no se ha acabado Y deben resistir Hasta que Tsubasa vuelva Días antes De que la primera ronda Comenzara Morisaki Se mantuvo entrenando Hasta tarde Siendo Tsubasa El que se quedaba Junto a él Disparando una y otra vez Quizá No sea tan bueno Como los otros dos Pero debe demostrar Al menos Que es mejor Que el resto De los porteros De su generación Morisaki Se arma de valor Y desafía A la artillería tailandesa Mientras tanto En la enfermería Del estadio Una voz comienza A despertar a Tsubasa Levántate Tsubasa ¿Cuánto tiempo Piensas seguir durmiendo? Esa voz No puede ser otro Es Wakabayashi Tsubasa Incrédulo Le pregunta ¿Qué hace ahí? Genzo le responde Que no recorrió Todo el camino Desde Alemania Hasta Japón Solo para ser Un espectador más Porta la bandera japonesa En su pecho Está claro Que va a salir al campo Y luchará junto a él Tsubasa Aún desconcertado Se pregunta Si acaso Es una ilusión Pues lo último Que habían sabido De él Era que estaba Lesionado de sus manos Sin embargo Wakabayashi Le grita Que reaccione rápido Si quieren ir Al mundial juvenil Y ganarlo No pueden perder Ese partido Hace años Hicieron una promesa Con Tsubasa En el ataque Y Genzo En el arco Podrían cambiar Radicalmente El fútbol japonés Cierto o no Tsubasa Grita el guardameta Tsubasa reacciona Y se reincorpora Rápidamente Está decidido Ambos Ingresarán al campo Y buscarán detener La declive japonesa En el terreno de juego Japón Continúa defendiendo Como puede Tan solo lograron Detener la hemorragia De Kishida Regresó al campo Y ahora Misugi Ha adelantado La línea defensiva Formando junto a Matsuyama Una línea de 5 Además Morisaki Comenzó a ordenar De una mejor forma A la saga japonesa Y de cierta manera Han conseguido Bajar las revoluciones De los tailandeses Los elefantes Saben que no pueden Dejar con vida A Japón Para la segunda mitad Por lo que Se lanzan una vez más Al ataque Balón alto Para Chana Quien remata Una vez más De chilena Pero Morisaki Logra reaccionar Y rechaza el disparo Su impulso fue tanto Que termina estrellándose Con el palo El rebote Va justo a la posición De Bunark Quien remata De primera intención Morisaki Vuela y detiene Firmemente la bola Esta vez Sin dar rebote Pero la inercia Del vuelo Del cancerbero Hace que se estrelle Nuevamente Con el poste Golpeándose Esta ocasión Su hombro derecho La saga Inmediatamente Se acerca a Morisaki Para cerciorarse De que esté bien Pero el guardameta Con una gran sonrisa Grita que no hay problema Pues para un portero El poste También es un amigo Buena parada Morisaki Se escucha en el terreno De juego Eres el super tenaz Portero japonés Es Genso Quien junto a Tsubasa Ya está en el terreno De juego Dispuesto a ingresar Quien hablaba a Gammo No era otro Que Mikami Quien le dice Que Genso Está registrado Por lo que perfectamente Puede jugar El resto del partido Mientras Wakashimazu Corría para llegar Al terreno De juego Observó que Genso Ya estaba listo Para ingresar Morisaki Reanuda las acciones Mandando el balón A Izawa Pero el 8 Aún estaba distraído Por la repentina Aparición de Wakabayashi Y Chana Intercepta la bola Ante esto A Izawa No le queda otra opción Y comete falta Un error de sincronización Les concede Un tiro libre A los elefantes Muy cerca del área Sin embargo El partido se detiene Y esto es aprovechado Por Japón Para reincorporar A Tsubasa Bunark Observa Como el japonés Ha ido a por más Pero su mirada Cambia Cuando ve que Habrá cambio En la cabaña japonesa Abandona El número 1 Morisaki Y su lugar Lo toma Con el número 22 El superportero japonés Genso Wakabayashi Pese a que demostró Gallardía Y coraje Morisaki Se había lastimado El hombro derecho Al momento de chocar Con el postre Y quien toma La responsabilidad Bajo el arco Es Wakabayashi A los 35 minutos De la primera mitad Dos de los grandes líderes De la generación dorada Entran al campo El capitán surcoreano Les comenta A sus compañeros Que estaba seguro De que Genso Seguía lesionado De sus manos Pues llevaba Más de dos meses Inactivo en su club En ese instante El entrenador tailandés Llega corriendo A su banco Solo para comprobar Que tal y como lo temía Wakabayashi Ya había ingresado Un año atrás Se había formado Como director técnico En Alemania Y había sido testigo Del talento del japonés En las gradas Kumi comenta Kumi comenta Que días atrás Había visitado A una persona Que leía el tarot Y esta le había dicho Que Japón Se enfrentaría A una gran adversidad Pero que dos ángeles salvadores Llegarían del extranjero Para rescatar al equipo Con Tsubasa Llegando desde Brasil Y Wakabayashi Llegando desde Alemania Era muy probable Que el flujo del partido Poco a poco Se inclinara para Japón Sin embargo La predicción De aquella persona Que Kumi visitó Había sido malinterpretada Respecto a Tsubasa Pues minutos atrás Otra persona Había aterrizado En el aeropuerto de Tokio El avión se retrasó Y ahora Iba a contrarreloj Hacia el estadio Tiro libre Oportunidad manifiesta De gol para Tailandia Genso decide No pedir barrera Sabe que esto Es un juego psicológico Si puede detener El disparo Aún sin barrera Les bajaría En gran manera La moral a los tailandeses Sin embargo Gamo sabe Que algo no cuadra Con el regreso de Genso Y le pregunta A Mikami Sobre su lesión Mikami le responde Que a decir verdad La lesión de Wakabayashi Aún no estaba Totalmente curada Y antes de salir A la cancha Tuvo que inyectarse Analgésicos Para disminuir el dolor En esas circunstancias Podía rechazar Los disparos Pero no atraparlos Los tailandeses Saben de la situación Del guardameta Pues previo al partido Contra Japón Su entrenador Les había hecho saber De su lesión Bunark Se acerca a los Konsawato Al parecer Tienen algo planeado Silva el árbitro Y los tres hermanos Corren al mismo tiempo Pero no importa Quien dispare Si es un tiro Fuera del área Es casi seguro Que Genso lo detendrá Chana solo amaga Sakon hace lo mismo Farang tampoco dispara Ninguno de ellos tira Quien disparará Será Bunark Pero el capitán No dispara Y simplemente la eleva Para los hermanos Konsawato No hay fuera de lugar Una jugada prefabricada Para poder dispararle A Wakabayashi Dentro del área El tridente Salta buscando el remate Pero Wakabayashi Sale a tiempo Y logra rechazar Con ambos puños Arrollando a los hermanos Genso le grita A sus compañeros Que le dejen la defensa A él Y se encarguen De anotar Por lo menos Un gol En los cinco minutos Restantes El rebote Lo toma Subasa Y tal como predijo Kumi Parece ser que El partido se inclina Para la selección japonesa Subasa arranca Desde su propio campo E inmediatamente Es presionado Por Bunark El tailandés Saca provecho De su físico Y choca a Subasa El japonés Pierde el balance Pero no cae Y logra hacer un pase Por debajo de las piernas De Bunark El balón Lo toma Sano Y Subasa Rápidamente se desmarca Pero el intento De pared de Sano Es cortado por Farang Inmediatamente Toda la armada Tailandesa Avanza hacia el arco nipón La persona Que aterrizó Minutos atrás Escucha como Japón Sufre de nuevo Ante las embestidas De Tailandia Por la radio del taxi Que lo transporta Al estadio El cual Se encuentra En un embotellamiento Debido a unas obras Cercanas al estadio Esta persona Se harta Y grita Que ya ha sido suficiente Correrá Desde donde está Hacia el estadio Japón Está en crisis Y Subasa Necesita un compañero Es el único Que puede ayudarlo Sin embargo Al llegar al estadio Un par de guardias De seguridad Le niegan la entrada Pues no creen Que realmente Tenga autorización Suéltenlo por favor Grita una voz Es Katagiri Quien les dice Que realmente Es un jugador De la selección El as bajo la manga De Gamo El directivo Le arroja la camiseta Con el dorsal Número 20 A este jugador Y le dice Que se cambie rápido Y vaya al campo Tailandia Busca insistentemente El quinto gol Y Sakon Saca un disparo cruzado Desde los linderos Del área Pero Wakabayashi Vuele y rechaza El esférico Sin embargo El rebote Ya lo espera Chad en el aire Y dispara Pese al intento De bloqueo de Río Wakabayashi Reacciona una vez más Y repele el cañonazo El dolor Poco a poco Regresa A las manos Del guardameta No es normal Que dé tanto rebote Cosa que es notada No solo por Wakashimazu También Por el entrenador Tailandés El balón Sigue en juego Y ahora es Farán Quien salta Por el esférico Genzo salta Buscando tapar el disparo Pero el tailandés Eleva la bola Suavemente Por encima de Genzo Wakabayashi reacciona Y gira en el aire Para despejar la bola Gran jugada A la defensiva Del superportero japonés En ese instante El entrenador De Tailandia Les grita a sus jugadores Que Genzo No está bien De sus muñecas Por lo que solo Puede rechazar Con los puños Les indica a sus jugadores Que tiren sin descanso Y aprovechen Cualquier rebote Monark obedece Y dispara De larga distancia El tridente Ya corre Para tomar cualquier rebote Pero Genzo De manera perfecta Logra asestarle Un puñetazo al balón Direccionándolo Lejos de los Konzawad El balón Se escapa Por la línea de banda Y Japón Se salva una vez más El esférico Es tomado Por una persona desconocida Al menos Para la mayoría Es un seleccionado japonés El príncipe del sol Ha regresado a casa Es como un sueño Para el jugador del Inter Está vistiendo La camiseta japonesa En el estadio nacional De los presentes Solo Gambo Es el que lo reconoce Él es Shingo Aoi Y por fin Ha llegado Ninguno de los jugadores De la selección Reconoce el nombre De Shingo Cosa que toma Por sorpresa Al 20 japonés Pues pensaba Que todos Estaban esperándolo Gambo Le reclama a Shingo El por qué Se demoró tanto En llegar A lo que Shingo Le responde Que su vuelo Se retrasó Y tuvo problemas En el camino Inmediatamente Gambo Pide un cambio Y quien saldrá Será sano Shingo Le pregunta a Gambo En qué posición jugará A lo que el míster Le responde Que ya queda Muy poco tiempo Así que le permite Jugar en donde Se le plazca Y como castigo Por llegar tarde Le ordena Anotar un gol Abandona el terreno De juego sano E ingresa Con el dorsal Número 20 Shingo Aoi Nombre desconocido Para el público E incluso Para el sonido local Pero está registrado Para esta primera ronda Lágrimas Comienzan a escurrirse De los ojos de Aoi No es una ilusión Está compartiendo Cancha Con el mismísimo Tsubasa Osora Tailandia Reanuda el juego Con el saque de banda Pero como si De un rayo Se tratase Shingo intercepta El balón A máxima velocidad Sin embargo Aoi es encerrado Por cuatro jugadores Tailandeses Parece que no tiene salida Pero el japonés Se inventa una Como si de una explosión Del monte Fuji Se tratara Aoi eleva El balón Da media vuelta Y escapa sin problemas Del apuro Tsingo Aoi 17 años Jugador perteneciente Al Inter de Milán De la Serie A El 20 Avanza con decisión Y tres compañeros Ya se mueven Pidiendo el balón Sin embargo El primer pase Que Tsingo Quiere hacer En su debut Con la selección No es para ninguno De ellos Tsingo manda Un pase largo Es una raya Que atraviesa A lo ancho El balón Es para Tsubasa E inmediatamente Tsingo arranca El 10 Recibe el esférico Pero Bunark Ya va a la presión Tsubasa Se percata del movimiento Del que llama Número 12 De Nakajara Y se deshace del balón Antes de que Bunark Llegue Parece ser que el pase Es a tierra de nadie Pero con una velocidad Endemoniada Tsingo atravesó Todo el campo Y se acerca Peligrosamente al balón Es una larguísima pared Entre Tsubasa y Tsingo Que deja solo al 20 En el área tailandesa Tsingo acelera a fondo Tiene que anotar Sí o sí El japonés La prende de volea Con la derecha Y perfora el arco tailandés Gol, 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 gol Gol de Japón Bolazo de los samuráis Golazo de Tsingo Aoi Tras un excepcional Pase de Tsubasa Una jugada increíble Que deja boquiabierto A propios y a extraños La velocidad de Tsingo Era tanta Que tropieza Y termina en el fondo del arco Pero eso es lo de menos Acaba de anotar Su primer gol Con la selección A pase de aquel Que lo inspiró 4 a 2 El gol de Tsingo Le da vida a Japón Para afrontar La parte complementaria Hay partido en el nacional El árbitro Hace sonar su silbato Y el primer tiempo Finaliza con los elefantes De guerra Ganando 4 goles a 2 Pero sin duda alguna El momento anímico Es para Japón Gamo lo sabe Este gol Puede ser clave Para llevarse la victoria Y avanzar de ronda Sanae le dice a Kumi Que quizá este chico Que llegó Sea el otro ángel Que habían predicho Que llegaría del extranjero Para salvar a Japón Hermanos Konzawad Mejor conocidos En Latinoamérica Como los hermanos Gwon O los hermanos del centauro Son las principales armas En el ataque De la selección tailandesa Pero más allá De ser los enemigos De turno Durante la primera ronda De las eliminatorias asiáticas Complicándoles la vida A la selección japonesa Este tridente tailandés Oculta un trasfondo Más profundo Que no fue mostrado En el anime Capital tailandesa Bangkok El tercer hijo De la familia Konzawad Acaba de llegar al mundo Tosak El padre de esta familia Sostiene orgulloso A su tercer retoño Ahora con tres hijos Podría formar En el futuro A su equipo De Sepak Takrau Farang Sakon Y Chana Los tres Comenzaron Desde muy temprana edad A practicar El deporte nativo Del sudeste de Asia Después de algunos años El tridente Konzawad Comenzó a dominar Los torneos nacionales Liderados por su padre El famoso formador De jugadores De este deporte Los Konzawad Reinaron en el Sepak Takrau Durante años No había equipo Que les hiciera frente Era el tridente Más fuerte del país Pese a que habían conseguido Una nueva victoria En el torneo nacional El semblante de Farang No reflejaba alegría Cosa que sus hermanos notaron Por lo que enseguida Le preguntaron El motivo De su apatía Más tarde Farang les reveló Que ese torneo Había sido el último Para él Pues dejaría de practicar El Sepak Takrau Para dedicarse al fútbol Aún no lo había hablado Con su padre Pero la decisión Ya estaba tomada Ningún rival Podía hacerles frente En su categoría Incluso Si se mantenían jugando Podrían llegar A ganar La Copa de los Reyes Un campeonato mundial De Sepak Takrau Sin embargo Solo algunas naciones En todo el mundo Practicaban ese deporte Y solo era relevante En los juegos asiáticos No así El fútbol Que celebraba una fiesta Cada cuatro años En una justa mundialista Reunía a las mejores selecciones Del planeta Quienes plagadas de estrellas Buscaban un solo objetivo Ganar la Copa del Mundo Y ese era el sueño De Farang Sabía que sería Mucho más difícil Que ganar un mundial De Sepak Takrau Pero estaba listo Para perseguir ese sueño Había iniciado En el Sepak Takrau Debido a su padre Pero realmente Prefería el fútbol Mientras Farang Practicaba Frente a una pared Sus hermanos Se acercaron a él Para decirle Que ellos También dejarían El Sepak Takrau Y se dedicarían Al fútbol Pues no querían Formar un tridente Con alguien más Que su hermano mayor Habían decidido Seguirlo Ayudarlo a realizar Su sueño Y convertirse En los mejores del mundo Poco después Farang confrontó A su padre Y pidió su autorización Para dedicarse Al fútbol Pero éste Se negó Eran los mejores En Tailandia Y muy pronto Se convertirían En los mejores del mundo Sin embargo Los hermanos Le respondieron Que querían ser Los mejores A nivel mundial Pero no en el Sepak Takrau Sino en fútbol Tosak Aún negándose Les dijo Que eso era imposible Pues Tailandia No llegaría jamás A ser el mejor del mundo Ni siquiera El mejor de Asia Los hermanos Persistieron Pues ese era su sueño Finalmente Su padre accedió Con una condición Si lograban Clasificar a Tailandia Al próximo mundial Sub-20 Permitiría Que se dedicaran Completamente Al fútbol De lo contrario Regresarían Al Sepak Takrau Los hermanos Estuvieron de acuerdo E iniciaron su camino En el fútbol Sin embargo Su inicio No fue del todo sencillo Pues tuvieron Que soportar Las fuertes entradas Del defensor Bunark Eran buenos Manejando el balón Pero muy débiles En jugadas De contacto físico Era obvio En el Sepak Takrau No existía El contacto físico Pero eso No los iba a hacer Renunciar a su sueño Al final de cada Entrenamiento Los Konsawat Y Bunark Se quedaban entrenando Hasta tarde Con mucho ímpetu El entrenador Saman Había observado El fútbol Tailandés Muchos años Pero por primera vez En mucho tiempo Tailandia Tailandia Tenía un equipo Prometedor Quizá Esos cuatro Podrían llevar El fútbol Tailandés Hacia otro nivel Aquel día Al finalizar su entrenamiento Los hermanos Le preguntaron Al capitán Por qué había dejado El Muay Thai Para dedicarse Al fútbol Él les respondió Que la cancha De fútbol Era más grande Que un ring De pelea Había alcanzado Su sueño Convirtiéndose En campeón Nacional De Muay Thai Pero eso Solo significaba Ser el mejor En Tailandia Y quizá En algún sector De Asia Sin embargo El fútbol Era diferente En este deporte Había una posibilidad Real De ser el mejor Del mundo Y ser reconocido A nivel internacional Esto provocó La risa En los hermanos Con Zawad Pues había Mucha similitud Entre ellos Y el defensor Habían iniciado Su camino En el fútbol Para ser reconocidos Mundialmente Y perseguir Su sueño De ser los mejores Del mundo Tan solo Se escucha El silbatazo Del colegiado El entrenador De Tailandia Le dice A su asistente Que reúna Rápidamente A los jugadores Pues le urge Hablar con ellos Por otra parte Shingo Le pide a Agamo Quedarse en el campo Pues no había tenido Oportunidad De calentar Gamo accede Y Shingo Se queda En el terreno De juego Es optimista Sabe que aún Hay oportunidad De darle vuelta Al marcador Y les grita A todos En el estadio Que el espectáculo De Shingo A hoy Va a comenzar En el vestidor Tailandés El entrenador Les indica A sus jugadores Que deben tener cuidado Con el aún desconocido Número 20 Asimismo Les advierte Que no subestimen A Wakabayashi Incluso Si solo puede Permitirse Rechazar con los puños Las indicaciones Del entrenador Son directas Saldrán Con una formación Defensiva Durante la parte Complementaria Con el objetivo De mantener la ventaja Indicándoles A los consahuat Que olviden El ataque Y se centren En labores defensivas Es simple Defender con la posesión Y dejar que el tiempo Transcurra Ante esto Unark se niega No piensa adoptar Una postura defensiva Pues ese No es su estilo Su fútbol Se basa en aplastar A su rival Quien quiera que sea Sin ninguna excepción Ese es el fútbol Tailandés Sus compañeros Le dan la razón Le piden A su entrenador Que confíe en ellos Y les permita Continuar atacando Por otra parte En el vestidor Japonés Todos se sorprenden Al saber que Shingo Es un jugador Que juega En la categoría Primavera Del Inter de Milán Tsubasa Lo llamó Número 12 Del Nakahara Ya que lo recordaba De aquel partido Amistoso Previo al inicio Del tercer torneo De secundarias El día que Tsubasa Partió rumbo a Brasil Shingo Fue a despedirse De él Y durante su encuentro Tuvo el extraño Presentimiento De que algún día Jugarían juntos En la selección Gamo Da las últimas Indicaciones Y Tsubasa Las últimas palabras De aliento Tres goles Tres goles Serán suficientes Para remontar El marcador Y avanzar de ronda Al regresar Al terreno De juego Ambas selecciones Notan que el público Está demasiado animado Para hacer solo El medio tiempo El motivo De esta algarabía Son las acrobacias De Shingo Quien permaneció En la cancha Durante todo el entretiempo Haciendo muestra De su habilidad Para dominar El esférico Culminando el espectáculo Con una bella Robeschiata En poco tiempo Aoi se ganó El cariño De la afición Prometiendo Que volvería A anotar En el segundo tiempo Vamos Aoi Le dice Tsubasa Juntos Remontemos esto El árbitro Silva Y la segunda parte Del partido decisivo Del grupo D Da inicio Con el saque De Japón Tan solo Tsubasa Le da la bola Aoi Se lanza al frente Yendo directamente A enfrentar Al capitán tailandés Escuchó todo Por la radio Sabe que es el líder De los elefantes de guerra Debe derrotarlo Primero a él Parece algo ridículo Pensar que podrá superarlo Pues ni siquiera Tsubasa Pudo vencerlo En la primera parte Sin embargo Aoi no duda Y se lanza con todo A enfrentar al tailandés Quien lo espera Dispuesto a aplastarlo Tras su derrota A manos de Gentile Y la Juventus Shingo estuvo trabajando En una nueva técnica Para vencer al italiano Sin embargo Piensa usarla antes Frente a Bunark Shingo realiza La chocaku feint O finta en ángulo recto Y deja paralizado Al cuatro tailandés En un duelo directo El poderoso Bunark Había sido superado Por el pequeño Shingo Sin embargo Al japonés Se le había olvidado Lo más importante El balón Había superado Con éxito a Bunark Pero le había dejado El esférico Sorimachi Atento a la jugada Corre hacia el balón Tratando de mantener vivo El ataque japonés Sin embargo El tailandés reacciona Y logra despejar Pero Tsubasa Se anticipa al despeje E intercepta la bola En el aire El japonés Desciende Y le grita a Bunark Que su duelo Aún no ha acabado Si Aoi Ha hecho muestra De su estilo italiano Él comenzará A derrochar magia brasileña Tsubasa gira Y eleva el balón Por encima del tailandés Es el giro Santana Movimiento tomado Del ariete carioca Que deja sin reacción Al defensor de Tailandia Sin embargo Bunark no se da por vencido Y busca frenar a Tsubasa A como dé lugar Avienta el manotazo Pero Tsubasa logra esquivarlo Con gran agilidad Bajando su centro de gravedad Gira Y se impulsa para rematar Tsubasa dispara de chilena Y Aoi En caso de que Bunark Lograra detener a Tsubasa También saltó a por el esférico Ambos rematan Un twin shot aéreo Y el balón entra Gol de Japón Golazo Golazo de Tsubasa Y Aoi Que acerca a los samuráis En el marcador Uno menos Faltan dos La remontada Cada vez está más cerca Efecto inmediato Del príncipe del sol Su ingreso Ha inclinado la balanza Totalmente para Japón Tanto Shingo Como Wakabayashi Han cambiado drásticamente El rumbo del partido No cabe duda De que ellos Son los dos ángeles Salvadores de Japón Tsubasa está brillando de nuevo Quizá No sea la Golden Kombi Pero la presencia de Aoi Ha hecho que el futbolista Del Sao Paulo mejore El partido continúa Y Japón Sigue atacando La nueva combinación japonesa Una fusión Entre el estilo italiano Y brasileño Se ha apoderado del partido Y son los samuráis Quienes marcan El ritmo del juego El haber sido superado Hasta en dos ocasiones Por esta combinación Ha hecho que Bunark Pierda el control De la saga Y desesperadamente Se abalanza sobre Aoi Sin embargo El 20 evita el enfrentamiento Y hace un pase Buscando a Tsubasa Pero el pase Es cortado por Farhan Quien ha bajado Junto a sus hermanos Para defender No están obedeciendo Las órdenes del entrenador Planean seguir atacando Pero ahora Lo que más importa Es no recibir otro gol Bunark No ha podido parar A Tsubasa Y a Shingo Pero quizá Con la ayuda De los Konsawad Puedan ponerle punto final Al partido De una vez por todas Tailandia Se repliega Hasta con 7 jugadores En su propia área En sus planes No está perder este partido Piensan ganar Y demostrar Que son la mejor selección De Asia Ceden la iniciativa A Japón Pero con tanta gente Defendiendo Será más difícil Para Japón Remontar el juego En el área japonesa Genso Habla con Mitsui Le dice Que el trabajo De un íbero No se limita A permanecer Frente a su arco Lo sé Le responde Junto Japón insiste E insiste Sin embargo Sus ataques Se topan Una y otra vez Con la dura defensa Tailandesa Se crean oportunidades De gol Pero no se logra Concretarlas Con las vendas De su cabeza Desatándose Tsubasa observa Una grieta Y ya prepara El tiro con efecto Sin embargo Una vez más Aparece Bunark Para bloquear Cualquier disparo Pero de pronto El 10 Siente la presencia De Mitsui Acercándose A máxima velocidad Tsubasa no dispara Y hace un taco Hacia atrás Para la llegada De Jun Para esta clase De momentos Renació Para luchar nuevamente Al lado de Tsubasa Y llevar a Japón Al mundial juvenil Mitsui dispara Pese al intento De bloqueo De Bunark Pero el balón Va muy alto Es casi seguro Que irá fuera Sin embargo El balón Desciende drásticamente Y se mete Al fondo De las mallas Gol 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 De Japón Vamos Falta menos No era un tiro cualquiera Era el mismo Drive shot Que Tsubasa Que el príncipe Del campo También ha hecho suyo Golazo de Mitsui 4 a 4 El partido Se empata Yayoi Quien también se encontraba En las gradas Del nacional Es conmovida Hasta las lágrimas Por el gol de Jung Toda la selección Corre a celebrar Con Mitsui Queda mucho partido aún Y solamente falta un gol Tsubasa Cambió repentinamente La jugada Asegurando Que específicamente La voz de Aoi Fue la que lo hizo Percatarse De que Mitsui Venía detrás Por lo que indirectamente Shingo Participó Una vez más En la anotación Samurai La selección De Tailandia Ha recibido Tres goles Sin respuesta Pero todos Aseguran Que las cosas No terminarán así La selección Tiene fe Empate a 4 En el nacional Quedan 15 minutos Y solo les hace falta Un gol Los samuráis Marcan el ritmo De juego Uno más Uno más Se escucha En cada miembro De la selección Sin embargo Tailandia Mantiene su postura Defensiva Un empate Les basta Para salir vivos De Tokio El último cuarto de hora Se diluye Con mayor velocidad Para los japoneses Pero se les hace eterno A los elefantes de guerra Tsubasa cambia de ritmo Deja atrás A tres tailandeses E inmediatamente Hace un pase Buscando a Shingo El 20 recibe la bola En la frontal del área Da media vuelta Y dispara Pero la muralla De Munar Se impone una vez más Y bloquea el disparo El rebote Queda a modo Para que Shingo Contrarremate Pero el tailandés Impone su físico Y despeja el peligro El camino No se abre Para Japón Y ya solo quedan Cinco minutos Farang toma la bola E inmediatamente Encabeza a la armada Tailandesa En busca del gol Que sentencie el partido El entrenador Se resigna Pese a que un empate Es suficiente Ganar los tres partidos De grupo Llenaría de confianza Llenaría de confianza Al equipo Para la segunda ronda El fútbol De Tailandia No se caracteriza Por defender El fútbol Tailandés Es ataque total Saman Desgrita a sus pupilos Que vayan Son libres de atacar Y derribar la muralla Del superportero Un gol Es vital Con un tanto más Amarrarían su pase A la segunda ronda Y con ello Dejarían el Sepak Takrao Para siempre Y se dedicarían Al fútbol Sin embargo La saga japonesa Defiende con vigor Ellos también necesitan Un gol No pueden permitirse Encajar uno más Farhan Hace un pase Para Sakon Pero solo es una pantalla Chana también Deja pasar la bola El pase Inicialmente Fue para Bunark Quien parece Que va a tirar Pero el libero No dispara Sino hace un centro Para Chana Quien vuela impulsado Por sus hermanos Otra jugada aérea Del tridente de Tailandia Que deja solo en el área Al menor de los Konzawad Sin embargo Chana no patea Sino engancha el balón Con ambas piernas Con el objetivo De volar Directamente hacia Genso Y disparar En el último instante Chana patea justo En las narices De Wakabayashi El balón va a entrar Pero con reflejos Sobrenaturales Wakabayashi se lanza Y logra rozar el esférico El balón pega en el poste Y amenaza Con introducirse al arco Pero Shingo llega justo a tiempo Y despeja sobre la línea El balón no entró Japón se salva El acto heroico De Shingo Hace que se estrelle Violentamente con el poste Y cae con su frente Llena de sangre Matsuyama toma el rechace El ingreso de Aoi Fue lo que les permitió Resucitar en el partido Y ahora Es nuevamente Él quien los ha salvado Kishisaki y Kishida Se acercan a Shingo Para asegurarse De que esté bien Pero el 20 Aún sangrando Les grita Que no se preocupen por él Sino por el marcador Pues aún les hace falta un gol E inmediatamente Corre para agregarse al ataque Matsuyama es presionado Por dos jugadores Pero con su estupendo Control de balón Logra evadirlos Y hace un pase buscando a Tsubasa Gritándole que todo está en sus manos Tsubasa recibe Queda poco tiempo Es ahora o nunca El capitán japonés avanza Mientras el árbitro mira su cronómetro Entramos en tiempo de compensación Tailandia espera sin romper filas Pocos minutos los separan de la segunda ronda Tsubasa no va al duelo directo Y hace un pase para Solimachi Quien inmediatamente le devuelve el balón Hermosa pared en tres cuartos de cancha Que abre un espacio para el ataque japonés La defensa de los elefantes está desesperada No importa si tienen que cometer una infracción Que amerite tarjeta roja Deben frenar el avance de los samuráis Tsubasa manda un centro al área Y es golpeado fuertemente por los defensores Sin embargo El pase del 10 Va directo a la posición de Bunark Pero hoy salta Y le gana la posición al zaguero Otra vez el príncipe del sol Llegando justo a tiempo a la cita con el balón La responsabilidad Ya no es de Tsubasa Ahora recae en los hombros de Shingo El 20 la controla Chachai va a la disputa Pero Shingo le hace un sombrerito Lo que provoca que el defensor choque con Bunark Y lo deje fuera de la jugada Shingo solo ante el cancerbero Viene el quinto para los samuráis El japonés dispara por debajo de las piernas de Wacharapón Pero milagrosamente Chana la despeja en la línea Tras ser impulsado por sus hermanos Y el balón no entra Chana termina dentro del arco Pero el esférico no Farana y Sakon Intensamente les gritan a todo Japón Que tal y como lo ven No permitirán que les anoten de nuevo Esto es observado por su padre Quien observa lo mucho que significa el fútbol para sus hijos Motivado por la acción de los Konsawad Bunark grita que será Tailandia quien avance de ronda No Grita Tsubasa El partido aún no se ha acabado Sin perder tiempo Takasugi toma el balón Y se impulsa para realizar el saque de manos El defensor Manda un potente y largo saque buscando a Tsubasa Quien pese a que está marcado Lo supera en velocidad Ya no queda tiempo Debe disparar ya Tsubasa no deja caer el balón Y ejecuta una volea con la marca encima Es un Flying Drive Shot Que vuela libremente en dirección al arco Pero los Konsawad Dispuestos a todo Con tal de evitar la caída de su arco Saltan uno encima del otro Formando una barrera Que bloquee el disparo del japonés Pero lo que parecía un disparo Es un pase Que cambia bruscamente de dirección Es un Flying Drive Pass Que vuela directamente Hacia la posición de Shingo Aún en esas circunstancias Tsubasa confía en él Aoi se posiciona para rematar de chilena Es el quinto Es el pase a la segunda ronda Debe anotar sí o sí Pero Bunark Aparece una vez más Dispuesto a bloquear cualquier disparo del japonés Ante esto Shingo pica su remate contra el césped Pasando entre las piernas del defensor El rebote Supera al guardameta Y el balón está en el fondo Gol de Japón Golazo 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 del Príncipe del Sol Japón anota el quinto tanto Y finalmente da vuelta al marcador Tailandia finalmente sucumbe Ante la insistencia Samurai Toda la selección Corre a celebrar con Aoi Quien aún sangrando Luchó hasta el final Y consiguió anotar el gol de la ventaja Shingo está llorando No solo consiguió el gol de la remontada Y cumplió su sueño de jugar con la generación dorada Tsubasa confió en él hasta el último instante Es el día más feliz de su vida Ryo le dice que el fútbol Es un deporte donde siempre debes confiar en tus compañeros Eso es algo que siempre ha caracterizado a Tsubasa Es esa confianza la que les permite jugar de una mejor manera en cada partido Tsubasa les grita a sus compañeros que lo han conseguido Pero deben mantener la concentración Pues el partido aún no finaliza Queda un minuto de juego Pero ni siquiera Tailandia les arrebatará esta victoria Suena el silbatazo Y el partido finaliza En un dramático partido Japón viene de atrás Y derrota 5 goles a 4 a la selección tailandesa La selección lo grita con júbilo Se levantaron ante la adversidad Y como un fénix renacieron de sus cenizas Para vencer a los elefantes de guerra Quienes abatidos y entre lágrimas Se desploman en el terreno de juego Alegría abunda en el estadio nacional Japón demostró su coraje Y el espíritu samurai se impuso una vez más Pero esto no habría sido posible Sin el retorno de Shingo Aoi al país del sol naciente Quien corre por todo el terreno de juego Agradeciéndole a todos por su apoyo Liderados por Tsubasa La selección tuvo que remar contra corriente En un partido donde la palabra difícil se queda corta Pero lo lograron Japón ha ganado La selección celebra eufóricamente ante su gente Con este resultado Japón llega a 9 unidades Y termina la primera ronda como líder del grupo D Lo que les permite avanzar a la segunda fase De las eliminatorias asiáticas Siendo junto a China Corea del Sur Indonesia Los Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Y Uzbekistán 7 de las 10 selecciones que disputará en la segunda ronda La cual se disputará en el mes de agosto en la capital de Indonesia Los dragones ya esperan con sus dos armas en el ataque Fei Xiang Y Wang Chongming También espera el ejército rojo Quienes depositan toda su confianza en el Tigre de Asia Y también en su delantero estrella Cha In Chong Jugador que milita en el Borussia Mönchengladbach Si logra recuperarse de una lesión en una de sus piernas Antes de que inicie la segunda fase No tendrán problemas en proclamarse campeones de Asia Por otra parte El príncipe saudí Tenía razón Todo puede pasar en el fútbol Y deberán tener cuidado con Japón Si llegan a toparse con ellos Pero precisamente Es eso lo que anhela el miembro de la realeza de Arabia Y capitán de la selección saudí Mark O'Wayran Enfrentarse a Japón Y a su capitán Subasa Osora Por otra parte Los hermanos con Sawat Se lamentan por la derrota En especial Farang Una promesa Es una promesa Ese día tendrían que renunciar al fútbol Bunark rompió en llanto Y en las gradas Los hinchas tailandeses Entre ellos El padre de los con Sawat Procesan aún lo ocurrido en los últimos minutos En los vestidores de Tailandia El entrenador Saman Habla con sus pupilos Está orgulloso de ellos Dieron una primera ronda fantástica Deben levantar su rostro Son jóvenes aún Tienen mucho camino por delante Aunque para algunos Su trayectoria como futbolistas Acaba de terminar De pronto La reunión es interrumpida Por el padre de los con Sawat Quien les dice a sus hijos Que no los obligará A regresar al Sepak Takrau Solamente por esa derrota Si ellos desean dedicarse al fútbol Lo respetará Es todo lo que tiene que decir Lo mencionado por su padre Sorprende a los con Sawat Podrán continuar en el camino del fútbol Al día siguiente Subasa Prepara las maletas Pues ya debe reportarse Con el Sao Paulo en Brasil Esta primera fase Le había dejado un gran aprendizaje No subestimar el fútbol asiático Pues no solo Tailandia Todo el continente Está plagado de fuertes selecciones Deberán tener eso en cuenta Durante la segunda ronda Debe regresar a Brasil Pero volverá Más fuerte la próxima ocasión Así como Subasa El resto de la selección Promete prepararse Con mayor intensidad Y ser más fuertes Para afrontar la segunda fase En el mes de agosto Subasa Se marcha con mucha anticipación Claro está Se va a despedir de Sanae A solas en el aeropuerto La pareja Se despide una vez más Siendo ahora Sanae Quien le hace una promesa A Subasa Ella y el club de animadores Viajarán a Yakarta Y los apoyarán En la segunda ronda En el aeropuerto También se encuentra La selección tailandesa Quienes regresan a casa Después de su derrota Pese a que ya ha pasado un día Bunark Continúa llorando Por la eliminación A manos de los samuráis En ese momento El ruido de una patada Interrumpe a los tailandeses Es un balón El mismo balón Que los konsawat Le enviaron a Subasa Con su mensaje Bunark lo atrapa Y le pide a su guía Que traduzca el mensaje Que tiene escrito Iremos al mundial juvenil Capitán de Japón Subasa Ozora El kamikaze Se despide a la distancia De la selección de Tailandia Fue una auténtica lucha Entre samuráis Y los elefantes de guerra Quienes partían a casa Con la frente en alto Subasa Partió rumbo a Brasil Nuevamente Y mientras tanto Algo ocurre con Hyuga En las costas de Okinawa Japón Logró avanzar A la segunda ronda De las eliminatorias De Asia Tras derrotar 5 goles a 4 A la selección de Tailandia Esto Sin 7 De los mejores jugadores Del equipo Quienes habían sido separados Tras caer Ante el Real Japón Los 7 Fueron separados Del grupo Y tomaron Caminos diferentes Con la indicación De mejorar Y corregir Sus puntos débiles Uno de ellos Kojiro Hyuga Decidió viajar A las costas De Okinawa Allí Escuchó por la radio La hazaña de Japón Y leyó la nota Del partido En el diario local Hyuga Solía recorrer En las playas De Okinawa Cada mañana Compartiendo ruta Con una joven Gracias a los contactos Del entrenador Kira Se le permitió Entrenar Con el equipo De fútbol De una universidad local Centro para Hyuga Quien no remata Sino funge Como poste Y la baja de cabeza Para que uno De sus compañeros Anote Después del partido Contra Tailandia Takeshi Viajó a Okinawa Para ver Cómo se encontraba Hyuga Quien había mejorado Notablemente Su juego Como poste Takeshi Estaba sorprendido De lo mucho Que había progresado Su amigo En poco tiempo Pero Hyuga Le dijo Que no había viajado A Okinawa Solo para corregir Ese aspecto Había viajado A esas tierras Para crear Un nuevo disparo Uno superior Al Neo Tiger Shot Aunque no tenía Del todo claro Cómo lo harían Takeshi Se hospedó Unos días En casa Del entrenador Kira Hablando Continuamente De lo obsesionado Que estaba Kojiro Con el nuevo disparo En la playa Hyuga medita Hace más De tres años Desarrolló En ese mismo lugar Su tiro del tigre Y durante su gira europea Previo al mundial sub 16 Kira le envió Ese balón negro Con el cual Creó El Neo Tiger Shot Su entrenador De la infancia Había influido En la creación De esos disparos Pero cuando llegó A Okinawa Tras ser expulsado De la concentración Kira le dijo Que no tenía Nada más Que enseñarle Si quería desarrollar Un nuevo disparo Debía hacerlo Por cuenta propia Kira Únicamente le dijo Que no fuese impaciente Sería bueno Que vaciara Algunos días Su mente Del fútbol E hiciese otras cosas Pero Hyuga No tiene tiempo Para distraerse Debe volver Lo más pronto posible A la concentración Y derrotar A Río Maíno Ese mismo día Hyuga Fue a practicar A un campo cercano Pensando constantemente Cómo crear Un tiro más poderoso Que el Neo Tiger Shot Mientras entrena Una voz lo interrumpe Es una chica Quien porta consigo Un par de guantes De softball Le dice a Hyuga Que ese no es un terreno Para jugar fútbol Sino para béisbol O softball Había dañado En gran manera El campo Y además Si era un deportista Debía tomar agua O bebidas deportivas No refrescos Embotellados Y como castigo Por haber dañado El campo de juego Se quedaría ahí Para ayudarla a entrenar En un pestañeo Había terminado Como asistente De esta chica En ese momento Hyuga recordó Lo que Kira Le dijo semanas atrás No estaba mal Que dejase el fútbol A un lado E hiciera otras cosas Cuando su padre Aún estaba vivo Solían jugar juntos Tanto fútbol Como béisbol Sería el catcher Y la chica Sería quien lanzara La pitcher Del recién fundado Equipo de softball De la preparatoria IGA Ambos comenzaron A practicar juntos Primero Una bola recta Como el tiro Del águila De Matsuyama Después Una curva Como el tiro De navaja De soda Y posteriormente Un lanzamiento descendiente Como el tiro Con efecto De Tsubasa No tenía remedio Estaba atrapando bolas Pero seguía pensando En fútbol La chica Reconoció a Hyuga Era el chico Con el que se topaba Cada mañana Mientras corría Por la playa Le dice a Kojiro Que por su manera De hablar Ha notado Que no es de Okinawa Ella es hija única Y siempre Había querido Tener a alguien Con quien practicar Algo así Como un hermano mayor Como él En esos momentos La chica Prepara otro lanzamiento Y le grita a Kojiro Que intente atraparlo Es una fuerte bola Que asciende Con violencia Y le arranca el guante De la mano a Hyuga Lo tengo Piensa Kojiro Lo que necesito Para crear mi nuevo tiro Hyuga Toma de los hombros A la chica Diciéndole Que ya tiene la respuesta Para desarrollar Un nuevo disparo La hallé Gracias a ti Dice el tigre Provocando un sentimiento Extraño En el pecho De la lanzadora Al momento de lanzar La chica Golpea levemente Su brazo Con su cadera Dando un efecto De palanca Eliminando El efecto de rotación Del brazo Y añadiendo Una nueva aceleración A la bola Lo que permite Que ascienda Y viaje con mayor velocidad Eso es Repite una vez más Hyuga En ese momento Takeshi Llega al campo E inmediatamente Kojiro le lanza el guante Y le pide Que lo reemplace Pues en ese momento Se irá a las montañas Y desarrollará Su nuevo disparo Había pasado Casi un mes Desde que Hyuga Emprendió su viaje A las montañas Y durante todo ese tiempo Había una persona En la preparatoria Hyuga Que lo extrañaba Maki La chica Que practicó Aquel día Con Kojiro Siente de nueva cuenta Una punzada En su pecho Sus amigas Le preguntan Que es lo que ocurre Con ella Pues no era La primera vez Que sucedía Quizá Tenía relación Con que tendrían Su primer partido De softball Dentro de pocos días Maki Responde Que no sabe Con exactitud Que es Pero lleva días Sintiendo presión En esa zona Inmediatamente Las chicas Le preguntan Si acaso No se está Enamorando de alguien Maki Sonrojada Lo niega totalmente Diciendo Que aquel chico Solo es Aquí Es interrumpida Por sus amigas Quien descubren Que ciertamente Hay un chico Pero Maki Dice que el chico En cuestión Es como su hermano mayor La chica Trata de huir Pero choca Con uno de sus compañeros El cual Deja caer Una revista deportiva Que se encontraba leyendo Un artículo De la revista Llama la atención De Maki Pero su compañero Inmediatamente Se la arrebata Pues no había Terminado de leer La chica Golpea en el rostro A su compañero Diciéndole Que solo se la presta De un momento Era un artículo Que hablaba sobre El milagroso tricampeonato De la academia Toho Liderada por Kojiro Hyuga Esto Toma por sorpresa A Maki Pues no sabía Que era un jugador Así de famoso En Japón Una mañana Mientras Maki Hacía su recorrido Por la playa Vislumbró Una persona Que corría Hacia ella Creyendo Que era Hyuga Sin embargo Era Takeshi Quien también Había salido A correr Esa mañana Maki Pregunta por Hyuga Pues ya había pasado Casi un mes Y no sabía Nada de él Takeshi Le responde Que en ocasiones Bajaba para comprar comida Pero inmediatamente Volvía Por último Maki Le pide a Takeshi Que si lo vuelve a ver Le diga Que el próximo fin de semana Es su primer partido De softball Y le gustaría Que fuese a apoyarla Los días transcurrían Y Maki Quien había conseguido Una fotografía Del delantero Se preguntaba Si acaso Realmente Se estaba enamorando De él En las montañas Hyuga Rodeado de zapatos Y balones destrozados Yace en el suelo Totalmente agotado Kojiro Se albergó En una cabaña Y ha pasado casi 30 días Pateando el balón negro Contra un árbol Cuando logre derribar Ese gigante árbol Con su nuevo disparo Habrá completado Su entrenamiento Y será más fuerte Incluso que un tigre Días después Maki Fue a correr A las montañas Tratando de convencerse De que había ido A correr A ese lugar Únicamente Porque era un buen Entrenamiento Correr en ese tipo De terreno Y según Maki También había ido A ese sitio Para observar El tiro que Hyuga Había desarrollado Gracias a su lanzamiento Cuando Maki Llega a la cabaña Donde Kojiro Se estaba albergando Observa varias botellas De refresco Acumuladas Y en ese instante Observa que Hyuga Se está reincorporando Sus piernas Comienzan a doler Del esfuerzo Pero una vez que inició Ya no puede detenerse Derribará Ese gigante árbol Esa es su pelea Ya ha logrado Hacerle un gran agujero A la corteza del árbol Pero aún Le falta mucho Cuando Maki Lanzó en aquella ocasión Golpeó su brazo Con su cadera Para que la bola Tomara ese efecto Ascendente Para lograr Ese mismo efecto Hyuga Arrastra su pierna Contra el césped Consiguiendo una tensión Similar a la de un arco Y dispara violentamente El balón se eleva Y se incrusta Nuevamente Con el árbol Otra vez Y otra vez Hyuga No parará Hasta que haya destrozado El árbol Por completo El día del partido Finalmente llega Y Maki Con su bola ascendente Cuelga otro cero En la pizarra En la alta De la tercera entrada Iga y Okinan Empatan a cero Maki Es felicitada Por su entrenador Y por todas sus compañeras En tres entradas Ha retirado en orden A las jugadoras De Okinan Quienes lucen preocupadas Por no hallar La manera De conectar El lanzamiento De Maki La pitcher Se ha hecho Una coleta similar A la de Hyuga Siendo su amuleto De buena suerte Para ese partido Maki Voltea hacia la grada Y Takeshi Quien ha asistido Al juego Le señala Que Hyuga Finalmente no asistió Sigue trabajando duro Ella no puede Quedarse atrás Dice para sí Maki Mientras tanto El entrenador Del bachillerato Okinan Les indica A sus jugadoras Despertar Es un equipo novato Deben mostrar su poderío Lo que parecía Un día perfecto Para jugar softball Poco a poco Comienza a nublarse La lluvia Se acerca A la isla De Okinawa El agua Comenzó a afectar A las jugadoras Novatas de Hyuga Quienes veían Impotentes Como el equipo rival Conectaba imparable Tras imparable Las gotas de lluvia Comienzan a caer Sobre el rostro De Kojiro Quien tras el agotamiento Se había quedado dormido Espérenme chicos Dice Hyuga Regresaré Una vez Haya perfeccionado Este nuevo tiro Kojiro tuvo una idea Había colocado Dos barras de metal Frente al árbol Para tener un mejor control Sobre el disparo Hyuga dispara una vez más La bola va recta Y pasa por debajo De la primera valla Se eleva pasando Por encima de la segunda Y finalmente Impacta de lleno Con el tronco del árbol Lo tiene El disparo Está hecho Solo falta derribar El árbol Si continúa pateando Al final del día Ese árbol caerá El cansancio Lo agobia Y la lluvia Se intensifica Pero no puede Darse por vencido Él será el único Delantero estrella De la selección Hyuga dispara nuevamente El balón asciende Y justo en el momento En el que un rayo cae Y el trueno Estremece toda la tierra El balón impacta el árbol Y lo destroza totalmente Está hecho Lo consiguió El árbol El árbol fue derribado Finalmente Ha creado un nuevo tiro Un tiro más poderoso Que el Neo Tiger Shot Ha creado Y dominado El Raiju Shot La lluvia Continúa cayendo En toda Okinawa Y en el campo de béisbol Una bola golpea La reja No tienes a nadie Quien te ayude hoy Pregunta una voz Maki llorando Y con un gesto De desprecio Voltea Pero sin pronunciar Una sola palabra Es Hyuga Quien finalmente Ha bajado de la montaña Okinawa Derrotó 19 carreras a cero Al bachillerato IGA Maki y sus compañeras Fueron totalmente aplastadas La chica Le reclama a Hyuga Porque no estuvo presente En su partido Y comienza a golpearlo Gritando que al menos Debió hacer eso En agradecimiento Por haberlo ayudado A crear su nuevo tiro Hoy he finalizado Mi entrenamiento Dice Hyuga Todo gracias a ti Maki Comienza a llorar Sobre el pecho de Koyiro Totalmente frustrada Pues cada mañana Se levantó a correr Al despertar Todas entrenaron Arduamente Para ese partido Y aún así Fueron derrotadas Hyuga Sin mencionar algo Abraza a Maki Y le dice que llore Llora todo lo que necesites Y usa esta frustración Para ganar el siguiente partido Al día siguiente Hyuga y Takeshi Se despiden de Kira Quien a opinión de Hyuga Una vez más Lo ayudó a desarrollar Un nuevo tiro Aunque indirectamente Le asegura Que llegarán A la fase final De las eliminatorias Y clasificarán Al mundial juvenil Kira le responde Que eso no es suficiente Deben ganar El mundial sub 20 Hyuga le responde Que lo harán Y cuando traigan La copa a Japón Podrá beber en ella En la estación De autobuses Hyuga se mantiene Pensativo Aunque cuando Takeshi Le pregunta Que es lo que le sucede Le responde Que no es nada Ambos Suben al autobús Que los llevará Al aeropuerto Y mientras viajan Hyuga observa Por el espejo Que alguien Corre detrás del bus Es Maki Quien corre Desesperada Tratando de alcanzar El camión Kojiro decide Bajarse Y le dice a Takeshi Que tomará El siguiente bus Y sonriente Espera paciente La llegada De la chica Finalmente Maki llega Y Kojiro le dice Que es una tonta Al creer que podía Alcanzar un autobús A lo que Maki Le responde Que él es el tonto Pues no le dijo Nada sobre su partida Maki Le regala Una lata de Coca-Cola A Hyuga Pero debido al ajetreo Esta es derramada Sobre Hyuga Al abrirla La pitcher Le dice a Kojiro Que está segura De que avanzarán Sin problemas A la fase final E irán al mundial juvenil Kojiro Le asegura Que así será Y le dice Que la próxima vez Deben derrotar A la preparatoria Okinan A lo que Maki Responde Que si logran ganar Tendrá una cita con ella Haciendo que Hyuga Escupa la bebida Finalmente Ambos comparten el refresco Y juntos Esperan el siguiente autobús Después de que Misaki Fue expulsado de la selección Ichiro Su padre Le dijo Que desde que era pequeño Viajó con él Por todo el país Absorbiendo los distintos Estilos de fútbol De cada región Y de esa manera Logró pulir sus habilidades Ichiro Le dio a Taro El dinero suficiente Para que viajase Alrededor del mundo De manera Que pudiese observar Y aprender Los distintos estilos De fútbol Que se practican En otros países Le pide Que lo considere Como un préstamo Y le pague Cuando sea un profesional Así Misaki Emprendió su viaje Alrededor del mundo Visitando Distintos países De Asia Siendo uno de ellos Tailandia Y fue en su estadía En aquel país Que descubrió Que Japón Se enfrentaría A los elefantes De guerra Por lo que decidió Enviarle a sus compañeros El video del partido Entre la sub-20 Y la mayor de Tailandia Posteriormente Viajó a algunos Países europeos Visitó el continente Africano Y por último Viajó a Sudamérica En las calles Playas Y absolutamente En cada lugar De cada país Siempre habían Personas reunidas Disfrutando del fútbol En el momento En que Japón Y Tailandia Se enfrentaban Misaki Se encontraba En Sudáfrica Hospedándose En casa De un pintor Amigo de su padre Con el objetivo De adquirir La flexibilidad Y velocidad Característica De los africanos Por otra parte Nita Al ser aún Un estudiante De tercer año De preparatoria Decidió regresar Al bachillerato Nankatsu Gamo Le había dicho Que sólo era Un mocoso Que se hacía Llamar delantero Pero ni siquiera Podía disparar Con ambas piernas Así Que se propuso Fortalecer Cada día Su pierna izquierda Su pierna Menos hábil Nita No sólo se dedicaba A esto después De la escuela Aún durante las clases Fortalecía su pierna Con una serie de pesas Durante un entrenamiento Después de la escuela Sus compañeros Se acercaron a él Nita Se disculpó Con ellos Ya que había sido Designado como capitán Y no se había tomado El tiempo necesario Para preparar Al equipo De cara Al inicio De las clasificatorias De prefectura Para el torneo nacional Sin embargo Sus compañeros No habían acudido A él Para eso Ellos querían ayudarlo Si entrenaban juntos Todos se beneficiarían Ellos mejorarían Para el torneo De Shizuoka Y él Conseguiría disparar El Hayabusa Shot Con su pierna Menos hábil A partir de ese día Cada mañana Y cada tarde Sus compañeros Entrenaron junto a él Mandándole Infinidad de centros Para que dominara Su disparo insignia Con su pierna izquierda Jito por su parte Tras ser expulsado Regresó a Kyushu A fin de reducir Su peso corporal Adquirir más velocidad Flexibilidad Y resistencia Jito participó En una gran cantidad De maratones En distintas ciudades De la prefectura Obteniendo un certificado Por cada maratón Completado Los Tachibana Viajaron a su natal Akita Donde decidieron Subir a las montañas Y entrenar De manera individual Enfocados en desarrollar Una mejor retención De balón Aún si no podían Combinarse entre ellos Soda Se retiró al río Yodo Río cercano A la ciudad De Osaka Y se esforzó En aumentar su velocidad Y resistencia Para ir y venir En su banda izquierda No solo trabajó Para mejorar En ese aspecto También Se enfocó En perfeccionar Sus centros Puliendo la dirección De ellos Con la ayuda De muñecos De entrenamiento Hyuga Creó su nuevo tiro En las montañas Cercanas a Okinawa Historia Que puedes ver Ya mismo En la tarjeta Que te aparece En pantalla Así Los siete jugadores Que fueron expulsados De la selección Se prepararon Para su regreso Enfocados En un solo objetivo Derrotar al Real Japón Y recuperar su puesto Mientras Hyuga Trabajaba en su nuevo tiro La selección japonesa Reanudaba Una vez más Los entrenamientos Con Mira En la segunda fase De las clasificatorias De Asia Y junto a ellos El Real Japón 7 Reaparece Arrogantemente Urabe los felicita Por haber pasado de ronda Y les dice Que ahora Los prepararán Para afrontar La segunda fase Tsubasa Regresó a Brasil Para reportarse Con el Sao Paulo Genso Regresó a Alemania Para continuar Con su rehabilitación En las muñecas Mientras que Aoi No regresó a Italia Y decidió permanecer En el campamento De entrenamiento Y a la espera Del regreso De los siete expulsados La selección Es conformada Por 17 samuráis Ya ha llegado El mes de julio Y con ello El calor veraniego Se aproxima Al igual que La segunda ronda Wakabayashi Regresó a la concentración De la selección La cual Se entrena arduamente Junto a los jugadores Del Real Japón La presencia De estos siete Ha aumentado El espíritu combativo De los jugadores Pues nadie Quiere perder Su puesto En la selección En ese instante Tres personas Irrumpen En el entrenamiento Gritando Que han vuelto Para tomar El lugar Que les pertenece Una voz Les grita A todos Que se aparten Si no quieren salir heridos Esa voz Solo puede ser él Jito Hace acto de presencia Y se barre Para tomar el esférico Antes de irse Jito No tenía la capacidad Para hacer Esa clase de barridas Está claro Que su cuerpo Ha adquirido Una mayor flexibilidad Otra voz Le pide el balón A Jito Y el gigante Inmediatamente Se lo envía No es un pase normal Es un potente Cañonazo Característico de Jito Y quien lo ha pedido Es nada más Y nada menos Que Makoto Soda Quien posee Una mayor velocidad Tras su regreso Y alcanza sin problemas El pase de Jito Soda Realiza un centro De primera intención Es un dardo envenenado Que describe una curva Aún más pronunciada El cual Es rematado por Nita Quien la engancha Con la zurda Y vence sin problemas A llamada Pese a que disparó De volea Con su pierna Menos habitual El halcón Se las arregló Para batir Al guardameta Del Real Japón Han vuelto Regreso triunfal De estos tres samuráis Quienes han retornado Más fuertes que nunca En las montañas De Akita Los hermanos Tachibana Finalmente Han terminado Su entrenamiento especial Y están listos Para regresar A la concentración Finalmente Los he hallado Escúchanos Tachibana Ustedes Son los gemelos De la selección Quien los habla Es Tamotsu Ide Quien acaba de llegar A Akita Y les revela A los hermanos Que tiempo atrás Hacía dueto En el campo Con Shingo Aoi Esto sorprende A los Tachibana Un jugador capaz De combinarse Con la nueva joya De la selección Tamotsu Les dice Que al ver Que su ex compañero Se había unido A la selección Decidió inmediatamente Hacer el intento De unirse Sabe que es algo repentino Y por eso Ha acudido a ellos Pues quiere que lo ayuden A ingresar Al seleccionado japonés Los Tachibana Aceptan con una condición Competir contra ellos Los hermanos Irán a la estación Al pie de la montaña Para tomar un transporte Que los lleve Al campamento De entrenamiento Le dicen a Tamotsu Que si logra llegar Antes que ellos Considerarán Hacer algo por él Solo que los hermanos No piensan tomar el camino Sino bajar directamente Por la ladera Sin embargo Tamotsu No piensa quedarse atrás Y salta justo detrás De los Tachibana En la concentración Tanto Jito Soda Y Nita Ya portan de nueva cuenta Sus uniformes Cuando fueron excluidos Los siete acordaron Regresar Un mes antes Desde el inicio De la segunda ronda Por lo que ese día Todos regresarán Ya ha llegado el momento De la revancha Contra el Real Japón 7 Hablando del diablo A la concentración También llegan Los gemelos Tachibana Acompañados De una persona Desconocida Para todos Para todos Excepto Shingo Quien reconoce A su antiguo compañero Inmediatamente La combinación Del Nakajara Nuevamente Estaba reunida Uno de los Tachibana Le dice a Ryo Que este chico Anteriormente Formaba un dueto Con Aoi Por lo que inmediatamente Supone que posee Habilidades similares Sin embargo Los Tachibana No saben con exactitud Si eso es cierto Cuando bajaban Por la ladera Tamotsu tropezó Y rodó cuesta abajo Llegando antes Que ellos A la estación Y Shizaki Le pregunta a ambos Si realmente Hacían dueto Cuando estudiaban juntos Shingo le responde Que se combinaban Únicamente En los entrenamientos Ya que Tamotsu Fue siempre un suplente Pero en su defensa Shingo aclara Que él Era un miembro esencial En el equipo Pues era muy bueno Recolectando datos De los oponentes Él es Tamotsuide El que recolecta Buenos datos La charla Es interrumpida Por un balonazo Si es un balón negro No puede ser De nadie más Hyuga Junto a Takeshi Han regresado A la concentración Jito Le lanza la camiseta Con el dorsal Número 9 A Hyuga Quien declara Tener hambre Y sed de venganza Kojiro Le arrebata Otra camiseta A Jito Y envuelve El balón Con ella Esto es tuyo Misaki Grita Hyuga Mientras patea El balón Hacia Taro Quien también Ha regresado Al campamento Misaki No se inmuta Envía la bola Hacia arriba Y la baja Firmemente Atrapando la camiseta Que le pertenece No está dispuesto A permitir Que alguien más Defienda la bandera Japonesa Con ese dorsal El Real Japón Le responde Que aceptan Su desafío Pero aunque Sus habilidades Hayan mejorado Los derrotarán Una vez más El partido Entre el Real Japón Y los siete Que habían sido expulsados Dará inicio Habrán dos partes De 30 minutos Si el Real Japón Es derrotado Gamo dará su aprobación Para que los siete Regresen a la selección El asistente El asistente de Gamo Silva Y el partido De la revancha Da inicio Jito Le pregunta A Kazuo Quien está Bajo los tres palos Que si alguna vez Ha jugado Como portero El gemelo Le responde Que jamás Había jugado En esa posición Pero Gamo Les había dicho Que no podían Hacer nada El uno Sin el otro Así que Para demostrarle Lo contrario Jugaría la primera mitad Bajo el arco Y Masao Lo sustituiría En la segunda Es una desventaja Contra esta clase De rival Pero están dispuestos A todo Con tal de Regresar a la selección El primer disparo Del partido Es de Okano Quien remata De larga distancia Pero Masao Vuela y atrapa Firmemente el balón Inmediatamente Reanuda las acciones Esta vez No busca a su hermano La bola Va para Misaki Después de ser derrotado En tres ocasiones Por Hyuga Y la academia Toho Misaki Olvidó lo más importante En el mundo del deporte Disfrutar lo que haces Taro Comienza a dominar El balón En mitad de la cancha Cosa que no es tomada Del todo bien Por Yoshikawa Después de visitar Muchos países Alrededor del mundo Llegó a la conclusión De que el mejor Fútbol practicado Es aquel que disfrutas Misaki Parece que falla En su control de balón Lo que es aprovechado Por Yoshikawa Para recuperarlo Pero simplemente Le imprimió efecto Al esférico Para que regresara Hacia él E engañar a Yoshikawa Misaki sonríe Es esa misma sonrisa Inocente Que siempre lo ha caracterizado Desde que formaba La Golden Kombi Con Tsubasa Taro Hace un pase abierto Hacia la banda El balón Va para Soda Pero parece que es muy largo Pese a la velocidad Del lateral Sin embargo Misaki nuevamente Le puso efecto Al esférico Y pica antes De que se escape Por la línea lateral Soda llega sin problemas Al balón Y clava el centro Buscando a Hyuga Kojiro salta Y la baja de cabeza Pero el pase No es para Anitta Quien lo acompaña En la delantera El balón Es justo Para la veloz llegada De Jito Quien remata deslizándose Y el balón Está en el fondo Gol de los siete grandes De Japón En los primeros minutos Del encuentro El grupo de los siete Que habían sido excluidos Se adelantan En el marcador 1-0 Apenas en el amanecer Del encuentro Pero tan solo El Real Japón Pone en juego El balón Yumikura Hace un pase Para Ino Quien fusila a Kazuo Y empata inmediatamente El juego Chicos No importa No importa Se escucha en el campo Misaki Les dice a sus compañeros Que se tranquilicen Y trabajen juntos Nuevamente La mentalidad de Misaki Realmente cambió Mucho en poco tiempo Parece más maduro Pero sobre todo Más feliz Los siete grandes Reanudan las acciones Lideradas por el artista Del campo Taro Toca para Masao Y Soda Ya se mueve Para que le envíen el balón Pero el Tachibana No la pasa Y espera a que sus rivales Se acerquen Intenten quitármelas Si pueden Les dice el gemelo Masao Realiza una extraña técnica Llamada El regate del mono Cubriendo el balón Con toda la parte superior De su cuerpo Y utilizando sus brazos Para no perder el balance Similar A un simio Protegiendo a su cría Los del Real Japón Le dicen Que aunque proteja el balón Está encerrado Y no puede hacer Ni siquiera un pase Pero Masao Indica que esa No es la única técnica En la que trabajó Y se impulsa elevándose Sobre los jugadores Del Real Japón Ese es el salto De la ardilla voladora gigante Masao Engancha el balón Con su pierna Y girando en el aire Hace un pase Con el talón La bola va para Soda Quien ahora sube Por la banda derecha Se ha abierto un espacio Para que dispare Su kamisori shot Pero en vez de eso Makoto opta Por hacer un pase Hacia la frontal del área Hyuga Onita El balón se curva Hacia el halcón Quien saca el zurdazo De volea Y perfora nuevamente El arco defendido Por llamada Gol de los siete grandes Golazo de Nita Que demuestra Que también Es capaz de disparar Con su pierna Menos hábil Han mejorado Han retornado más fuertes Tanto física Como mentalmente Sin embargo Respondiendo inmediatamente Inu anota el empate Sus disparos Son más que impresionantes Los miembros De la selección Se preguntan Por qué Gamo No lo alineó Para el partido Ante Tailandia Con él en la delantera Hubiesen ganado fácilmente Matsuyama Quien parece saber algo Que los demás no Se limita a mirar Al entrenador No importa lo que hagan Dice Ryoma No ganarán Solo yo seré El delantero estrella De la selección Estas palabras Tocan el orgullo De Hyuga Quien le dice a Misaki Que tan solo saquen Le entregue el balón Taro así lo hace Temiendo que Hyuga Haya perdido la cabeza Y planee disparar Desde esa distancia Mira esto Ryoma Inu Este es el tiro Que me permitirá Reclamar mi lugar Como delantero estrella De la selección Hyuga ya se perfila Está demasiado lejos Del arco Pero el tigre No duda Un estruendo Se escucha Y el Raiju Shot Estalla en la concentración De la selección Perforando literalmente El arco del Real Japón Gol de los siete grandes Todos están atónitos Jamás Habían presenciado Algo similar Un disparo Incluso más fuerte Que el Neo Tiger Shot El Raiju Shot Llamado así Por el Raiju Una criatura mitológica Que se dice Aparece cada vez Que un rayo Desciende a la tierra Sin embargo El Real Japón No se desanima Y buscan inmediatamente Empatar el encuentro Yumikura Tiene la bola Y la abre hacia la banda Para Okano Pero Hyuga lo barre Y recupera el esférico Soda bromea Diciendo que no realice Su trabajo Y espere a que le envíe El balón dentro del área Hyuga la toca para Soda Y este inmediatamente La envía hacia el frente El balón Parece que va hacia Yoshikawa Pero burlándose Una vez más de él El balón se curva Y llega a los pies de Masao El gemelo la cubre Y toca para Jito Quien la pasa a Anitta Tocándola de primera intención Para Misaki Quien devuelve de taco Los siete grandes Le están pegando un baile Al Real Japón 7 Realmente progresaron Más de lo que Gamu imaginó Taro tiene el esférico Y hace un pase para Koyiro Al interior del área Hyuga Ya planea el disparo Pero Ino Con una mirada asesina Se acerca a la jugada Aceptó Ser parte del equipo Sombra de la selección Pero ahí Justo en ese lugar Solo puede sobrevivir Un delantero Ryoma se barre violentamente Sobre el pie de apoyo De Hyuga Dispuesto a lesionarlo Ante la desesperación De Gamu Pero Koyiro No se inmuta Y no duda en disparar El tigre contra el dragón Solo uno de ellos Saldrá airoso Del inminente choque Hyuga se impone Con el rayo shot Y otro estruendo ensordecedor Se escucha en el campo El balazo Deja perplejo a Yamada Quien solo es un espectador Más Ante semejante disparo Gol de los siete grandes Y una vez más La potencia del rayo shot Destroza las mallas del arco Ryoma Fue vencido Yamada Ni siquiera pudo reaccionar Ante semejante misil Una vez más Hyuga deja claro Quien es el delantero estrella De la selección Con el segundo rayo shot De Hyuga El Real Japón Se desmoralizó Y el equipo De los siete grandes Liderados por Misaki Tomó control absoluto Del partido Gol de Nita Huracán en el cielo De Masao Impulsado por Jito Kamisori shot De Soda Misaki No solo da asistencias También anota Hyuga Recibe el balón Cerca del área Y ya prepara Un tercer rayo Pero en ese instante Gamu detiene las acciones Está claro Quien es el vencedor Dice el estratega Ni siquiera Habían pasado Los 30 minutos De la primera mitad Y los siete grandes Ya vencían 10 goles a 2 Al Real Japón Ante el asombro De algunos Gamu decide Ponerle punto final A esta masacre Este nuevo tiro Debe exigirle Mucho a tus piernas ¿Verdad Hyuga? Pregunta Gamu El partido finalizó Y Kazuo Ni siquiera Tuvo oportunidad Para jugar Más allá De los tres palos Su hermano Le señala Que eso no importa Porque de seguro Serán aceptados Nuevamente en la selección Todas las miradas Se dirigen a Gamu Quien indica que En efecto A partir de ese instante Son seleccionados Japoneses nuevamente Todos corren A celebrar Con sus compañeros La selección japonesa Ahora está completa Hay algo más Señala Gamu Hoy finaliza La misión Del Real Japón 7 Esto sorprende A los seleccionados Quienes a diferencia De Matsuyama Desconocían El significado De estas palabras El proyecto Real Japón 7 Fue creado Exclusivamente Para que sus miembros Fueran compañeros De apoyo Para el seleccionado Nacional Nunca Fueron considerados Para unirse Realmente al equipo Porque ni siquiera Cumplen con la edad Requerida Pero se mantuvo En secreto Para que los verdaderos Miembros Se sintiesen amenazados Yumikura Jugador del Tokio Verdi Es del mismo grado Escolar que ellos Pero perdió Un año escolar Cuando cursaba La primaria Debido a su asma Por lo que es Un año mayor Mismo caso De Yoshikawa Cuyo verdadero nombre Es Takashi Sugimoto Jugador que milita En el Gamba Osaka Sakaki Jugador del Cerezo Osaka Okano Futbolista Del Urawa Red Diamonds Y Yamada Quien comparte vestidor Con Yumikura En el Verdi También son un año mayor A diferencia Del resto Urabe Si tiene la edad Indicada Para formar Parte de la selección Pero tal y como Les dijo en la preparatoria Tomará el restaurante De tofu De sus padres Y se retirará Del fútbol Sin embargo Le disgustaba No pertenecer A la selección Así que decidió Aceptar la propuesta De Gamo Para que se sintiesen Presionados Y así Forzarlos a mejorar Respecto a Ino Él nació Y creció en Uruguay Pero sus padres Son japoneses Por lo que fácilmente Podría tomar La nacionalidad japonesa Y representar Al país del sol naciente De esa manera Podría formar Una dupla temible Al lado de Hyuga En la selección Gamo señala Que eso depende de Ino Y le pregunta ¿Cuál es su decisión? ¿Representará a Uruguay O se unirá A la selección samurái? Ryoma Tranquilamente Explica Que su decisión Ya estaba tomada Desde hace mucho tiempo No pienso formar pareja En el ataque Con Kojiro Hyuga Dice el bombardero Puedo parecer japonés Pero yo Soy uruguayo El origen de mi fútbol Está allí Agrega Que el entrenador Rubens Quien no lo tomó en cuenta Hace algunos meses Fue despedido Después de que La selección charrúa Cayó derrotada 10 goles a 0 Ante la verde amarela En un partido amistoso Misaki señala Que cuando viajó a Brasil Presenció Junto a Subasa El poderío ofensivo De la selección brasileña De Roberto Ino comenta Que ahora El entrenador Matilda Nuevo seleccionador De la celeste Quiere convocarlo Para su nuevo proceso Así que regresará Al país donde nació Y participará En el mundial sub-20 Como un jugador uruguayo Gamo Simplemente asiente Aceptando esta decisión Tamotsu Interviene Y le pide a Ino Que le permita Darle un consejo Cuando dispara Transmite la rotación De su cintura Al esférico Pero si ensanchara Un poco más Ese movimiento Considera Que el resultado Sería un tiro Más poderoso También Le dice a Hyuga Que le parece brillante La idea De arrastrar su pierna Para imprimirle Un efecto ascendente Al balón Solo lo vio Un par de veces Y ya había descubierto El secreto De su disparo Tamotsu comenta Que jamás Había visto Tanto talento Reunido En un solo lugar Y le suplica A Gamo Que lo deje Integrarse A su cuerpo técnico Prometiendo Serle de gran ayuda Investigando a los rivales Lavando uniformes O reparando cualquier cosa Gamo acepta Y finalmente Tamotsu Es aceptado En la selección nacional Ese día El Real Japón 7 Se desintegra Y antes de retirarse Les desean La mejor de las suertes A los seleccionados nipones En la segunda ronda De las eliminatorias Añadiendo Que aplicarían Todo lo aprendido En sus equipos De cara A la segunda vuelta De la J-League A excepción de Urabe Quien comenzaría Su camino En el ámbito De los restaurantes Ino Le dice a Hyuga Que regresará A su natal Uruguay Y llevará A la selección Charrúa A la copa Del mundo Asegurando Que será En esa instancia Donde continuará Su duelo Cuento con ello Responde Hyuga Los artilleros Se despiden Chocando sus manos Sabiendo que tarde O temprano Su lucha Continuaría Durante la noche Gamos Y llevar a la selección Salvatore Le propuso De la selección De la selección De la selección De la selección Habían De la selección De un aficionado En práctica En práctica En un partido Real No había podido Realizarla Correctamente En ese instante Tamotsu Aparece con un diario El cual Mostraba en la página Principal Que Ruth Gullit Se encontraba En Japón Para participar En una especie De torneo De shot out Con jugadores De todo el mundo Incluidos Futbolistas De la J-League A hoy Presenció Dicho torneo Siendo el alemán Litvarski El ganador Antes de que Gullit Abandonara el terreno De juego Shingo salta Al campo Y desafía Al neerlandés A un duelo Para probar Una vez más La finta En ángulo recto Sin embargo Entre Gullit Y Shingo Se interpone Una persona desconocida Quien le dice Que no bromee Pues le hacen falta Miles de años De experiencia Para poder desafiar A Gullit Él es un japonés Que viajó a Italia Hace ya algunos años Y juega en la Sampdoria Conocido como El stopper rojo Tomeya Akai Y le pregunta A Shingo Por qué tiene puesta La camiseta del Inter A hoy le responde Que es un seleccionado Japonés Que juega En el equipo Primavera Del Inter de Milán El príncipe del sol Shingo Aoi Akai Inmediatamente Reconoce este apodo Ya había escuchado Un rumor Sobre otro japonés Que arribó a Italia Incluso antes que él Y jugaba En la categoría Primavera Shingo Realiza su Chokaku fein Y deja parado Al stopper rojo Sin embargo Cuando parece Que ha logrado Con éxito Su finta En ángulo recto Aoi resbala Pero antes de estrellarse Contra el suelo Gullit interviene Sujeta a Shingo Y toma la bola En un abrir Y cerrar de ojos Logró frenar su caída Y hacerse con el balón Vamos chicos japoneses Dice el neerlandés Y se lanza A enfrentar a los nipones La diferencia entre ellos Es abismal Supera a Tomeya Y a Shingo fácilmente Con un par de fintas En ángulo recto La misma finta Que Aoi Vio en aquel partido Y la que ha estado Intentando imitar Desde aquel día Gullit se dirige A Shingo Y le dice el secreto Para realizar correctamente Esa técnica Debe recordar las palabras Fuerte y suave El primer toque al balón Debe ser fuerte Y el segundo Suave Le explica al japonés Que su desplazamiento Es el correcto Y su velocidad Es la suficiente Lo único Que debe mejorar Es la intensidad Con la que contacta el balón Aoi Ya no sabe Si está despierto O está soñando El famoso jugador Neerlandés Le está explicando Cómo realizar su propia técnica Recuerda esto chico Fuerte y suave Le dice Gullit Al japonés El neerlandés Le pide a Shingo Que le demuestre Que ha entendido Yo seré su oponente Señor Gullit Señala Akai Le dice a Shingo Que acepta su desafío Pero si lo derrota Tendrá que renunciar A la selección japonesa Y será él Tomeya Akai Quien tomará su lugar Aoi Se pone serio No puede perder este duelo Gullit Le mostró Cómo hacer su técnica Si no puede ejecutarla Correctamente No es digno De portar la camiseta De la selección Acepto Grita Aoi Ven mocoso Responde Tomeya Shingo Ejecuta la Chokaku Fein El primer toque Debe ser fuerte Y así lo hace Pero Tomeya se estira Mientras le grita Que no piense Que lo superará Tan fácilmente Suave El segundo toque Debe ser suave Y así lo hace Logrando picar la bola Sobre la pierna Del defensor Mantente firme Pisa fuerte Una vez más Grita Gullit Shingo obedece Y finalmente Logra superar A su compatriota Lo ha logrado Ha ejecutado A la perfección La finta En ángulo recto Entre lágrimas Shingo le agradece A Gullit Gracias a él Ha podido perfeccionar La Chokaku Fein Una de las personas Que allí se encontraban Le pregunta al neerlandés Por qué le enseñó Su técnica A ese chico Gullit le responde Que vio en sus ojos Un gran amor Y una gran pasión Por el fútbol Ambos Son extranjeros Tratando de desafiar A la liga italiana La que se dice Tiene a los mejores Defensores del planeta Gullit Está seguro De que algún día En el futuro A hoy Se convertirá En un futbolista Profesional como él Hakai Acepta su derrota Y le dice a Shingo Que ahora Que ya domina La finta de Gullit Debe utilizarla En la segunda ronda Del torneo asiático Y guiar a Japón Al mundial juvenil Ya se ha llevado A cabo el sorteo Para la segunda ronda De las clasificatorias De Asia Para el mundial juvenil Y la suerte Una vez más Parece jugarle En contra a los samuráis Japón Arabia Saudita China Uzbekistán Y los Emiratos Árabes Unidos Son las cinco selecciones Que conforman El grupo B Por su parte El grupo A Está conformado Por la local Indonesia Corea del Sur Siria Irak Y Kuwait Los dos primeros equipos Avanzarán a la fase final Donde el ganador Del grupo A Enfrentará Al segundo sembrado Del grupo B Y asimismo El ganador Del grupo B Se enfrentará Al segundo lugar Del grupo A Los ganadores De cada llave Obtendrán un boleto Para la copa del mundo Enfrentándose En la final Solo para definir A la mejor selección De Asia El equipo japonés Parte de Tokio En dirección a Yakarta Diez días antes De su primer partido Y mientras tanto Tsubasa Se encuentra Junto al Sao Paulo En el puerto De la ciudad De Santos En un muelle Tsubasa Reflexiona Sobre la aplastante Derrota Que sufrió Uruguay Ante la selección De Roberto Ha sido testigo De la fortaleza De este equipo Lo único Que puede hacer Es entrenar Con más fuerza Con más intensidad Rendirse No es una opción Tsubasa Comienza a saltar Sobre las estacas Sin perder el control Del balón Como si esquivara Uno a uno A los jugadores brasileños Al llegar a la última Una ola Se forma imponente Ante el japonés Del tamaño De esa ola Es su sueño El sueño De toda una generación Tsubasa Salta hacia el mar Y dispara violentamente Tanta es la potencia De su disparo Que la bola Rompe la gigantesca ola El japonés Lo tiene claro Él y sus compañeros Lucharán ferozmente Para ganar El mundial juvenil La selección nipona Ya ha llegado A Yakarta Y entrena Con plantel completo A excepción De Tsubasa De cara a su primer partido Nosaki Periodista Que se ha vuelto La sombra De la generación dorada Comenta que poco a poco La selección Se acostumbra Al calor del sureste De Asia Tajima Periodista De la revista rival Para la que trabaja Nosaki Comenta que El diario local Indonesio No coloca a Japón Como favorito Para avanzar A la fase final Ya que consideran Que el nivel mostrado En la primera ronda No será suficiente Para sobrevivir En el grupo B Pero a consideración De Tajima Esa era la intención De Gamo Consciente de que Muchas selecciones Mandarían Algunos jugadores Para observar Sus partidos De la primera ronda Decidió No utilizar A Misaki Hyuga Y los demás Para no mostrar Su verdadero nivel Gamo le responde Que piensen Lo que quieran Pero insistiendo Tajima le pregunta Si para esta segunda ronda Utilizará Aquellos jugadores Que ni siquiera Fueron convocados Para la primera fase Más allá De ser periodistas Quieren ver Triunfar a Japón No revelarían Ninguna clase De información Que pudiese Beneficiar a sus rivales Solo les diré Una cosa Dice Gamo La nave De la verdadera Selección japonesa Zarpará en esta segunda fase Chicos ¿Están todos bien? Se escucha en el campo Es Tsubasa Quien lleno de heridas Ya ha llegado A Yakarta Ciertamente Tsubasa es conocido Incluso a nivel continental Y la prensa local Inmediatamente Se abalanza Sobre el japonés Y Shizaki Le pregunta a Tsubasa Por qué tiene tantas heridas Por todo el cuerpo A lo que el kamikaze Responde Que son resultado Del entrenamiento exhaustivo Que se impuso en Brasil Para derrotar A la verdeamarela De Roberto Tsubasa No bromea Realmente piensa En derrotar A una selección Tan poderosa Como la canariña Japón Jamás ha conseguido Derribar la barrera asiática Para clasificar A un mundial juvenil Pero con Tsubasa Liderándolos Hay la certeza Y la confianza De que lo conseguirán Un reportero Le pregunta al japonés Cuáles son las ambiciones De su selección En esta segunda fase eliminatoria Tsubasa Con mucha determinación En sus palabras Declara que Japón Ganará todos sus partidos Y clasificará Al mundial juvenil Al día siguiente Las declaraciones De Tsubasa Ocupan la primera plana De los diarios japoneses Y el club de animadores Encabezados por Sanae Ya han llegado A tierras indonesias Todo listo Para el arranque De la segunda fase Diez selecciones Solo dos Sobrevivirán Llegó el día Japón Inaugura las actividades Del grupo B Enfrentando a la selección De Uzbekistán Gritos de aliento Tanto japoneses Como uzbecos Se escuchan En el estadio Bunkarno De Yakarta Algo que sorprende Al pequeño Shingo Pues cuando ingresó Al partido Ante Tailandia Lo hizo como sustituto Y en una situación De apuro Ahora Es un miembro titular De la selección Sub-20 japonesa Se pregunta Si podrá realizar Un buen trabajo Misaki Se acerca a Shingo Y le dice Que se tranquilice Pues el fútbol Se disfruta más Cuando no piensas En el resultado Ambas selecciones Ingresan al terreno De juego Para el protocolo inicial Es la segunda fase Es la segunda fase Del torneo de Asia Para clasificar Al mundial juvenil Jornada 1 Del grupo B Japón Contra Uzbekistán El himno nacional Japonés Se escucha primero En el inmueble Indonesia Los samuráis Presentan un cuadro Totalmente diferente Al de Tokio Con Wakabayashi Bajo el arco Ishizaki Mizugi Jito Y Soda Formando la habitual Línea de 4 Matsuyama y Shingo En la contención Dejando al príncipe del sol Con mayor libertad Para ir al ataque Misaki Tsubasa Formando un doble enganche Y en punta Hyuga y Nita Posteriormente Se escucha el himno nacional De Uzbekistán Perteneciente en el pasado A la unión soviética La selección de los lobos blancos Poseen un estilo De juego europeo Ciertamente Japón se enfrenta A un rival complicado Apenas en su primer juego Del certamen Uzbekistán Alinea a Kleshtov En el arco Nasharov Ranchenko Yekin Y Lushimot En la saga Tetratze Como único contención Salenko Y Galín En las bandas Acompañados De su capitán Sangyev Quien se coloca Detrás de los dos atacantes Halín y Popov Tanto Arabia Como la selección de China Observan que Japón Salta al campo Con una alineación Totalmente diferente A la que presentó En los partidos De la primera fase Este sí que es El Real Japón El barco de Gamo Finalmente zarpa Hacia mares desconocidos Con un destino fijado El mundial juvenil El nazareno Silva Y la fecha 1 Del grupo B Da inicio El capitán Uzbeko Se hace con el esférico E inmediatamente Tsubasa va a enfrentarlo Duelo de capitanes Al inicio del cotejo Sangyev y Tsubasa Chocan violentamente Y haciendo uso De su fuerza física Parece ser que El Uzbeko Gana este primer duelo Sin embargo Pese a que ha salido despedido Tsubasa nunca soltó el balón Enganchándolo firmemente Con su pie Inmediatamente La toca para Misaki Quien al ver que Tsubasa No se puede reincorporar Debido a su choque Con Sangyev Decide enfrentarse A los lobos Por sí solo Con un par de túneles Y un magnífico Control de balón Misaki supera Hasta 5 uzbecos Y hace un pase Hacia la frontal del área Buscando a Hyuga El tigre prepara el disparo Pero recuerda Las indicaciones de Gamo No utilizar el Raizu Shot Antes del mundial juvenil Y mantenerlo en secreto Hasta esas instancias Entendido anciano Piensa Hyuga Esto es un juego de equipo Kojiro no dispara Y hace un pase para Anita Pero un zaguero Ya va sobre el halcón Por lo que este no dispara Y la deja pasar para Shingo Quien dispara de primera intención Gol de Japón En los primeros instantes Del partido El príncipe del sol Anota tras la asistencia De Hyuga Y adelanta a los samuráis En el marcador Japón 1 Uzbekistán 0 Inmediatamente Todos corren A celebrar con Aoi Ya es algo característico De él Aparecer en el momento Indicado En el lugar indicado La nueva estrella De la selección Shingo Aoi Es como si la selección Tomara un nuevo brillo Tsubasa está seguro De que con este nuevo rostro Que está presentando La selección Serán capaces De hacerle frente A la sub-20 brasileña De Roberto Misaki Le pregunta por su pierna La cual Parece no tener secuelas Del golpe ante Sangev La celebración De los samuráis Es exagerada Según el capitán Uzbeko Y les dice a sus compañeros Que respondan inmediatamente Utilizando su poderío físico El partido se reanuda E inmediatamente Los lobos blancos Se lanzan al ataque Shingo Es arrollado por Sangev Quien presenta molestias En su pierna Después del choque Ante Tsubasa Sangev La toca para Salenko Quien dispara sin más La bola va directa A la posición de Genzo Quien ni siquiera La toma con las manos Amortigua el disparo Con su pecho Y envía el esférico Inmediatamente Hacia el frente Nita ya va por el balón Pero Tetrat se impone Su físico Y anticipa al halcón Ratchenko Toma la bola Y dispara una vez más Pero Wakabayashi Recorre bien su arco Y parece no tener problemas Genzo no la atrapa Y rechaza el disparo Con ambos puños No hay peligro Ya que el rebote Va directo a la posición de Ryo La lesión de Genzo No está totalmente curada Por lo que al igual Que contra Tailandia Solo puede repeler los tiros Chicos Ataquemos Grita Hyuga Debemos facilitar El trabajo de Wakabayashi Sus palabras Son absorbidas Por sus compañeros Quienes deciden seguirlo Ishizaki Toca para Matsuyama Quien filtra el balón Milimétricamente Entre dos Uzbekos El balón Lo recibe Tsubasa Quien se entiende Solo con la mirada Con Taro El kamikaze Hace un taco Para Misaki Quien inmediatamente Se la devuelve Deshaciéndose Con una veloz pared De cuatro lobos Tsubasa Hace un pase para Soda Quien se agrega Al ataque por la banda derecha Y de primera intención Clava el centro Hacia el área Parece que un zaguero Uzbeko Va a rechazar Pero el balón Se curva drásticamente Hacia el movimiento Del tigre Quien sabía Que el balón Caería justo en esa zona Kojiro remata Solo en el área Y clava el segundo Para los samuráis Gol de Japón Golazo del equipo Del sol naciente Que despliega Un fútbol vertical Directo Y ya gana el encuentro Dos goles a cero No saben Si fue un estilo De estrategia Pero árabes Y chinos Observan atónitos La verdadera fortaleza Del equipo nipón Con goles de Shingo Y de Hyuga Japón derrota Dos goles a cero A los lobos blancos Tsubasa Recibe el balón En tres cuartos de cancha Los zagueros Se enfocan en él Dejando solo a Misaki Quien recibe sin marca Un pase de taco De Tsubasa Sin perder tiempo Taro la toca Para el movimiento De Nita De Nita dentro del área Quien saca el zurdazo Y perfora una vez más Las mallas Uzbecas Gol de Japón Gol del halcón peregrino Cayó el tercero Para los samuráis Japón presenta Un parado táctico Sin fallas Con Aoi presionando Sin descanso En la mitad de la cancha Parece que nunca se cansa Recupera Intercepta Distribuye Se quita rivales De encima Incluso sin dejar Caer el esférico Tanta es la movilidad Y energía de Aoi Que la hinchada nipona Ya lo comienza A llamar El dínamo japonés Sin embargo Víctima de su propio entusiasmo Shingo comete Una falta innecesaria En mitad del campo La cual Es sancionada Con tarjeta amarilla Por el colegiado Al tener el control Del juego Wakabayashi Es sustituido Por Morisaki Principalmente Para prevenir Que su lesión Empeore Desde la primera jugada Del partido En donde chocó Con su basa Sanguev Tuvo molestias En su pierna derecha Y no pudo hacer nada Para ayudar a su selección El árbitro silba Y el partido finaliza Japón gana Gusta Y golea Aplastando 8 goles a 1 A la sub 20 de Uzbekistán El navío japonés Zarpa hacia el mundial juvenil Obteniendo una victoria demoledora Ante los lobos blancos Con un hat-trick de Hyuga Goles de Aoi Nita Mitsugi Soda Y Matsuyama Japón inicia con el pie derecho La segunda fase De las eliminatorias de Asia Tan solo el partido finaliza El príncipe saudí Se pone de pie Pues deben preparar ya mismo Su debut ante los lobos blancos Y su partido ante la selección japonesa El nuevo video Que los seleccionados chinos Han filmado Está listo Pero lo analizarán más tarde Ya que dentro de unos minutos Los dragones Cerrarán la jornada 1 Del grupo B Ante los Emiratos Árabes Unidos Después de aplastar A la selección uzbeca Los samuráis Permanecieron en el estadio Para observar el partido Entre China Y los Emiratos Árabes En este partido Aparece una bestia Aún más atemorizante Que un águila O un halcón Un pterodáctilo Aparece en el terreno de juego Imponiéndose por todo lo alto Fei Xiang El delantero De 2 metros De la selección china Le gana en el aire Al guardameta emirato Y anota el tercero Para los dragones Liderados por su capitán Y defensor Wu Yunren Y por la combinación Formada por el mediocentro Wang Zhongming Y el gigante artillero Fei Xiang La selección de china Vence sin complicaciones A los halcones emiratos Ishizaki le dice a Hyuga Que uno de sus oponentes directos En la tabla de goleadores Sin duda alguna Será el 16 chino Aunque Kojiro le responde Que eso pasa a segundo término Lo importante Es no subestimar a los dragones La jornada 2 del grupo B Es inaugurada Con el encuentro Entre Arabia Saudita Y la selección de Uzbekistán A la cual Le urge un triunfo Si quieren mantenerse con vida Después de caer ante Japón Por primera vez en el certamen Aparece el príncipe del desierto Líbero y capitán De la selección saudí Mark O'Wayran Para este enfrentamiento Gamo envió a Tamotsu Junto a Takeshi Honma Y Nakayama Para que observaran El juego de los halcones verdes Sin embargo El analista de la selección Ya conoce al capitán saudí Y el estilo de juego De Arabia Ellos utilizan La defensa de la hormiga león La cual consiste En presionar arriba Y con muchos jugadores Obligando al rival A retroceder Incluso hasta su propia área Ahogándose En la arena de Arabia Todo esto Orquestado Desde la última línea Por el príncipe saudí La estrategia funciona Y Uzbekistán Pierde el balón Cerca de su arco Esto es aprovechado Por un delantero árabe Quien dispara Y adelanta en el marcador A los hijos del desierto Antes de su partido En contra de Arabia Japón Deberá hallar Una manera De sobreponerse A la defensa De la hormiga león Finalmente Arabia derrotó Cómodamente Tres goles a cero A los lobos blancos Y cerrando la segunda jornada Del grupo B Japón se enfrenta En su segundo partido A los Emiratos Árabes En estado de gracia Hyuga consigue Su segundo hack trick Del torneo Y Japón Se impone con autoridad Seis goles a cero A los de Medio Oriente A oídos De la madre de Hyuga Ya llegan las noticias Del triunfo de Japón Al igual que su hijo Ella también Hará su mejor esfuerzo En su trabajo Pues el siguiente año Dos de los hermanos De Hyuga Takeru Y Naoko Ingresarían A la preparatoria Y secundaria Respectivamente Por lo que Tendría que hacer Horas extra En su trabajo Después de que China Derrotara Dos goles a cero A Uzbekistán Japón Y Arabia Saudita Cierran la jornada 3 del grupo B La mejor defensa Del torneo Ante la mejor ofensiva Duelo de capitanes Tsubasa Osora Contra Mark O'Wairo La selección japonesa Salta al terreno De juego Con el mismo cuadro Que ha presentado Durante todo el certamen Todos ellos Comandados por el entrenador Gamo Los hijos del desierto Alinean a Diagee Bajo el arco Amudin Fatia Halal En la línea defensiva Comandados por su capitán Y libero Mark O'Wairo Rashid Yahar Y Nazar En el medio campo Im Como media punta Y en la delantera Ruai Junto a Fatara Tamotsu Con los ojos Bastante irritados Se mantiene pensativo La noche anterior Se mantuvo despierto Hasta tarde Tratando de hallar La manera De contrarrestar La defensa De la hormiga León Sin embargo No pudo idear Un plan Que funcionara Gamo le dice Que no se preocupe Quizá la única manera De contrarrestar La presión saudí Es conservar Su estilo De juego Característico Un fútbol frontal Y agresivo Japón Llega con 6 unidades A este partido Pero con un partido más En cambio Los saudíes Quienes descansaron En la primera jornada Llegan con 3 puntos Tras vencer En la jornada 2 A Uzbekistán Partidazo En el grupo B El árbitro Hace sonar su silbato Y el partido Da comienzo Con el saque nipón Inmediatamente O'Wairo Da la instrucción Que 4 saudíes Ya van a la presión Comenzando así Con la trampa De la hormiga león Misaki Toca para Tsubasa Pero solo la deja pasar Y quien recibe Es Aoi Hyuga Ya le hace el movimiento A Shingo Quien hace un pase largo Buscando al tigre Pero O'Wairo Adelanta a la línea defensiva Y le marcan posición Adelantada Al jugador japonés No cabe duda De que O'Wairo Comanda perfectamente A la saga saudí El fuera de juego Era algo característico En el Musashi de Mitsugi Quien comparte posición Con el defensor árabe Este partido Definirá Quien es el mejor Líbero de Asia Arabia reanuda las acciones Y circulan sin prisa El balón En su mitad de cancha Es un equipo Que no se caracteriza Por atacar con la posesión Quizá Un empate Ante los samuráis Es lo que preveen Inicialmente Los saudíes Sin embargo Japón No ha salido No ha salido al campo Buscando únicamente Así es La golden combi japonesa Ha sido detenida El capitán El capitán saudí Aprovecha la conmoción Y avanza con gran velocidad Hacia el arco samurai Soda se barre sobre el árabe Pero el 10 Lo esquiva con un salto Solo Mitsugi Se interpone entre O'Wairo Y Wakabayashi Duelo de liberos En Jakarta Inexplicablemente Mark tropieza Pero solo es una simulación Engancha la bola Con su pierna derecha Y la eleva sobre Mitsugi Mientras rueda Sobre el césped Dejando paralizado Al libero japonés O'Wairo Se reincorpora rápidamente Y dispara Ante la salida de Genso Wakabayashi reacciona Y logra rechazar el disparo Pero el rebote Queda servido En bandeja de plata Para que O'Wairo Remate de chilena Y perfore por primera vez En el torneo El arco nipón Gol de Arabia Saudita Gol de Mark O'Wairo A los 7 minutos del partido Los hijos del desierto Se ponen por delante En el marcador Derribando la muralla Del hombre de acero japonés No cabe duda De que O'Wairo Es el engranaje perfecto Para la máquina saudí Genso se lamenta Con sus manos sanas Hubiese detenido El disparo Sin dar rebote La señal Del entrenador Pérez Indica que O'Wairo Ha conseguido Su objetivo principal Ahora tocará defender Presionando muy arriba Y jugando al contragolpe Gamo contra Pérez Parece ser Que este partido Se volverá Un duelo de estrategas Subasa Inmediatamente Alienta a sus compañeros Toca remar Contra corriente Pero el partido No ha hecho más Que comenzar Sin embargo Japón inconscientemente Sucumbe ante la presión saudí Y pierde en la posesión Del esférico Mientras que Arabia Se dedica simplemente A defender con la bola En su poder Correr detrás del balón Impacienta a los jugadores nipones Quienes poco a poco Comienzan a mostrar Signos de fatiga Pese a ello Shingo no se rinde Y pelea incansablemente Cada balón Hyuga voltea A ver a Gamo Aunque le haya pedido Que no usara el rayo En esta segunda fase Debe usarlo ya Para empatar el partido Aoi Persigue el balón El cual llega Hasta los pies Del 10 de Arabia O'Wairo Utiliza su físico Y cubre la bola Ante la feroz Pero inútil presión De Shingo Ven pequeño mono Dice el saudí Quizá Aoi No entendió Lo que Mark le dijo Pero era claro Que se estaba mofando De él De la misma manera En que lo hizo Gentile Shingo pierde la cabeza Y le da una fuerte patada Al capitán árabe El colegiado Pita la falta Y le muestra El cartón preventivo Al japonés Shingo fue amonestado En el partido Ante Uzbekistán Por lo que Al recibir Una segunda tarjeta amarilla Se pierde El siguiente partido Ante la selección de China Es un golpe duro Para los japoneses Están perdiendo Este partido Y ahora Deben pensar En el sustituto De Aoi Para el partido Ante los dragones Shingo Inmediatamente Le reclama Al árbitro Pero Tsubasa Lo tranquiliza Diciéndole Que si recibe Otra amarilla Dejará con 10 Al equipo Oairan Sabe que su provocación Tuvo éxito Y al estar amonestado El 20 japonés Bajará sus revoluciones Tal y como lo previó Mark Shingo Comenzó a jugar De manera más pausada Reduciendo así La presión de Japón En mitad de la cancha El partido Se complica Para los nipones Y Tsubasa Siendo el capitán Es el que debe sacar pecho El kamikaze presiona Pero Nazar Ni siquiera lo enfrenta Y hace un pase lateral Pero Misaki Salta detrás de su gaza Y recupera la bola Sabe que los días De depender únicamente De su capitán Han quedado en el pasado El artista del campo Avanza decidido A enfrentar a la defensa Saudí Por cuenta propia Esa es la respuesta Tienzatamotsu La única manera De derrotar A la defensa De la hormiga león Es enfrentar a los defensas Directamente Con el balón Pegado al pie Oguairan chasquea Es la indicación Del último recurso Detenerlo con falta Si es necesario Dos jugadores árabes Se barren sobre Taro Pero antes de caer Misaki logra hacer un pase Para la llegada De Tsubasa Quien nunca dejó De seguirlo Tres defensores Van sobre el kamikaze Pero Tsubasa La toca con el exterior Para Shingo Quien acelera a fondo Tras recibir el esférico Shingo contra Oguairan Príncipe Contra príncipe Míreme señor Gullit Grita Shingo Quien ejecuta La Chokaku Fein De manera perfecta Y deja estático Al libero saudí Lo consiguió Lo consiguió El semáforo Está en verde Para el príncipe del sol Sin embargo Diage sale de su área Y se barre violentamente Sobre Shingo El árbitro Solamente amonesta Al cancerbero Decisión polémica Ya que era el único Que se interponía Entre Shingo y el arco Y se arrojó Directamente Hacia las piernas Del japonés No obstante Aoi logró superar A Oguairan Y provocó Una falta Muy cerca del área Además El hecho De haber sido superado Sin duda alguna Bajará la moral Del libro saudí Pérez Se percata de esto Y llama a Oguairan Le grita Que se calme Haber sido superado Una vez No tiene importancia Tanto física Como mentalmente Es el pilar Del equipo Mark Inmediatamente despierta Su entrenador Tiene razón Es el capitán De Arabia Saudita Debe mantenerse firme Desgrita A sus compañeros Que de ninguna manera Pueden permitir Que Japón anote Tiro libre Para los samuráis Cerca de la media luna Del área Oportunidad perfecta Para empatar el marcador Hyuga Tsubasa Mitsugi Matsuyama Los cuatro Se reúnen Alrededor de la bola ¿Quién ejecutará El tiro libre? Yo lo haré Dice Misaki Oguairan Está seguro De que él O su guardameta Serán capaces De detener cualquier disparo No importa Si es el Tiger El Drive El Flying Drive O el Eagle Shot Ha estudiado Lo suficiente Los tiros De los ninjones Parece ser Que será Una jugada Prefabricada Misaki se perfila Pero casi Con el arco A sus espaldas El sol Brilla intensamente De la misma manera Que aquel día En el tercer año De preparatoria El bachillerato Nankatsu Conquista su primer Torneo nacional Derrotando a la Academia Toho Con dos goles De Misaki Kojiro Hyuga No jugó Debido a que Se encontraba lesionado Pero eso No le quita mérito A Nankatsu Que después De dos derrotas Consecutivas Cantan el alirón Y se proclaman Como campeones De Japón En el vestuario Mientras todos celebran Sanae le dice a Misaki Que una joven Quiere conocerlo Y lo está esperando En el pasillo Parece ser Que no es una simple fan Y se relaciona De cierta manera Con Taro Cuando Misaki Sale del vestuario Y la observa Inmediatamente La reconoce Es su media hermana Quien ha ido A felicitarlo Por la conquista Del campeonato Es aquella niña Que caminaba Con su madre Cuando Taro La vio por primera vez Y decidió irse A vivir con su padre A Francia Ella se presenta Con Taro Es Yoshiko Yamaoka Hija de Yumiko Yamaoka La joven Le dice que Tanto ella Como su madre Lo habían animado Durante ese torneo No sabía Que tenía Un hermano mayor Y le pregunta A Taro Si aún siente Rencor hacia su madre Por haberlo abandonado O si en definitiva Ya la había olvidado Hace seis años Se suponía Que Taro Había ido Hasta su hogar Para vivir con ellas Pero nunca supieron Que pasó con él No había un día En el que su madre No pensara en él Sin embargo Fue ella Quien tuvo que tomar La iniciativa Para conocerlo Pues su madre No era capaz de ello Finalmente Yoshiko le pide A Taro Que le dé Una última oportunidad A su madre Y puedan conocerse Finalmente Con esto en mente Cuando Misaki Se encontraba en Camerún Después de haber sido Expulsado de la selección Le escribió una carta Por primera vez A su madre Donde le decía Que se encontraba Viajando alrededor del mundo Y gracias a sus viajes Pudo notar el valor De los pequeños detalles Misaki Finalizó la carta Diciéndole a su mamá Que cuando logren Clasificar a la copa del mundo Realmente le gustaría Conocerla En Camerún Taro Inspirado por el movimiento De un boomerang Desarrolló un nuevo disparo Y ya era momento De usarlo Misaki No la toca Para ninguno De sus compañeros En vez de eso Dispara desde una posición Inusual Como si tratase De mandar el balón Hacia la línea lateral Sin embargo El disparo de Misaki Comienza a curvarse Pasa por afuera De la barrera Y se incrusta En la cabaña saudí Gol de Japón Golazo Del artista del campo Aparece el boomerang shot Disparo inédito Que deja sin reacción Al guardameta Todos van a celebrar Con Misaki Finalmente Cayó el empate Para los samuráis Tras un disparo Que emula el movimiento De un boomerang Y describe una curva Aún más pronunciada Que el kamisori shot De Soda Taro les aseguró A sus compañeros Que marcaría Y así lo hizo Después de viajar Alrededor del mundo Volvió a la selección Mucho más fuerte Tanto física Como mentalmente Buen tiro Misaki Dice Hyuga El nuevo disparo Del artista Ha provocado Que Hyuga Desee con más fuerza Hacer explotar El rayu shot Ante el arco saudí Por otra parte O'Wayran Asimila el empate Quería clasificar Al mundial juvenil Sin recibir un solo tanto Demostrar que Arabia Contaba con la mejor defensa Y anular a Subasa Osora Pero ahora El objetivo es otro El entrenador Les dijo que 4 puntos De 6 Serían suficientes En las primeras Dos jornadas Pero el capitán Saudí Realmente quiere Ganar este encuentro Síganme chicos Derrotemos a Japón Dice O'Wayran Tú eres nuestro capitán Seguiremos tus órdenes Responden tus compañeros Arabia reanuda Las acciones Y con pases rápidos Y precisos Descolocan Al medio campo Japonés La armada Saudí Avanza Y ya están En 3 cuartos De cancha O'Wayran Se agrega al ataque Y Ruay Ya la toca Para su capitán Quien dispara De media distancia Pero Wakabayashi Firmemente rechaza Con ambos puños Arabia adelanta Sus líneas Están decididos A llevarse la ventaja En la primera mitad Subasa Pide concentración El verdadero partido Comienza ahora Hay movimiento En el banco saudí Vamos Vulcan Vas a entrar Dice el entrenador Pérez El jugador A quien se dirige El entrenador Le dice Que se suponía Sería el arma secreta De Arabia Para la fase final Pero Pérez Le responde Que originalmente Ese era el plan Pero ahora El príncipe del desierto Está esperando A que el genio Salga de su lámpara Estoy listo Dice este jugador Tanta es la altura Del futbolista árabe Que al ponerse de pie Golpea su cabeza Con el techo del banquillo Ishizaki Logra cortar Un ataque saudí Y el balón Abandona Por la línea lateral En ese momento Se lleva a cabo La sustitución En el equipo árabe Abandona El número 7 Fatal Y quien lo sustituirá Deja sorprendidos A todos en el estadio Ingresa con el dorsal Número 15 Vulcan Atacante Que mide 210 centímetros De altura Y pesa 120 kilogramos Cuento contigo Genio Le dice O'Wai'ran Al recién ingresado Mark Toma la bola Y se dispone A efectuar El saque de banda El saudí Toma carrera Y de manera acrobática Realiza un saque de banda Larguísimo Que viaja hasta el centro del área Buscando a Vulcan Jito y Soda Van a la disputa Pero el saudí Se impone en el duelo aéreo Y deja fuera de combate A los zagueros Wakabayashi Sale buscando rechazar el esférico Pero Vulcan Remata justo en el momento En el que Genso Golpea la bola Y chocan en el aire Sin embargo La potencia del cabezazo Supera la fuerza De las débiles muñecas Del cancerbero Y el balón Va directo al arco Pero Ishizaki Se lanza Y logra rechazar Sobre la línea El balón sigue vivo Y Owairan ya se aproxima Para rematar El árabe dispara Hacia el arco vacío Ryo no llega La bola va a entrar Pero Wakabayashi Regresa justo a tiempo Y detiene el balón Aplastándolo Sobre la espalda De Ishizaki Gran intervención Del superportero samurai Japón se salva Por muy poco El dolor Poco a poco Regresa a las manos Del guardameta Quien se siente impotente Al tener que limitarse A rechazar Cada disparo Con los puños El colegiado Hace sonar su ocarina Y el primer tiempo Finaliza No hay nada Para nadie Japón y Arabia Saudita Empatan a uno En el Bunkarno De Yakarta Todo se definirá En la segunda mitad En el vestuario japonés Genso se quita los guantes Dejando ver Como las vendas De sus manos Están llenas de sangre Ishizaki Le pregunta Si se encuentra bien Pero Genso Con dolor en su rostro Le dice que todo Está en orden Sin embargo Pese a las palabras Del guardameta Ryo sabe Que su compañero Definitivamente No está bien Hay incertidumbre En los jugadores nipones Arabia Ha mantenido Un parado Casi perfecto Gamo Sabe que sus jugadores Se han visto superados En gran parte Del encuentro Además Las manos de Genso Han comenzado a ceder Hyuga Usa tu Ryu Shot Dice Gamo Tsubasa Extrañado Pregunta por ese nuevo disparo Pues no estaba aún Cuando Hyuga Lo ejecutó Estaba esperando Oír esas palabras Responde el tigre Kojiro Le dice a Tsubasa Que en cuanto tenga La oportunidad Le envíe un balón A ras de suelo Podría ser casualidad O no Pero quizá El nuevo tiro De Hyuga Ya ha sido visto Por su basa En otro lugar Por otra parte En el vestidor saudí El entrenador Pérez Les dice a los suyos Que ahora Que ha hecho Entrar a Vulcan El objetivo es otro Ganar el partido El genio saudí De manera muy confiada Les asegura A sus compañeros Que durante la segunda mitad Anotará un hat-trick Perfecto De la misma manera Que un genio Concede tres deseos Mientras tanto Katagiri Analiza la situación De Genso Su lesión Podría agravarse Si continúa exigiéndose Los jugadores árabes Seguramente Saldrán con todo En el complemento Si Japón Realmente quiere Clasificar al mundial juvenil Es muy importante Que Wakashimazu Regrese a la selección Todo listo Los dos equipos Regresan al terreno de juego Para iniciar la segunda mitad El árbitro Hace sonar su silbato Y el segundo tiempo Inicia con el saque de Arabia El balón Llega a los pies de Oguaira Quien inmediatamente La envía hacia el frente Buscando a Vulcan Shingo salta Buscando cortar el pase Pero no llega Y es repelido Por la panza del árabe Vulcan Da media vuelta Y dispara Provocando un sonido Similar a la explosión De un volcán El balón Viaja con violencia Pero Wakabayashi Recorre perfectamente Su arco Y rechaza con dos puños Pero cada vez El dolor se vuelve Más insoportable Para el cancerbero Y empeorando la situación Genzo choca Con uno de los postes Debido a la potencia Del disparo Vulcan Amenaza a Genzo Diciéndole que la próxima vez Disparará con la intención De destrozar sus manos Pero el uno japonés Le responde Que aunque eso ocurra Seguirá defendiendo Su cabaña El rebote Es tomado por Tsubasa Quien les grita A sus compañeros Que deben proteger Las manos De su guardameta Absolutamente Todos deben cumplir Con esa tarea Tsubasa Desafía a toda Arabia Y avanza con determinación Misaki lo percibe Hay fuego En los ojos De su capitán Vulcan Le hace frente A Tsubasa Pero el kamikaze Realiza la chokaku fein De Shingo Y pese a que el árabe Logra reaccionar Tsubasa Pica el balón Sobre su pierna Y lo supera Con facilidad Algo característico De Tsubasa Limitar las técnicas De sus oponentes Aunque en este caso Tomó esta técnica De su propio compañero Tsubasa Comienza a seguir A Tsubasa Quien burla Hasta 5 jugadores Saudíes Sin perder la posesión Ahora es el turno De Oairan Ha estado esperando Este enfrentamiento Durante todo el partido Tsubasa contra Mark Duelo de capitanes En 3 cuartos de cancha Tsubasa Solo espejea A Misaki Y se lanza decidido A enfrentar al árabe Tsubasa da media vuelta Y eleva el balón Sobre el capitán Saudí El japonés Le aplica el giro Santana A Oairan Pero Mark Tenía estudiada Esta técnica Completamente Y va a despejar Con una chilena Sin embargo Misaki siguió Toda la jugada Desde el inicio Y le roba el balón En el aire Al saudí Oairan Es derrotado Y la combinación Dorada Encabeza El ataque Samurai Misaki Toca para su capitán Quien busca a Hyuga Inmediatamente Con un pase raso Pero Shingo Se interpone En la trayectoria De la bola Dispuesto a engancharla Muévete No es para mí Escucha el 20 Shingo obedece Y deja pasar el esférico El balón Se dirige a la posición De Hyuga Quien espera Solo el pase De Tsubasa El escenario Está listo El rayo shot Estalla en el estadio De Yakarta Y rompe las mallas Saudíes Gol De Japón El tigre No se inmuta Estaba seguro De que anotaría El balón flota Sobre el cielo De Indonesia Japón da vuelta Al marcador Y ya gana Dos goles a uno Tras el golazo De Kojiro No hay duda Es el mismo disparo Que Roberto Les enseñó En su último entrenamiento Con el Sao Paulo Sin embargo Tsubasa lo intentó Durante algún tiempo Mas no logró dominarlo En cambio Su compañero Lo logró Y sin ninguna ayuda Él es sin duda El delantero estrella De la selección Y está seguro De que algún día Se convertirá En el mejor romperredes Del mundo Tsubasa Abraza efusivamente A Hyuga Diciéndole Que no esperaba Menos del mejor Delantero de Japón Por otra parte Los saudíes Aún asimilan Lo que ha pasado Diage No pudo hacer nada Ante semejante disparo No había reaccionado aún Y el balón Ya estaba dentro Golazo infernal De Hyuga Que deja asombrado A todo el inmueble indonesio Gamo celebra el tanto E inmediatamente Manda a Sano a calentar Tras la anotación de Hyuga Arabia adelanta líneas Y busca insistentemente El gol del empate La bola es mandada Hacia afuera Y en el duelo De estrategas Gamo mueve sus fichas Abandona Anita Con el dorsal número 18 E ingresa a Sano Con el 16 El recién ingresado Les comunica a sus compañeros Las instrucciones Del entrenador Jito le hará Marca personal a Vulcan Ya que es el único Que puede competir De igual manera Con el gigante saudí Hyuga quedará Como único atacante En punta Matsuyama Ocupará los huecos Que Jito deje Cuando marque al árabe Mientras que él Junto a Aoi Perseguirán cada balón Y presionarán En media cancha Si Shingo se perderá La última jornada Del grupo Por lo menos Gamo hará Que se deje la piel En lo que queda De partido La estrategia de Gamo Es aplicada Jito no le deja Ni un solo espacio Al atacante saudí Por lo que sus compañeros No pueden enviarle centros Aoi y Sano Por su parte Presionan en la mitad Del campo Forzando el error saudí Y Sano Recupera el esférico El acróbata Inmediatamente Busca al 10 japonés Tsubasa recibe la bola E inmediatamente Los zagueros Se agregan al ataque Mientras que Vulcan Decide bajar a defender Hyuga está marcado Por lo que no puede Recibir el esférico Sin embargo Tsubasa Con la mirada Le indica a Hyuga Que se mueva El 10 Ya tiene un plan Tsubasa Hace un pase Muy lejos De la posición De Hyuga Parece que falló En el golpeo Pero el balón Pica sobre el césped Y cambia de dirección Hacia el movimiento De Kojiro Vía libre Para disparar El Rayu Shot Sale una vez más De los botines De Hyuga Pero Vulcan Se lanza Y consigue detener El cañonazo Sin embargo La potencia Es demasiada Vulcan Es arrastrado Hacia atrás Por el disparo Y se introduce Junto al balón Al fondo De las mallas Gol De Japón El Rayu Desciende una vez más A Yakarta Y los samuráis Ya ganan 3 goles A 1 Ni siquiera Los 120 kilogramos De Vulcan Han sido capaces De detener El cañonazo De Kojiro Es un disparo Bestial Que posee El delantero Japonés A los 30 minutos De la segunda mitad Los samuráis Le pegan 3 goles A 1 A los hijos Del desierto Las gradas Enloquecen Son dos goles De ventaja Y quedan Algunos minutos El partido Está en la bolsa Los saudíes Se lamentan Tras este tercer gol Se suponía Que eran la mejor Defensa de Asia Pero ya habían Encajado Tres anotaciones Pese a los dos goles De desventaja Oguairan Está tranquilo Esto no ha terminado Dice el príncipe saudí Aún no acaba Les dice Oguairan A sus compañeros No podemos rendirnos Vulcan Le da la razón Prometió marcar Tres goles Y mantiene su palabra Vamos chicos Luchemos por la victoria Grita el príncipe Del desierto Elevando así El ánimo De sus compañeros En uno de los palcos Del estadio El padre de Oguairan Observa el liderazgo De su hijo Con el calor Y la humedad Típica del sureste De Asia Arabia busca Insistentemente Abrir el cerrojo Japonés Los dragones Analizan a sus futuros Rivales Primero Japón Luego Arabia Es una pelea Encarnizada En terreno indonesio Tal y como se esperaba De uno de los duelos Claves del grupo B Mizugi y Matsuyama Toman la estafeta En la central Formando una muralla Que llena de seguridad Al cancerbero nipón Misaki Ha retrasado su posición Y junto a Sano Y Shingo Presionan con intensidad A los saudíes El balonazo Que Vulcan recibió Por parte de Hyuga Ha dejado secuelas En el árabe Por lo que ha sido Más fácil Para Jito Marcarlo El tiempo Sigue su marcha Y a los halcones Se les acaban Las opciones Oguairan Decide colaborar En el ataque Y pide la bola Shingo y Sano Van a la presión Pero Oguairan Pasa entre ambos Y mantiene el esférico Sin embargo Misaki Acompañando siempre La jugada Se barre sobre el árabe Y detiene su avance Oguairan Sabe que comete un error No puede jugar fútbol Por sí solo Debe confiar En sus compañeros Descendiente De una familia real De Arabia Marc Creció rodeado De lujos Y comodidades Con súbditos Que lo servían Sin embargo Un día Comenzó a preguntarse Qué significaba Ese estilo de vida Y tratando De hallar respuesta A esa pregunta Tomó uno de sus camellos Y decidió escapar Del palacio Después de recorrer Varios kilómetros Llegó a una villa Donde observó Por vez primera El fútbol Allí Se encontraban Algunos adultos Niños Árabes Y algunos extranjeros Todos reunidos Disfrutando de ese juego Sin ninguna distinción Marc Quedó maravillado Ante lo que sus ojos Observaban Y una de las personas Que allí se encontraban Lo invitó a unírseles El príncipe Marc Comprendió inmediatamente Que en el fútbol No importa tu raza O estatus social Todos son iguales Alrededor de un balón El fútbol Es un deporte Donde puedes disfrutar Al lado de tus compañeros Después de jugar Todos le decían A O'Wayran Que no lo había hecho Nada mal Para ser su primera vez Jugando Pero en ese momento Uno de sus sirvientes Llegó al lugar Donde estaban O'Wayran Y los demás Inmediatamente Las demás personas Se sorprendieron Al ver Que con quien Habían estado jugando Era el príncipe Marc En persona O'Wayran Con una enorme sonrisa En su rostro Le dijo a su sirviente Que el fútbol Era algo muy interesante Y quería convertirse En un jugador De ese deporte Misaki Detuvo el avance árabe Momentáneamente Ya que el rebote Es recuperado Por otro jugador saudí Y los hijos del desierto Recuperan el esférico Rashid Toca una vez más Para su capitán No tiene por qué Hacerlo todo solo Tiene a sus compañeros Misugi y Hikaru No rompen filas Y esperan pacientes Al capitán saudí Es una de las últimas Oportunidades de Arabia Para acortar distancias Todos suben en tromba Buscando un gol Que les dé vida Wakabayashi Ya anhela el pitazo final Sus manos Ya no resisten más O'Wayran Toma la estafeta Y se enfrenta A los dos centrales japoneses O'Wayran cae Jugada muy similar Con la que superó a Misugi Y marcó el primero Para los saudíes Pero Marc Los sorprende a ambos Tras impulsarse con el suelo Y superarlos con velocidad Mano a mano con Wakabayashi El cancerbero Sale dispuesto a todo Con tal de defender su arco Es muy corta la distancia de tiro De la misma manera Levin y Cryford Lo lesionaron Si recibe el impacto Desde tan cerca Sus muñecas Volverán a abrirse Pero Genso no duda Es su orgullo Como guardameta japonés Lo que está en juego Vulcan aprovecha la ocasión Y se libera De la marca de Jito O'Wayran No dispara Sino le pone medio gol A Vulcan Quien llega solo Al área chica El genio remata hacia el arco vacío Y Shizaki se lanza de cabeza Pero no llega El balón va a entrar Shingo aparece de la nada E imitando el bloqueo Con la cara de Ryo Detiene el esférico Justo en la línea El japonés Despeja el peligro Arabia perdonó El balón parece que se escapa Por la línea lateral Pero Hyuga lo evita Tsubasa da el último grito de guerra Hay contraataque samurai Kojiro la toca para Tsubasa Y la combinación dorada Ataca una vez más Pasan los años Y la coordinación Entre Taro y Tsubasa No se pierde La Golden Combi Despedaza el medio campo saudí Y ya están en los linderos del área Parece que Tsubasa va a disparar Pero no lo hace Sino patea hacia atrás Con un taconazo El pase es para Kojiro Quien aparece justo a tiempo Para disparar una vez más Su Raiju Shot El balón perfora nuevamente Las mayas saudíes Y es gol de Japón Cayó el cuarto para los samuráis Diage ni siquiera pudo reaccionar Una ráfaga fue lo único Que alcanzó a ver el guardameta Grítalo Japón Vencen 4 goles a 1 A los hijos del desierto Hyuga consigue un hack trick Y clava el último clavo Al ataúd árabe Owairan acepta la derrota Silva el árbitro Y el partido finaliza Viniendo de atrás Japón derrota Cuatro goles a 1 A Arabia Saudita Y consiguen su tercer triunfo En esta segunda ronda Rumbo al Mundial Juvenil Japón dominó por completo La segunda mitad Y así lo refleja el marcador Fue el partido más complicado Para los samuráis Sufrieron en la primera mitad E incluso estuvieron abajo Durante unos instantes Pero se sobrepusieron A la adversidad Al calor Y a la humedad de Jakarta Y dan un batacazo Al grupo B Los japoneses Celebran con Hyuga Gracias a su hack trick Han conseguido una importante victoria Mientras festejan el triunfo Se percatan de que Los tres Raiju Que descendieron al césped Del estadio Dejaron una marca en el suelo B1 Será casualidad o no Pero es como si el destino Predigese que Japón Conseguirá su primera victoria En el torneo asiático En las gradas Una persona La cual sostiene Una aguja Menciona que ya ha pasado Bastante tiempo Desde que aplastó A un oponente valioso Con este resultado Japón Llega a 9 puntos Y se coloca Líder en solitario Del grupo B Amarrando prácticamente Su pase a la fase final Del torneo Mientras que Arabia Se mantiene con 6 unidades Mismas que la selección De China Quienes tienen Un partido menos Kojiro Llega a 9 goles En el torneo Tres zapatazos suyos Bastaron para derrotar A la que se decía Era la defensa Número 1 De Asia Pérez Reconoce el talento De Hyuga Pero sabe Que quien orquestó A la armada Samurai No fue otro Que Tsubasa Osora Además Al ver desplegar Sus alas En el terreno De juego Se sintió Igual de emocionado Que cuando observaba Jugar en sus inicios Al gran Diego Maradona Vulcan Rompe en llanto Al no haber podido Ayudar a su selección Ni siquiera con un tanto Pero Owayran Le pide Que deje de llorar Pues aún No ha acabado Su travesía Rumbo al mundial juvenil Enfrentarán A China En la última jornada Si Japón gana O empata Ante los dragones Y ellos también Los derrotan Podrán avanzar A la fase final Owayran Les dice a sus compañeros Que no tienen nada De qué avergonzarse Vieron lo mejor de sí Y pueden abandonar El terreno de juego Con la frente en alto Mark se acerca A Tsubasa Y se deshace De su turbante El cual Ha pertenecido Durante generaciones A su familia Pero como recuerdo De su enfrentamiento Quiere intercambiarlo Por su cinta de capitán Ambos capitanes Se dan la mano Y el público Les aplaude Fue una dura batalla Digna de dos fuertes elecciones En duelo de liberos No cabe duda De que Misugi Fue vencido Pero Jung No lo toma De forma negativa Por cada partido Recibes un aprendizaje Así Fue el caso Del príncipe del campo Quien aprendió Mucho de Oguairan En este enfrentamiento Los jugadores chinos Analizan a sus oponentes No cabe duda De que serán Dos partidos Muy difíciles Para los dragones Sin embargo Su entrenador Les dice Que no se preocupen Pues para el partido Ante Japón El cual será Dentro de tres días Planea utilizar A Shoshunko En la segunda mitad Los jugadores Se sorprenden Al escuchar esto Shunko Va a jugar El entrenador Les comenta Que se ha ido Recuperando De su lesión Progresivamente Y quizá En su último partido Ante Arabia Podrá jugar Desde el inicio Esto provoca El gozo De los dragones Contar con Shunko Es como tener El poder De 100 hombres Sin duda alguna Tendrán más fortaleza En el ataque Con él Y con Xiang Shunko Shou Jugador chino De 18 años Que ya ha sido Convocado Por la selección Absoluta de China Hace seis meses Durante un partido Amistoso Entre la selección De China Y el Borussia Mönchengladbach Shunko Chocó violentamente Con el surcoreano Cha Inchong Provocando la lesión En ambos jugadores Sin embargo El momento Para que el delantero Chino regrese Ya ha llegado En algún lugar De la grada Shunko Sostiene una gran aguja Diciendo Para sí mismo Que ha encontrado A un objetivo Aún mayor Que el surcoreano Que lo lesionó Ahora Su objetivo Se llama Kojiro Hyuga Shunko Lleva en su pierna Derecha Varias agujas Utilizando la acupuntura Para acelerar Su recuperación Y poder jugar Ante Japón En el vestidor Samurai Gamo Le indica A Tamotsu Que regrese A las gradas Pues ya va A comenzar El partido Entre Corea del Sur Y la selección Iraquí El cual Podría definir El rumbo Del grupo A Cuando Tamotsu Sale del vestidor Observa Que la selección Surcoreana Ya se prepara Para salir Al campo A calentar Y entre los jugadores Se encuentra Una persona Con muletas Es un jugador Gigantesco Quien siente La presencia Del japonés Y le dirige Una mirada Amenazante Mientras los equipos Hacen calentamiento Shunko observa Que el jugador Surcoreano Aún no se recupera De su lesión Mientras que Él ya está Casi al 100% Así que El ganador Entre aquel duelo Fue el jugador Chino De nueva cuenta El jugador De Corea Tiene la sensación De que alguien Lo observa Y al percatarse De que es Shunko Lo maldice Él es Chaim Chong Jugador De la selección Surcoreana Que milita En el Borussia Mönchengladbach Después del protocolo De inicio Todos toman Sus posiciones El árbitro Hace sonar Su silbato Y el partido Entre Irak Y Corea Del Sur Da inicio La selección Japonesa Se apresura Para ver Este enfrentamiento Es muy probable Que se enfrenten En la fase final A una de estas Dos selecciones 90 minutos Se cumplen En el boom Carno De Yakarta Silba el árbitro Y el partido Finaliza Irak Y Corea Del Sur Empatan a uno En la jornada Tres del grupo A El ejército rojo Dominó todo el partido Pero no pudo manifestarlo En el marcador Corea Y los leones De Mesopotamia Reparten puntos En Yakarta Chá Chá Saben que han dejado Escapar puntos Importantes Y ahora Y ahora Y ahora El grupo La chamarra De Yakarta En Japón Sufriendo Sufriendo así Esto complica Y le pide El mundial Sin embargo Se acerca a Hyuga Dice Hyuga Todos están preocupados Por él Y por su madre Incluso si tiene Un carácter rebelde Y en ocasiones Rudo Gracias al fútbol Ha conseguido A un gran grupo De compañeros No No solo son compañeros Ellos son sus amigos Hyuga le dice a Gamow Que regresará a Japón Tan solo finalice El partido Ante China Y volverá A Indonesia Antes de la fase final En efecto Hyuga jugará El último partido De grupo Cuando habló Con su madre Sobre sus sueños Y el hecho De rechazar Las ofertas De los clubes japoneses Ella le respondió Que desde que su padre Falleció Él comenzó a trabajar Y la ayudó En los gastos De su hogar Su madre Le dejó en claro Una cosa Los sueños Siempre serán Más importantes Que el dinero Está seguro De que si regresa A Japón Y deja a un lado Su sueño Con la selección Eso la decepcionaría Así que regresará A Japón Después de derrotar A la selección De China Les dice A sus amigos Que ya ha sido suficiente De caras largas Y les pide Continuar el entrenamiento Con alegría Las palabras de Hyuga Animan a toda la selección Quienes llenos de determinación Continúan el entrenamiento De cara al partido Ante los dragones Mientras habla con Tamotsu Shingo le dice Que no podrá jugar Ante China Pero le gustaría Ayudar al equipo De alguna manera Tamotsu En secreto Le dice Que se escapen De la concentración Y vayan a observar El entrenamiento De los chinos Pues ha descubierto Que se concentran Cerca de donde Ellos entrenan Y quiere comprobar Algo que le preocupa Gamo y su auxiliar Hablan acerca Del sustituto de Shingo Para el partido Ante China El candidato Número uno Para reemplazarlo Podría ser sano Pero Gamo Tiene a otras personas En mente Los hermanos Tachibana Uno de ellos Sustituirá Al príncipe del sol En la fecha 4 Del grupo B Mientras tanto Aoi y Tamotsu Ya han llegado A la fortaleza china Y observan Que en la reja De entrada Un gran letrero Prohíbe el paso Sin embargo Esto no detiene A Shingo Quien decide Cruzar la reja Y mirar Si o si El entrenamiento Chino Un partido Interescuadras Está a punto De iniciar En el entrenamiento De Japón Y cuando Gamo Busca a Shingo Y a Tamotsu Para completar A los equipos Se percata De que estos dos No están allí Este par Se escabulle Por los pasillos Del estadio Donde entrena China Y cuando llegan A zona segura Observan El impresionante Trabajo de cabeceo Que realiza El delantero He Sho El pterodáctilo Tiene la habilidad Para picar su remate Con gran velocidad También Puede direccionar Fácilmente Los remates Para que choquen Contra el larguero Y se introduzcan En el arco Posee un fortísimo Remate Muy difícil Para ser detenido Por su guardameta Pero no todo Es potencia También Puede elevar La bola suavemente Por encima Del cancerbero No cabe duda De que Sho Es un especialista Respecto a los remates De cabeza Pero el talento De Sho Se complementa Con la precisión De los centros Del mediocampista O Chumei El cual Siempre es hábilmente Buscado por la torre De control De los dragones Su capitán Go Xunjing Aoi Le dice a Tamotsu Que mucho de esto Ya lo habían presenciado En los partidos Previos de China Y aún No entendía Qué era lo que Le inquietaba La persona Que vio el día Anterior Con la indumentaria De China No se encuentra Entrenando Quizá No sea un seleccionado Chino Después de todo En ese momento Una persona Aparece a sus espaldas Y les pregunta Que si acaso No vieron el letrero Que prohibía El paso En la entrada Es Sho Shunku Quien los amenaza Con agujas Diciendo Que si son espías No puede permitir Que se vayan Sin embargo Solo estaba bromeando Y les dice Que no les hará nada Pero les advierte Sobre el entrenador Y su mal carácter Los nipones No le entienden Al dragón Pero por su tono de voz Se dan cuenta De que es un chico alegre En ese instante El entrenador chino Se percata De que Shunko Se encuentra en el estadio Y le pide Que se una al entrenamiento Y practique un poco A fin de que pueda Entrar en ritmo Para el partido Ante Japón Finalmente Shunko Sho Ha regresado Shumei Inmediatamente Le manda el balón A su compañero Quien se eleva Atrapa el balón Con ambas piernas Hace un doble giro En el aire Y aterriza perfectamente Las sospechas De Tamotsu Eran ciertas Este jugador Es un seleccionado chino Tamotsu Se olvidó por completo De que debían pasar Desapercibidos Y son descubiertos Por los guardias De seguridad Los japoneses Están acorralados Por lo que La única vía de escape Es saltar al campo Cuando Aoi Salta hacia el terreno De juego El entrenador chino Inmediatamente reconoce Que es el seleccionado Japonés Shingo Aoi Tamotsu Es atrapado Y ahora Solo queda Shingo A quien Shunko Lo considera Para ser su rival En este entrenamiento El chino Le envía el balón A Shingo Y lo desafía No lo podrá confrontar En el partido Debido a su suspensión Tamotsu Le dice a Shingo Que acepte Pues era este jugador Quien lo había mantenido Inquietado Todo ese tiempo Shingo decide aceptar Y sin perder el balón Haciendo muestra De su gran agilidad Esquiva sin problemas A los de seguridad Aoi avanza Y Shunko Ya sale a enfrentarlo El japonés No duda Y realiza la chocacu fein Pero el chino No cede Y bloquea el paso De Aoi Es increíble Hay una persona Capaz de igualar La velocidad De su movimiento Shingo retrocede E inmediatamente Busca disparar Por debajo De las piernas Del chino Pero esto Es exactamente Lo que Shunko espera No usará Su pierna lesionada Usará Su pierna de plata Chino y japonés Chocan estrepitosamente Y el claro vencedor Es Shunko Aoi Sale despedido Por los aires Y el balón Viaja con una velocidad Inhumana Dejando ver La cola de un dragón Mientras viaja Hacia el arco contrario Y lo perfora Violentamente Es la técnica especial Del atacante chino El contrarremate Relámpago Shingo cae totalmente Derrotado Gritando despavoridamente Pues su pierna derecha Había sido fuertemente Lastimada Por la técnica De Shunko Mientras tanto El entrenamiento Japonés Ha terminado Y cuando todos Se dirigen A las regaderas Observan que Shingo y Tamotsu Han regresado A la concentración Inmediatamente Gamow les pregunta A dónde habían ido Sin su autorización A lo que Tamotsu Le responde Que habían ido A observar El entrenamiento chino Gamow le pregunta A Shingo Por su pierna Y este le responde Que en un choque Con el chino Shunko Sho Su pierna Resultó gravemente Dañada Gamow se enfurece Y lo sujeta Violentamente ¿Acaso no eres Consciente de la situación? Eres un seleccionado Japonés Tu lesión No solo te perjudica A ti Perjudica a todo El equipo Tamotsu Se disculpa Con el entrenador Fue él Quien le pidió Que lo acompañase A ver el entrenamiento Chino Gamow lo suelta Y le indica Que vaya pronto A ver al médico Del equipo Para ser examinado A hoy Le dice a Hyuga Que tenga cuidado Cuando se enfrente A Shunko Sho Sobre todo Cuando ejecute Su Raiju Sho Pues el chino Cuenta con una habilidad Divina Para contrarrematar Los disparos En el momento preciso Wakabayashi Agrega que Shunko Se hace llamar El asesino de haces Y les cuenta A sus compañeros Lo sucedido Con el surcoreano Cha Y Shunko En el partido amistoso Entre China Y el Borussia Mönchengladbach Después de ese enfrentamiento Cha no volvió a disputar Un solo minuto De la temporada Tamotsu tenía razón Cha y Shunko Ya se conocían previamente El auxiliar de Gamow Haya al chino En los datos De la AFC Shunko Sho Seleccionado nacional Tanto en la sub-20 Como en la absoluta De China No ha jugado Un solo partido Durante el torneo Está claro Que es el arma secreta De la selección china Por otra parte Shunko continúa Con su tratamiento De acupuntura Debería estar listo Para la segunda parte Del partido Ante los nipones Cuando se enfrentó A Cha Pudo observar Como un dragón blanco Volaba sobre el cielo Tras su disparo La habilidad del chino Es esperar Una fracción de segundo A que su oponente Dispare Para así combinar La fuerza de su oponente Con la de él Dando como resultado Un disparo Que viaja Con una velocidad Y potencia impresionantes Ahora Podrá enfrentarse A Kojiro Hyuga Si logra combinar Su rayo shot Con su tiro relámpago Quizá Podrá observar A un dragón Más imponente Que el surgido De su choque Ante Cha Aunque también Está Tsubasa Quien cuenta Con su flying drive shot El resultado De un choque Ante él Podría ser algo Más impresionante Que un dragón Hace aproximadamente 8 años Lluvia torrencial Azota la ciudad De Saitama Un pequeño Kojiro Hyuga De 10 años Juega con su balón Dentro de su hogar Debido a la lluvia En ese instante El padre de Kojiro Regresa de su trabajo Argumentando Que se demoró Más de lo habitual Debido al clima Emocionado Kojiro le dice A su papá Que finalmente Lo ha conseguido Ha sido aceptado En el equipo De fútbol Del Meiwa Pese a que Aún cursa El cuarto año El entrenador Kira Considera Que ya es capaz De competir De igual manera Ante los jugadores De quinto Y sexto año También Agrega Que el día siguiente Será parte Del once inicial Que arrancará Un partido amistoso El padre Nota el mal estado Del balón De Kojiro Mencionando Que es la prueba De su esfuerzo Para celebrar Que ha sido seleccionado Como jugador Del Meiwa El padre De Kojiro Le dice Que le regalará Un nuevo balón Indicándole A su hijo Que durante El partido Del día siguiente Debe anotar Y conseguir El triunfo El día del partido Llega Y Hyuga Jugador titular Del Meiwa Recibe el esférico Los jugadores rivales Ya van a por El pequeño De cuarto año Pero Kojiro No se amedrenta Ni se abre paso A la fuerza Dispara Y anota Su primer tanto Con el Meiwa En ese instante El padre De Kojiro Quien trabaja Como camionero Regresa a casa Teniendo que lidiar Nuevamente Con la lluvia De pronto Un auto Aparece Imprevistamente Obligándolo A maniobrar Bruscamente Aún con el pavimento Mojado Después del partido Kojiro Regresa a casa Bajo la lluvia Finalmente Fueron derrotados Cuatro goles a tres Realmente Necesitan Un buen guardameta La lluvia Descomplicó El partido Y no pudo Desempeñarse bien Durante la segunda mitad Sin embargo No todo Son malas noticias Ya que fue titular Y anotó En un par de ocasiones En ese momento Kojiro recuerda Que su padre Llegaría con un balón Nuevo para él Y se apresura Para llegar a casa Pero al llegar Su familia Lo recibe Con una dolorosa noticia Su padre Su padre falleció En un accidente De tránsito El padre de Hyuga Tristemente No sobrevivió Al choque Dejando consigo Un nuevo balón De fútbol Para Kojiro Quien mientras sostiene El balón Se mortifica Le prometió A su papá Que ganaría Su primer partido Y no lo consiguió Ahora Se ha ido Todo eso Debido a que No pudo cumplir Su promesa Según Hyuga Desde ese momento La palabra victoria Para Kojiro Tomó otro significado Obsesionándose Incluso con ella Y cambiando Para siempre Su carácter Ha llegado el día Japón Abre la jornada 4 Del grupo B Enfrentándose A su similar de China Los samuráis Llegan con ventaja A este duelo 9 puntos Y una diferencia De goles Avasalladora Un empate Ante China Les asegura Como mínimo La segunda plaza Del grupo Por otra parte Los dragones Llegan a este Cotejo con 6 puntos Pero con un partido Menos En la enfermería Wakabayashi Le pide al médico Del equipo Que no le inyecte Los analgésicos Con ellos Puede rechazar Fácilmente Con los puños Pero no es capaz De tomar el esférico Ya que sus manos Pierden sensibilidad La estrategia de China De seguro Estará basada En mandarle centros A Fei Xi'an Por lo que En más de una ocasión Tendrá que competir En duelo aéreo Con el chino Y necesitará Atrapar firmemente La bola Pero para ello Deberá tener La sensibilidad De sus manos Intacta Por lo que Es necesario No inyectarse Los analgésicos El médico Le dice Que sin los medicamentos El dolor Se intensificará Pero Genzo Muy seguro Le responde Que lo sabe Le promete Que cuando ya No pueda soportar Más el dolor Le pedirá Que le aplique Las inyecciones Antes de saltar Al terreno De juego Hyuga Se comunica Con sus hermanos Lamentablemente Su madre Sigue en coma Les dice A sus hermanos Que en unas horas Tomará un vuelo A Japón Y mientras tanto Deja a su madre En sus manos Sumitomo Le dice a Gamow Que en el once inicial De China No aparece El nombre De Xiao Pero si aparece En el banquillo Será cuestión De tiempo Para saber De que está hecha El arma secreta De China Hyuga Se reintegra A sus compañeros Era el único Que faltaba Para salir al campo Vamos chicos Dice Tsubasa La selección Finalmente salta Al campo Sabiendo Que si ganan Ese partido Habrán culminado La segunda fase De manera perfecta Cantan los japoneses Responden los chinos Todo listo Para uno de los duelos Más esperados De esta segunda fase Japón Salta al campo Con la alineación De siempre Únicamente Con un cambio Masao Tachibana Sustituye Al suspendido Shingo En el medio campo Los dragones Alinean a Shu En el arco Fang Cao Gao Y Xie En la línea defensiva Yang Hu Y Wu En el centro del campo Y en la delantera Peng Wang Y Fei Xiang Los capitanes Se dan la mano E intercambian banderines Se lleva a cabo El volado Japón Escoge cancha Y China Dará la patada inicial Todos A sus posiciones Duelo de invictos En la ciudad de Yakarta El colegiado Hace sonar su ocarina Y el partido Da inicio Con el saque de China Los dragones Comienzan de forma pausada Haciendo circular el balón En el centro del campo Seguramente El dínamo japonés Ya estaría presionando Ferozmente Pero para este partido Aoi Está en la tribuna Con el resto de sus compañeros Sin embargo Masao Quien ha tomado el lugar De Shingo Ya inicia con la presión Samurai Pero China Toca rápidamente la bola Y el Tachibana No la huele Jiang Tiene el esférico Y con una mirada Wang y Wu Se sincronizan La bola Va para el capitán chino Quien inmediatamente La abre a la banda Para la subida de Wang El once Recibe Y conduce Buscando la posición correcta Para clavar el centro El cual de seguro Será para Xiang A quien Jito Le hará marca personal Durante todo el partido Ishizaki sale a la marca Pero Wang Le pinta la cara al lateral Con un autopase de taco Y envía el centro Buscando a Xiang Tal y como se esperaba El pterodáctilo Le gana a Jito En elevación Y remata violentamente Pero Genso Se estira Y sujeta firmemente El esférico Ante la sorpresa De todos los presentes Wakabayashi Detuvo el remate Y sin dar rebote El cancerbero Lo hizo parecer sencillo Pero el dolor Está allí Y su rostro Lo refleja Ya habían dos jugadores chinos Esperando el rebote De Wakabayashi Quien los ha dejado sorprendidos Tras no dar rechace Creo que me están subestimando Les dice Genso El japonés Pasa entre ambos Suelta la bola Antes de abandonar el área Y hace un despeje Larguísimo Buscando a Anita El halcón la deja entrar Y la engancha con potencia Pero el balón Revienta al travesaño Y China se salva Japón Ya ha dado el primer aviso Los chinos Comienzan a cuestionarse Si realmente Les será sencillo Anotar ante Wakabayashi Si este puede atrapar Sus disparos Sin embargo Wu les grita Que no comiencen a dudar Si quieren derrotar a Japón Deben ser fuertes mentalmente China reanuda las acciones E inmediatamente El balón viaja De un lado a otro Del campo Nuevamente El ataque Lo organiza Wang Desde la banda derecha Ryo va a la marca Wang se frena Y acelera Dejando varado Una vez más Al defensor japonés El chino Clava el centro Buscando a Xi'an Quien le gana nuevamente a Jito Pero Wakabayashi Sale justo a tiempo Y le arrebata el balón Al pterodáctilo Pero Xi'an No detiene el movimiento De su cabeza Y golpea la mano de Genso El guardameta Suelta el balón Pero el árbitro Señala falta a favor de Japón Wakabayashi Grita de dolor Es algo inusual En el cancerbero samurai Tsubasa Se percata de la situación Genso No se inyectó Los analgésicos Inmediatamente Los zagueros Se acercan Para verificar Que su portero Se encuentre bien Wakabayashi Con su mirada Inyectada de convicción Dice que el partido Apenas ha comenzado No puede perder Su determinación Tan fácilmente Planea poner su corazón En cada atajada Durante los 90 minutos Genso Cobra la falta Y reanuda las acciones La bola la recibe Misaki Y sabiendo Que debe mantener El balón Lo más lejos De su arco Se enfrenta Por sí solo Al medio campo chino Y burla Con ese estilo francés Que lo caracteriza Hasta cuatro dragones Wu Se barre sobre Taro Pero Misaki salta Y logra deshacerse Del esférico El pase es para Tsubasa Quien ya espejea a Hyuga Para pasarla de primera intención Pero Kojiro No está libre Para recibir Por lo que el 10 Frena la bola Y se perfila Para disparar El Flying Drive Shot Sale por primera vez En este torneo De los botines de Tsubasa El balón Vuela libremente Por el cielo de Yakarta Y perfora el arco de China Gol de Japón Los samuráis Pegan primero Tras el golazo De Tsubasa Quien anota Su primer gol En el torneo El grito de gol Estalla finalmente En las gradas Japón Estuvo encerrado En los primeros minutos Del cotejo Pero tras una gran jugada De Misaki Tsubasa abre el marcador Y el partido Se inclina para los nipones Todos celebran Con su capitán Quien les dice Que mantengan la concentración Wakabayashi No se aplicó Las inyecciones Por lo que deberán Utilizar toda su fuerza Y atacar constantemente Para facilitar El trabajo de Genzo Hay preocupación En los dragones Ya van abajo En el marcador Y el plan De bombardear a Wakabayashi Y aprovechar los rebotes No funcionará Sin embargo Xiang les dice A sus compañeros Que sigan apegándose Al plan Pues las manos De Wakabayashi No están bien El guardameta Sufre cada que ataja El balón Les pide Que le sigan Enviando centros Tarde o temprano Sus manos cederán Además En el segundo tiempo Xiao ingresará Y con ello Seguramente romperán El cerrojo japonés Wu Le da la razón A su compañero Y les dice Que mantengan su ataque Enfocado en el juego Aéreo de Xiang Los dragones Reanudan el encuentro E inmediatamente Wu envía el balón Hacia el frente Buscando al pterodáctilo Jito y Mizugi Van a la pelea En el aire Pero Xiang Se impone una vez más Y remata Buscando la horquilla Pero Wakabayashi Se estira Y detiene a dos manos El remate del chino Cuando Genzo Es capaz de atrapar El esférico Realmente merece ser llamado El super portero Sin embargo Por cada vez Que atrapa el balón El dolor en sus manos Aumenta Esto lo sabe Mizugi Deben proteger sus manos A toda costa China ataca una vez más Y el balón Viaja hacia el área Buscando a Xiang El chino recibe Pero está en fuera de juego Mizugi sacó a tiempo A la línea defensiva Y le marcan Posición adelantada Al atacante Gran coordinación De la saga Que le permite respirar Un poco a Genzo Los dragones Atacan otra vez Y Wu Abre el balón A la banda Buscando a Wang El once recibe Pero ahora Matsuyama y Ryo Le hacen un dos contra uno Wang evita el duelo Y realiza un pase Hacia atrás Para su capitán Wu clava el centro Una vez más En busca de Fei Jito no lo marca El chino está totalmente solo Wakabayashi Sale buscando competir En el aire Pero si Jito no lo marcó Es porque es la plataforma De lanzamiento De Masao Quien se impulsa Con las piernas Del gigante Y rechaza el centro La marca de la casa El huracán en el cielo Aparece después De algún tiempo Y el Tachibana Detiene todo intento De ataque chino El balón Lo toma Matsuyama China adelantó líneas Por lo que hay espacio Para un contragolpe Hikaru envía el balón Hacia el frente Y Tsubasa lo recibe A Hyuga le hacen Un dos contra uno Pero Misaki y Nita Se muestran Para recibir el esférico Tsubasa ya los busca Pero Wu aparece Y bloquea el intento de pase El japonés Pierde el equilibrio Pero se apoya Con el suelo Gira Y hace un pase Que deja solo a Matsuyama Quien de primera Realiza su eagle shot La bola viaja con velocidad A ras de suelo Y se incrusta en la cabaña Defendida por Shu Gol de Japón Golazo del águila de Hokkaido Quien se agregó al ataque Y con su disparo característico Aumenta la ventaja Para los samuráis Todos celebran con Hikaru A los 20 minutos de partido Japón 2 China 0 Combinación de los dos pilares De Japón en media cancha Los dos capitanes De la selección El espíritu dragón Comienza a decaer Se han mantenido atacando Pero ahora Ya caen por dos tantos Wu una vez más Anima a los suyos Les grita que el partido Apenas ha comenzado Y no serán derrotados Por Japón En ese instante Xiao se pone de pie Sabe que aún no es turno Pero cree en ellos Confía en sus compañeros Confía desde que los conoció Hace ya algún tiempo Meses atrás La asociación de fútbol de China Convocó a jugadores De todo el país Para realizar pruebas de selección Aquellos que las aprobasen Conformarían a la selección Sub-20 de China Más y más jugadores Llegaban a la sede De las pruebas Hecho que comenzó A poner nervioso a Xiang Quien se preguntaba Si realmente destacaría Lo suficiente Para ser seleccionado Wang le dijo Que no se rindiera Antes de comenzar Habían sido amigos Desde que eran niños Y habían prometido Que jugarían juntos En la selección Sin embargo Xiang fue el último En la carrera De los 50 metros Carecía de velocidad Y resistencia Carecía de agilidad Y de habilidad Con el balón Era inútil Jugadores de todo el país Estaban reunidos allí Era imposible Ser seleccionado Pero Wang Le dijo Que no tirara la toalla Aún faltaba La prueba más importante El partido Interescuadras Allí Haría muestra De su capacidad En el juego aéreo Gracias a sus centros Finalmente Tras una serie De engaños de Wang Ambos jugarían En el mismo equipo Durante la prueba definitiva Xiang Anotó tres goles De cabeza Gracias a los centros De Wang Y ambos Junto a Wu Y Xiao Quedaron seleccionados Wang Hizo mucho por él Fei Sabe que debe anotar ya Y poner a China En el marcador Xiao Patea a la nada Deshaciéndose De las agujas De su pierna Le dice a su entrenador Que ya está listo Para ingresar Se masajea Una última vez Su pierna Recoge su cabello Y se dice a sí mismo Que destruirá a Japón Durante la segunda mitad Los dragones atacan Pero Masao Le gana de nueva cuenta A Xiang Y rechaza Soda le pregunta a Masao Cuanto más resistirán Sus piernas Pero el gemelo Le dice que no se preocupe Si comienza a sentir molestias Kazuo lo reemplazará De inmediato El final de la primera mitad Se acerca Y China No consigue abrir El cerrojo nipón Gamow sabe que es clave Que ya finalice La primera mitad Sobre todo Para que las manos De Genso descansen Y se vayan De cierta manera Tranquilos al descanso Los dragones Repiten la estrategia Wang Desborda por la banda Y Shizaki Va a la marca Pero si insisten Atacar por la vía aérea El gemelo Volará Y despejará Wang Logra sacar el centro Pero no es un centro elevado Es un tiro centro Que busca a Wu Jito impulsa a Masao Quien vuela cercano al suelo Y choca con el capitán chino El balón Sale despedido Y Xiang ya busca el rebote Masao no puede reincorporarse Por lo que Misugi Es quien se impulsa Con las piernas de Jito Y choca con el pterodáctilo En el aire Pero Xiang Reacciona una vez más Al rebote Y dispara con potencia Wakabayashi vuela Y detiene el disparo Del atacante Pero el balón Se escapa de las manos De Genso Y pega en el travesaño Soda y Misugi Buscan despejar Pero Fei Se lanza de cabeza Y anota con el arco vacío Vol de China Tras atacar una y otra vez Finalmente los dragones Derriban el muro japonés Y la diferencia Se reduce a un solo gol No hay momento Para abatirse Más importante aún Las manos de Genso Se dieron Parecía que tenía El balón bajo control Pero la potencia Del cabezazo Lo venció Sin perder la confianza En sí mismo Wakabayashi Les dice a sus compañeros Que todo indica Que tendrá que ponerse La inyección Para la segunda mitad Y limitarse A rechazar la bola Quedan cinco minutos Al menos Deben irse al descanso Con un gol de ventaja Pero no hay la certeza De que Wakabayashi Resistirá la presión china El gol llenó de vida A los dragones Quienes liderados por Wu Se lanzan con todo al ataque Buscando el gol del empate Hyuga Como lobo solitario Aguarda en la delantera No pueden permitirse Perder este partido Más allá de tres puntos Es la vida de su madre La que depende del resultado En ese instante El teléfono en la casa De Hyuga Suena Es del hospital Donde su madre se encuentra Están pidiendo Que toda la familia vaya Uno de los vecinos Toma el teléfono Y gritando Les pregunta ¿Qué es lo que eso significa? La respuesta Deja helados a todos Parece que los días Se le agotan A la madre de Kojiro Wu Dispara desde los linderos Del área Pero Misugi Bloquea con la espalda Sin embargo La posesión La recupera China En ese momento Tsubasa les grita A todos que se concentren Falta poco Hay que resistir El capitán japonés Tiene un mal presentimiento No sabe con exactitud Si se trata del partido De algo O de alguien más La bola Es enviada De nueva cuenta Hacia Wang Pero Misaki Se anticipa Y recupera el esférico Rápidamente Taro es encerrado Por tres dragones Por lo que se deshace Rápido de la bola Parece que la presión china Provocó que errase el pase Sin embargo No era un pase común Es un pase boomerang Que se curva directo Hacia el movimiento De Tsubasa Quien de primera intención Hace un pase buscando a Kojiro Japón busca el tercero Sin embargo Los zagueros Inmediatamente Se abalanzan sobre Hyuga Kojiro está marcado Pero aunque Nita está libre Nadie va a quitarle Esta oportunidad Debe anotar Debe ganar La vida de su madre Depende completamente de ello Kojiro no dispara Y arrolla a sus oponentes Con su regate En línea recta Mano a mano Contra el cancerbero Hyuga dispara su tiger shot Y el balón está en el fondo Gol de Japón Cayó el tercero Para los samuráis Con su característico Estilo ofensivo Hyuga anota un tanto más Para Japón Asegurando Que ganarán el partido En ese instante Se escucha el silbatazo Del referee Que indica el final De la primera mitad Japón Se va al descanso Derrotando Tres goles a uno A la selección de China Es un gol Que llega en el momento indicado Japón respira Y celebra el tanto de Kojiro Toca ir a los vestidores Y planificar la segunda mitad Las muñecas de Wakabayashi Soportaron el primer tiempo Pero eso ha sido todo Ahora Deberá inyectarse los analgésicos Y limitarse a rechazar con los puños Quedan 45 minutos Sus manos Deben resistir No hay otra opción Los dragones Se lamentan El momento del partido Era suyo Pero un contraataque Fulminante de Japón Los ha dejado nuevamente A dos goles Ey chicos No desfallezcan Se escucha en el campo Xiao les dice a sus compañeros Que aún Tienen todo el segundo tiempo Para remontar Además Ingresará para el complemento Está seguro De que logrará anotar Y dar la vuelta al marcador Wu Le da la razón a su compañero Son solo dos goles El ingreso de Xiao Será crucial En el vestuario japonés Tsubasa menciona Que hicieron una buena primera mitad Si mantienen el mismo ritmo Ganarán de seguro ¿Cómo puedes decir Que eso fue un buen ritmo? Le preguntan a Tsubasa en portugués Es Pepe Su compañero Y amigo en el Sao Paulo El brasileño Le pregunta Por cuánto tiempo más Piensa jugar a medio gas Le hace saber Que Roberto Lo convocó Para formar parte De la selección brasileña Sub-20 Y lo envió a Indonesia Con una misión Observar El juego de Tsubasa Durante las clasificatorias De Asia Ya que el entrenador brasileño Considera Que el único rival Que puede plantarle cara A la canarinha Es la selección japonesa Sin embargo Menciona Pepe En este torneo Solo estás jugando A la mitad de tu capacidad Emparejando tu juego Con el de tus compañeros ¿Por cuánto tiempo Piensas pelear Con un estilo de juego Asiático Y tan joven? Ese no es tu fútbol Vine aquí Para observar Tu estilo de juego De primera clase Aquel que fue capaz De derrotar Al mejor jugador brasileño Carlos Santana Si te mantienes Jugando así Japón quizá Podrá romper La barrera de Asia Pero ten clara Una cosa No habrá manera De que llegues A la final De la copa del mundo Cada una De estas palabras Resuenan En el orgullo De Tsubasa Quizá Pepe tiene razón En la enfermería Wakabayashi Le dice al médico Que piensa Seguir jugando Serizawa Le dice Que un empate Es suficiente Para clasificar A la ronda final No debe llegar A esos extremos Pero Genso Le responde Que en la segunda mitad Xiao ingresará Al juego No puede abandonar El partido Sin haberse enfrentado Al destructor de Ases Estaré bien Agrega Wakabayashi Los causantes De sus lesiones Estarán en el mundial juvenil El escenario perfecto Para vengarse De lo ocurrido Hasta que eso suceda No será destruido En otro sector Del estadio Hyuga Juelga el teléfono Misugi Se percata de ello Y le pregunta Que es lo que sucede Kojiro le dice Que habló a su casa Y Yayoi Le dijo Que la condición De su madre Agravó Por lo que Esperando lo peor Los médicos Les pidieron A sus hermanos Que fuesen Al hospital Dime Misugi Si los médicos japoneses Lograron curar Tu problema cardíaco Y pudiste regresar A las canchas ¿Por qué ellos No pueden salvar La vida de mi madre? Kojiro sujeta Fuertemente a Jun Pero inmediatamente Lo suelta Y se disculpa Él no es El causante Del problema El viento Sopla fuertemente En el Bunkarno Un tifón Se aproxima A Yakarta Tras regresar Al terreno De juego Xiao Toma un poco De césped Y lo suelta Para determinar La dirección Del viento Parece ser Que el clima Está de su lado La selección De Japón Regresa poco Después al campo 45 minutos Los separan De una nueva victoria Sin embargo Tsubasa Tiene la mirada Perdida Es cierto Que ha jugado Para el equipo Pero quizá Pepe tenga razón Y Japón No sobreviva En el mundial juvenil Misaki Interrumpe los pensamientos De Tsubasa Y le dice Que aunque no haya entendido Lo que le dijo Su compañero No debe pensar en ello Y concentrarse En el partido El árbitro Silva Y el segundo tiempo Da inicio Pese a ello Tsubasa Sigue sumido En sus pensamientos Misaki Toca para el 10 Pero este No reacciona Xiao Se aproxima Peligrosamente Y se barre sobre Tsubasa Quien es levantado Por la potencia De la entrada Pero la posesión Poco le dura A Xiao Pues Hyuga Se barre sobre el chino Y recupera el esférico Estás muy lento Tsubasa Grita Hyuga Debemos ampliar Rápidamente la ventaja Es cierto Piensa Tsubasa No debo preocuparme Por lo que dijo Pepe Únicamente Debo preocuparme Por este enfrentamiento Hyuga La toca para su capitán E inmediatamente La Golden Combi Se activa Y dejan atrás A los centrocampistas De China Hyuga Ya está en su posición Y pide la bola Parece ser que el Tigre No tiene tanta marca encima Como en la primera mitad Por lo que el balón Es para él Tsubasa Le filtra la bola A Hyuga Quien está solo Y tiene vía libre Para disparar El Raiju Va a descender Buscando finiquitar El partido De una buena vez Sin embargo Esto es lo que Xiao espera Y se coloca justo En frente de Kojiro Para contrarrematar su disparo Hyuga dispara Su Raiju Shot Pero es contrarrestado Con éxito por el chino El balón Sale despedido Y el primer duelo Entre estos dos Es un empate Algo falló Xiao disparó Muy pronto Claro El japonés Retrasa una fracción De segundo Su disparo Al arrastrar su pie Contra el suelo Ahora lo sabe Está seguro De que la próxima vez Derrotará a Hyuga Y podrá observar A un dragón Imponente Kojiro Aún está perplejo Es la primera vez Que su disparo Es bloqueado Las piernas de Xiao Son aún más fuertes De lo que esperaba El balón Sigue en juego Y Xiao Aprovechando Que la pierna de Hyuga No se ha recuperado Después de su choque Salta libre A por el esférico Y hace un potente pase Que cruza todo el campo Hasta el área rival Xiang Ya se posiciona Y salta buscando el remate Masao se impulsa Con las piernas de Jito Una vez más Pero ahí Justo en ese momento Las piernas del gemelo Ceden Y no llega al duelo El pterodáctilo Remata violentamente Wakabayashi Recorre bien su arco Y rechaza con los puños Soda toma el rebote Pero Xiao Apareciendo de la nada Salta en el momento exacto Y remata Con Wakabayashi vencido Gol de China Gol de Xiao Al inicio de la segunda mitad Los dragones Derriban una vez más La muralla japonesa Japón 3 China 2 Inmediatamente Xiao Toma el balón Y lo coloca rápido En el círculo central Wakabayashi Se lamenta Ese balón No hubiese ingresado De haber atrapado El remate de Xiang Soda se disculpa Nunca se percató De la presencia del chino Y le sirvió En bandeja de plata La oportunidad de disparar Ya puso nuevamente A China en el marcador Ahora Es momento De usar su contrarremate Relámpago Contra Hyuga Y empatar el cotejo Gamo Asimila lo sucedido Y manda a calentar a Kazuo El 3 japonés Sustituye a su hermano Masao Con el número 2 Tsubasa Pide que se enfoquen Ya no es momento De defender Hay que atacar nuevamente El partido se reanuda Y la combinación dorada Se lanza al frente Sin embargo Wu Wang Y Xiang Han bajado a defender Wu Va sobre Misaki Taro busca a Tsubasa Y se desmarca Pero Xiang Se estira Cual largo es E intercepta el pase Sin embargo Tsubasa inmediatamente Le saca el balón al chino Pero Wang Aparece Y velozmente Desarma a Tsubasa El plan tuvo éxito Los 3 pilares de China Han desarmado A la combinación de oro Wang Toca para Xiao Pero Hyuga Se anticipa Y recupera la bola Está lejos Muy lejos Del arco chino Pero el tigre Ya prepara el disparo Xiao Nota las intenciones Del japonés Y rápidamente Se coloca frente a él Otro duelo en Jakarta Xiao Contra Hyuga Kojiro dispara Pero Xiao Contra remata justo a tiempo Y un estruendo ensordecedor Se escucha en todo el estadio Un enorme dragón Aparece en el terreno de juego Y viaja peligrosamente Hacia el arco Nikon Wakabayashi No reacciona El balón está adentro Gol de China Gol de Xiao Desde fuera del área La leyenda del superportero japonés Ha caído La potencia del disparo Fue tanta Que la bola perforó La red del arco Y se incrusta En una de las vallas De publicidad Los nipones Aún no saben Lo que ocurrió Una ráfaga Apareció de repente Y un atronador estruendo Se escuchó Es gol Gol de los dragones Y el partido se empata Disparo terrorífico Producto de la combinación Entre el Ryu Shot Y el contrarremate relámpago Gracias Kojiro Hyuga Le dice Xiao al japonés Kojiro se percata de que al igual que él Xiao arrastró su pie contra el suelo Y así contrarremató en el momento preciso Luchó durante semanas para dominar este tiro Y ahora haciéndolo parecer sencillo Xiao logró imitarlo Ha sido derrotado Los chinos espabilan Y corren a celebrar con Xiao Tan solo han transcurrido unos minutos del segundo tiempo Y ya han empatado el marcador Es la primera vez que veo esto Menciona Tsubasa Un gol desde fuera del área Con Wakabayashi bajo los tres palos De la misma manera en que la red fue perforada El corazón de Genso Fue destrozado con este gol Solo Schneider había podido anotarle Desde fuera del área Pero en un partido oficial Ha sido Xiao Quien ha acabado con su leyenda El chino lo mira desafiante Estuvo bien que no reaccionase Pues de haberlo hecho Su mano hubiese sido destrozada Por el vuelo del dragón Tsubasa reconoce lo impresionante Que es el jugador chino Ha sido la primera persona En anotarle desde fuera del área A Genso en un partido oficial Misaki nota que los ojos de Tsubasa Han cambiado Ha aparecido un poderoso rival Que ha encendido el corazón de Tsubasa nuevamente Pepe también lo ha anotado Este jugador chino Hará que Tsubasa despierte Y muestre su verdadero fútbol Xiao apunta a Tsubasa Diciendo que el siguiente En ser víctima de su contrarremate relámpago Será él y su flying drive shot Japón y China empatan a 3 El gol de Xiao Ha elevado la moral de los dragones Están decididos a anotar una vez más Y llevarse el triunfo Pese a ello Tsubasa está decidido a hacerlos pagar Toma la bola Y se lanza por sí solo A enfrentar al tridente chino El kamikaze está encendido No se combina con Misaki Y deja atrás a Wu Pasa por en medio de Guan y Fei Superando así al tridente de China Ahora el oponente es Xiao Quien esperaba impaciente este enfrentamiento Tsubasa contra Xiao El ganador de este duelo Determinará el rumbo del partido Xiao salta Y se perfila Para contrarrestar el remate del japonés Sin embargo Tsubasa detiene la patada Sujetando su pierna con su mano Xiao ya lleva impulso No puede detenerse Y dispara violentamente Tsubasa libera su pierna Como si liberase la flecha de un arco Y contacta la bola en el momento exacto La flecha sale disparada Combinando la fuerza de Xiao Y la del propio Tsubasa Un pequeño dragón se deja ver en el terreno de juego Y el balón perfora el arco chino Gol de Japón El balón no solo destroza las mallas También se incrusta en las vallas publicitarias Golazo de Japón Tras una muestra de talento Y astucia del kamikaze Robando las técnicas de los rivales Tsubasa hace víctima de su propia técnica a Xiao Y anota para recuperar la ventaja Un grito de gol ensordecedor se escucha en Jakarta Y la selección corre para celebrar con su capitán Xiao asimila lo ocurrido Las ironías del fútbol Su propia técnica fue utilizada en su contra Pero no va a permitir que las cosas finalicen así Pagarás por esto Le grita Xiao a Tsubasa Ya verás Daré vuelta al marcador Utilizando uno de tus disparos en tu contra El partido se llena de incertidumbre China va al abordaje Pero Xiao es marcado constantemente por Tsubasa El tiempo sigue su marcha Bu le grita a Xiao Que deje de enfocarse en el 10 japonés Y se concentre en empatar Pero quien se desconcentra Es el mismo Wu Quien pierde la bola Tras una barrida de Hyuga Kojiro hace un pase buscando a Tsubasa La bola parece no llevar mucha fuerza Por lo que Xiao podría interceptarla fácilmente Sin embargo Tsubasa recibe sin problemas Hyuga lo sabía Xiao tiene sed de venganza Y espera paciente a que Tsubasa dispare El kamikaze sabe que no puede disparar De la misma manera que antes El chino ya debe estar preparado Dispara Tsubasa Le grita Hyuga Tu flying drive shot Tiene un fuerte efecto de rotación No será capaz de adaptar su golpeo a ese efecto Y redirigirlo Todos detrás de Tsubasa lo respaldan Resolvamos esto Le gritan todos Tsubasa acepta el desafío Y no duda en enfrentarse a Xiao El kamikaze intenta pasarlo Con la finta en ángulo recto Pero el chino le cierra el paso Tsubasa se frena Y le imprime un efecto de rotación a la bola Para retroceder Parece que Tsubasa va a disparar Desde una posición un tanto extraña Pero el chino no duda Y corrige su postura para contrarrematar Tsubasa y Xiao chocan violentamente en Yakarta Y los samuráis ya esperan la bola Para disparar nuevamente Sin embargo Nadie se esperaba que Xiao Pudiese redirigir el disparo de Tsubasa Tan perfectamente A pesar del fuerte efecto de rotación El balón viaja con una velocidad brutal Describiendo un espiral envenenado Tsubasa es derrotado Y vuela por los aires de Yakarta Un nuevo dragón recorre todo el runcarno Y vuela directo al arco de Wakabayashi Genzo se lanza desesperadamente Y ataja el violento disparo Pero la brutal potencia del tiro Pulveriza las manos del cancerbero Y le destroza su guante Wakabayashi atajó Pero su mano ha sido destrozada Y sangre fluye de su mano derecha Su mano está deshecha Pero con una mirada llena de determinación Les grita a todos Que no permitirá que un solo disparo más Desde fuera del área Ingrese a su cabaña Esta es mi decisión Defenderé esta portería Incluso si mis manos se rompen No se preocupen por mí Aún tengo mi mano izquierda Ataquemos Y aumentemos la ventaja Wakabayashi despeja Y mientras tanto Tsubasa se acerca a Hyuga Le dice algo Y se aleja rápidamente El balón Vuela por todo lo alto Y es Xiang Quien va al duelo aéreo Kazuo ya prepara el salto con Jito Sin embargo Tsubasa se anticipa al gemelo Y salta por el esférico El kamikaze gana Pero Wang y Wu Saltan dispuestos a recuperar el balón Tsubasa engancha la bola con su cuerpo Y aunque recibe las patadas de los chinos El kamikaze no suelta el esférico El árbitro da ley de la ventaja Y el ataque samurai no se detiene Ahora es Tsubasa quien desafía al chino La pierna de Xiao Ha comenzado a debilitarse nuevamente Será su último contrarremate Lo último que puede hacer por su selección Es destruir la mano izquierda de Genso Tsubasa ya se perfila Pero el 10 no patea Si no la deja para Hyuga quien aparece por detrás Es Kojiro quien se enfrentará al destructor de Ases Último duelo entre estas dos bestias Hyuga dispara Y aunque Xiao contrarremata en el momento exacto Tsubasa se mantuvo atento a la jugada Y con una sincronización perfecta Engancha con potencia al contrarremate de Xiao El balón vuela a una velocidad insólita Y lo que aparece no es un dragón Es un fénix Que se eleva sobre el cielo de Yakarta La majestuosa criatura desciende sobre el terreno de juego Y asciende una vez más al cielo rompiendo las mallas superiores del arco Golazo de Japón Apareció el líder samurai Imprimiéndole efecto a la bola Y combinando su tiro El de Hyuga y el de Xiao Para marcar un golazo extraordinario Que significa el quinto tanto para Japón Siempre pueden confiar en su capitán Su guía El líder de esta generación Japón 5 China 3 Pepe en las gradas Observa como su compañero Ha despertado Este es el verdadero estilo de Tsubasa Un genio con o sin el balón Todos corren a celebrar con él Y le preguntan si se encuentra bien Tras resultar herido por las patadas de los chinos Tsubasa dice que se encuentra bien Esas heridas no son nada comparadas con las heridas de Genso Las revoluciones del partido Hicieron que se olvidaran de las manos de Wakabayashi Quien con un pulgar arriba Le dice a Tsubasa que ha marcado un maravilloso gol Si su capitán continúa jugando así Es seguro que ganará en el partido Puede abandonar el terreno de juego Xiao les dice a sus compañeros Que debe dejar el partido Su pierna nunca estuvo curada del todo Y después de esos choques Ha vuelto a lesionarse Xiao pide el cambio Y le pide ayuda a Wu para salir Nos veremos de nuevo Japón Piensa Xiao Quien abandona el terreno de juego Apoyado en su capitán Además del chino Wakabayashi también abandona el campo Y Morisaki tomará su lugar Quedan pocos minutos Pero pese a ello China continúa atacando Wang centra la bola Pero Ishizaki lo bloquea con su rostro Ryo recupera el rebote E inmediatamente hace un pase para Misugi Jun avanza Apoyado desde Japón por Yayoi Quien escucha el partido por la radio El libero japonés Hace muestra de su técnica Y se deshace de tres dragones Jun se cruza con Misaki Y le deja el balón al artista Taro hace un pase elevado Buscando a Hyuga Quien está estolo en el área El tigre salta para rematar de tijera El Rayyu no es su único disparo Hyuga la engancha con potencia Y el balón está en el fondo Gol de Japón Cayó el sexto para los samuráis Y clavan el último clavo del ataúd de China En el momento en el que el árbitro señala el final del partido Katagiri llega con noticias al banquillo de Japón China fue derrotada Japón vence seis goles a tres a los dragones Tras un auténtico partidazo Y ya no importa lo que hagan las demás selecciones Han ganado el grupo B con el paso perfecto Toda la banca japonesa Salta al terreno de juego Celebrando y llamando a Hyuga Kishisaki les dice Que aún no han clasificado al mundial juvenil No deben alegrarse tanto Pero Kishida le dice Que no se trata del triunfo Han recibido una noticia desde Japón La madre de Kojiro Ha despertado del coma Su vida ya no corre peligro Es esa la razón de su alegría Parece ser que sus esfuerzos en el partido Llenaron de fuerza a su mamá El peligro ha pasado Ya no hay nada que temer Hyuga comienza a llorar Y grita lleno de alegría Como si se liberase de toda la presión y agonía Papá, hemos ganado Y mamá está a salvo En el hospital La madre de Kojiro Les dice a sus hijos Que tuvo un largo sueño Donde su esposo le dijo Que era muy pronto Para que se reuniese con él Sin embargo No sabía cómo hallar el camino de regreso Hasta que Kojiro Fue por ella Y la trajo de vuelta Después de la dura batalla ante China Kojiro tomó inmediatamente Un vuelo hacia Japón Para ver a su madre Mientras tanto En donde la selección nipona Tiene su fortaleza El doctor Serizawa Habla con Gamo Y su auxiliar Afortunadamente Los huesos de Genso No fueron afectados Tras el partido ante China Pero será imposible para él Jugar un solo partido más En este torneo Así que Morisaki Será quien tome la responsabilidad Bajo los tres palos En el partido decisivo Para clasificar al mundial Serizawa Les pregunta Sobre los jugadores Se supone Que descansarían ese día Pero los observó Dirigiéndose hacia el campo Con la equipación De entrenamiento Los jugadores Se encontraban descansando Cuando Tsubasa Les reveló Lo que Pepe Le había dicho Durante el entretiempo Del partido ante China Que estaba jugando A medio gas Y se había adaptado Al nivel del resto Para que pudiesen Seguirle el ritmo Entonces entrenemos más Dijo Ishizaki Tenemos que redoblar esfuerzos Para que Tsubasa Pueda jugar a su máximo nivel La idea Fue aprobada Y así Todos comenzaron Una nueva Pero intensa Sesión de entrenamiento Gamo Llega al campo Y les pregunta Por qué están entrenando Matsuyama Le ofrece disculpas Por entrenar Sin su autorización Pero le dice Que si realmente Quieren ganar el mundial juvenil El entrenamiento Es esencial Todos entrenan Enfocados En aumentar su capacidad Futbolística Para no limitar A Tsubasa Entrenan en paz Disfrutando del juego Es el momento De cambiar la historia Del fútbol japonés Y sólo esta generación Es capaz de hacerlo En Japón En el hospital Donde se encuentra La madre de Kojiro Toda la familia Se reúne finalmente El vecino Que ayudó Y estuvo atento A la familia de Hyuga Le pide a Kojiro Un momento Fuera de la habitación Le dice a Kojiro Que hasta ahora Se había encargado De pagar los gastos Médicos Pero ya no podría Cubrir los gastos De hospitalización Hyuga le dice Que lo entiende Y le agradece Por haber ayudado A su familia Le pide que ya No se preocupe Hay una llamada Que debe hacer Para conseguir el dinero Hyuga Tenía guardadas Todas las tarjetas Con los números De los clubes De la J League Que lo habían contactado Para que fichase con ellos Rompería la promesa Con el equipo Pero no hay otra manera Hyuga Lanza las tarjetas Al aire Y decide Que sea la suerte La que elija A su primer club Como profesional Urawa Red Diamonds El equipo De su natal Saitama Kojiro Comienza a marcar El número Pero una persona Le cuelga la llamada Es nada más Y nada menos Que Wakashimazu No apresures las cosas Le dice Ken Hace años Lo platicaron Cuando compartían Vestuario en el Toho Kojiro Ha tenido planeado Jugar en la Serie A Wakashimazu Le dice Que si juega El Mundial Juvenil Será observado Por muchos clubes De ligas extranjeras Incluida la Serie A Ken le dice Que Takeshi Lo llamó Y le contó Todo lo acontecido Wakashimazu Le entrega Una tarjeta A Hyuga En ella Se encuentra el dinero Que ha cobrado Tras firmar su contrato Con el Flugels Y le pide Que la acepte Kojiro acepta Pero le pide Que lo escuche Supone que su excompañero Ya sabe Sobre la lesión De Wakabayashi El guardameta dijo Defenderé la meta japonesa Incluso si mis manos Son destrozadas Si eso ocurriese El beneficiado Sería Ken Pues si Wakabayashi Juega un partido más Podría poner en riesgo Su carrera futbolística Eso le dejaría A Wakashimazu La titularidad Bajo los tres palos Pero le pregunta Si acaso Lo haría sentir mejor Realmente Está agradecido Por el dinero Que le está otorgando Pero lo utilizará Con una condición Que viaje con él A Indonesia Y vuelva a las filas De la selección En los días posteriores La jornada 5 Del grupo A Se ha llevado a cabo Corea del Sur Con 10 puntos E Irak Con 8 unidades Avanzan a la segunda ronda Por otra parte El último duelo Del grupo B Entre China Y Arabia Saudita Fue una auténtica batalla Por el segundo puesto Finalmente Los hijos del desierto Derrotaron por la mínima A los dragones Y con 9 unidades Avanzan por detrás De Japón Las cuatro selecciones Más fuertes de Asia Finalmente Se reúnen aquí Arabia Saudita Enfrentará a Corea del Sur Y la selección japonesa Buscará el boleto A la Copa del Mundo Ante la selección Irakí Cuatro equipos Solo dos Irán al Mundial Juvenil A pocos días Del partido crucial Del torneo La selección Entrena bajo el sol De Yakarta Con intensidad Están a 90 minutos De romper la barrera De Asia Chicos He vuelto Se escucha en el campo Debido a que los mantuve Preocupados Les he traído Un regalo Dice Hyuga Es Wakashimazu La deidad guardiana De Japón Ha llegado a Indonesia Ken Deja claro Que no está allí Por obligación Lo último que quiere Es que las manos De Genzo Se lesionen aún más Regresó Para competir Por la posición De guardameta titular Con Wakabayashi A como es debido Wakashimazu Grita Genzo Tenía la intención De defender El arco japonés Solo con mi mano izquierda Pero ahora que estás aquí Es momento De ceder mi puesto Genzo Agrega que el partido Más importante Del torneo Se acerca Y debe ser él Ken Wakashimazu Quien defienda El arco nipón Ambos guardametas Se dan la mano Y así Con el regreso De Wakashimazu La selección japonesa Finalmente está completa Ha llegado el día El partido más esperado Por toda una generación Finalmente dará inicio Japón Contra Irak El ganador Avanzará a la final Y asistirá al Mundial Sub-20 La hinchada japonesa Se lleva una sorpresa Al observar Quién será El arquero titular Ken Wakashimazu Jugador del Yokohama Flugels Ha regresado A la selección Con el número 17 La presencia Del portero karateka Transmite confianza Bajo los tres palos Ken Se percata De que Mikami Se encuentra abajo En el terreno de juego E inmediatamente Se acerca a él Mikami Le dice Que ya no es El entrenador Del equipo Pero Ken Le responde Que no aceptó Regresar a la selección Solo por ello Aún si se hubiese Mantenido en su puesto Habría regresado Wakashimazu Se inclina Y le ofrece disculpas A Mikami Por su comportamiento Meses atrás Levanta tu cabeza Le dice Mikami Nuestra discusión Ha quedado en el pasado Yo también fui portero En ocasiones Pensamos más en nosotros Y no en el bienestar Del equipo Cuento contigo Para defender El arco japonés Y llevar a Japón A la copa del mundo Le dice muy animado Mikami La alineación de Japón Presenta algunos cambios Wakashimazu Juega en lugar De Wakabayashi Y Shingo Regresa a la titularidad Tras su sanción Todo listo Para la primera semifinal Del premundial de Asia El árbitro Hace sonar su silbato Y el partido Da inicio Con el saque iraquí Los leones de Mesopotamia Inician agresivos Abriéndose paso Por el medio campo japonés Con pases rápidos Misugi Decide sacar la línea Pero Ishizaki Tropieza Y deja habilitado Al delantero Quien recibirá solo En los linderos del área Pero Wakashimazu Velozmente sale de su arco E intercepta el pase Contrario al estilo De Wakabayashi Ken Ha decidido adoptar Un estilo agresivo Y con gran determinación Avanza con el balón En su poder Ken se entiende solo Con la mirada Con Kojiro Y envía el balón al área Kojiro va al duelo aéreo Y se impone a la saga iraquí Bajando el balón Para la llegada de Nita Pero el halcón Solo amaga Y quien aparece detrás Es Shingo El dínamo La engancha con potencia Y el balón Perfora las mallas iraquíes Gol de Japón Gol de vestidor Que deja helados A los leones De Mesopotamia Jugada vertical Directa Y veloz Que le permite a Shingo Poner el 1-0 Apenas al inicio del encuentro Japón Ya recupera el esférico Y salen jugando Desde su propia área Mizugi para Matsuyama Este para Misaki Quien la envía de primera intención Para su capitán Tsubasa la toca para Shingo Quien con la finta En ángulo recto Supera al 4 iraquí El japonés Está imparable Y supera a un par de oponentes más Pepe se percata de algo La presencia del número 20 El cual no jugó ante China Parece cambiar el rostro De la media cancha japonesa Toda la selección Ataca liderada por Tsubasa Este es el poderío Del ejército samurai Ey Pepe ¿Cuáles son tus observaciones Del equipo japonés? Le preguntan al brasileño Es Santana Quien aparece inesperadamente En Jakarta Diciendo que ha venido a ver El desempeño de su rival Aoi se cruza con Tsubasa Y le deja el balón El 10 asiste a Hyuga Quien remata de volea Y clava el segundo Para los nipones Gol de Japón Con un par de movimientos Japón despedaza a la saga iraquí Y ya ganan dos goles a cero La meta está cerca Cada gol Los acerca más Al mundial juvenil Wakabayashi lo sabe El sueño está cada vez más cerca Hoy estás en las gradas Genso Le dicen al guardameta En alemán Es Schneider y Kaltz Quienes han ido a visitar A su amigo Pero sobre todo Han asistido Para ver a sus posibles rivales En el mundial juvenil Pues la semana pasada Obtuvieron su boleto Para la copa del mundo Kaltz comenta que Tras la reunificación alemana Los mejores jugadores De la antigua Alemania oriental Se unieron a ellos Y ahora El equipo germano Es más fuerte que nunca No perderemos Le responde Wakabayashi También Nos hemos vuelto más fuertes Schneider Le comenta a Genso Que no solo Es la selección japonesa La que ha incrementado su nivel Los futbolistas De su generación Han evolucionado Y a lo largo de los años Otros increíbles jugadores Han aparecido En África Se ha oído hablar Del rayo negro El camerunés Raymond Chandler Y en Norteamérica Específicamente en México Se habla del cóndor azteca El portero milagro Ricardo Espadas Ellos han ido a Indonesia Para analizar A los posibles rivales En el mundial sub 20 Pero no son los únicos Directivos De muchos países Se han reunido ahí Con el mismo objetivo Preparar a sus soldados Para la gran batalla Que está cerca Wakabayashi Simplemente se ríe Pensando en lo emocionado Que estaría Tsubasa Si escuchara todo eso El kamikaze Se abre paso Por la saga iraquí Visualiza la portería Y toma la decisión El flying drive shot Sale del botín derecho De Tsubasa Y se incrusta justo En el ángulo superior Del arco iraquí Gol de Japón Cayó el tercero Para los samuráis El boleto Para el mundial juvenil Está cada vez más cerca El sueño Parece hacerse realidad Santana Schneider Y el resto de los ojeadores Saben que Japón Será un rival peligroso Sobre todo Si cuentan con su capitán El calor Aumenta en Jakarta Irak ataca Y parece ser Que las piernas De los samuráis Han comenzado A debilitarse Tras ese eufórico arranque Y los excesivos entrenamientos Un disparo amenaza Con introducirse A la cabaña japonesa Pero Wakashimasu Vuela Y con un espléndido Golpe de karate Rechaza el esférico La segunda parte Ha sido para los leones Quienes exigen Constantemente Al cancerbero nipón Disparo al arco Por parte de Irak Pero Ken rechaza Con un puñetazo Irak insiste Pero en esta ocasión Wakashimasu Se impulsa con el poste Para saltar Y atrapar el esférico Espléndida actuación Del cancerbero samurái Que mantiene en cero Su arco Pese a los constantes Ataques iraquíes Al mismo tiempo Que Wakashimasu Aterriza El árbitro Pita el final El partido finaliza Japón ha ganado Japón ha ganado Por primera vez En la historia Japón supera La barrera asiática Y se clasifican Para la copa del mundo Sub-20 Derrotan en la semifinal Tres goles a cero A Irak Y consiguen su pase Al mundial Grítalo Japón La enorme muralla continental Finalmente ha caído La generación dorada Supera una vez más A la historia De su fútbol Y obtienen su boleto Para el mundial juvenil El logro histórico De la selección Es celebrado en Japón Y en algún océano Del mundo La noticia Recorre todo el país Desde Okinawa Hasta los oídos De los jugadores Que participaron En el proyecto Real Japón Incluso Llega a Italia Donde Calimero Mateo Y otros jugadores Compañeros de Shingo En el Inter Se alegran Por la clasificación De Japón Schneider Felicita a Genso Y a la distancia Los brasileños Se alegran por Subasa Con el anhelo De enfrentarlo En el mundial juvenil Los encabezados Por Sanae Llegaron preparados Para esta ocasión Con una pancarta Que dice Gracias por este sueño Felicidades Por la clasificación A la copa del mundo Tal y como se lo prometió Sanae Estuvo allí Apoyando a Subasa Incansablemente Hyuga y Wakashimasu Se dan la mano Fue una gran Actuación del portero Karateka Quien más emocionado Se encuentra Es Aoi Quien no puede evitar Mirar atrás Y ver como su sueño Se ha cumplido Años atrás Ni siquiera pudo Participar en el torneo Parisino Pero ahora Es parte de este equipo Que ha logrado La histórica clasificación Después del pase japonés Hay movimiento Hay movimiento en la banca surcoreana Cha con su pierna derecha Aún vendada Ingresará al terreno de juego La combinación de la Bundesliga Lee y Cha Ya está en el campo Y se lanzan al frente Decididos a empatar el juego El tiempo se acaba Entramos en tiempo de compensación Cha impone su potente físico Y atropella a Owayran Con su regate de tanque El surcoreano dispara Y perfora las mallas saudíes Gol de Corea A pocos minutos De que el partido finalice Los tigres Empatan el encuentro Y muy probablemente Habrá prórroga Cha toma el balón Y les dice a sus compañeros Que no se alegren Únicamente por el empate Aún queda tiempo Un tanto más Bastará para ir Al mundial juvenil Cha coloca el balón En el punto central Esperando que Arabia Reanude lo más pronto posible Sin embargo Arabia no piensa Simplemente en defenderse Mark lo tiene claro No quiere tiempos extras Tienen que atacar Y aprovechar hasta el último segundo Para anotar Queda un minuto de juego Owayran desarma a un surcoreano Y recupera la bola Pasa entre dos Y ya está en posición de tiro El árabe dispara De larga distancia Es el mismísimo drive shot Que vuela por el cielo indonesio Y desciende con violencia Pero el balón se estrella En el travesaño Y Corea se salva La saga logra despejar Y el balón llega Hasta los pies de Cha El tanque coreano Impone su poderío físico Y se acerca peligrosamente Al arco saudí Owayran Sale a la marca No piensa dejarse vencer nuevamente Owayran contra Cha Último duelo del partido Cha intenta pasar a la fuerza Pero Owayran se barre sobre el coreano Con ambas piernas Y logra frenarlo El impacto es fuerte Y se escucha un crujido La pierna de Cha Se ha quebrado nuevamente Su pierna está rota Pero la jugada sigue viva Cayendo Cha logra hacer un pase de cabeza Si van a tiempo extra Tendrán que jugar con un jugador menos Lee sabe que debe anotar Sí o sí El pase es para el 10 surcoreano Y Vulcan ya va a la marca Lee eleva el balón sobre el gigante Y parece que lo supera Pero Vulcan Jugándose la roja Se tira sobre Lee Intentando detenerlo El surcoreano Casi en el suelo Logra sacar el disparo Y vence a Diage Gol de Corea del Sur En los últimos instantes del partido Corea le da vuelta al marcador Y ya ganan dos goles a uno El árbitro hace sonar su ocarina Y el partido finaliza En un dramático y cardíaco final Corea le saca el partido a Arabia Saudita Y consiguen su boleto al Mundial Juvenil Cuando el Tigre y el Tanque se combinan Nada ni nadie puede detenerlos Ambos se dan la mano Avanzan a la gran final Y más importante aún Clasifican a la Copa del Mundo Sub-20 Vulcan llora O Wairan se lamenta Tan cerca y tan lejos De obtener su pase al Mundial Inverosímil la manera En que se les escapa el boleto Pero así de cruel Puede ser este deporte El oponente de Japón En la gran final del torneo de Asia Está decidido Japón contra Corea del Sur Ambos irán a la justa mundialista Pero solo uno se coronará Como la mejor selección Sub-20 de Asia Ya han pasado dos días La gran final del torneo Sub-20 de Asia Se está llevando a cabo Japón y Corea del Sur Se enfrentan para definir Cuál es la mejor selección del continente Los samuráis atacan con Tsubasa liderándolos Buscando un gol que finiquite el partido Mientras que Corea defiende ferozmente Cha se lesionó en el partido ante Arabia Por lo que no puede jugar este partido El kamikaze lleva el balón pegado al pie Nada ni nadie lo frena Supera a dos surcoreanos más Y mantiene el esférico Tsubasa no se frena Ni disminuye su velocidad Los coreanos solo le ven el número No pueden seguirlo Ni siquiera sus propios compañeros Son capaces de mantener semejante ritmo El capitán surcoreano Le hace frente a Tsubasa Y se barre sobre él Pero el kamikaze Hace un taconazo elevado hacia atrás Y salta sobre Lee La bola es para Misaki El único que fue capaz de seguirlo El eterno compañero de Tsubasa En el aire Misaki se la devuelve a Tsubasa El 10 gira su cuerpo E imitando la técnica del cyborg del fútbol Prepara el remate Tsubasa dispara Y es gol de Japón Gol de Tsubasa Golazo del capitán japonés Quien a falta de pocos segundos De que finalice el encuentro Anota el segundo para los samuráis El árbitro Silva Final del partido Se acabó Japón derrota dos goles a cero A Corea del Sur Y es el campeón de Asia A nivel sub 20 Que lo grite todo el país La generación dorada Da un golpe de autoridad Y conquista Asia Wakashimasu Cae de rodillas Sus lágrimas Recorren su rostro No se equivocó En regresar a la selección Ahora Es parte de este equipo El equipo número uno Del continente No fue una batalla sencilla Fue un camino muy duro Y difícil Se enfrentaron A grandes oponentes Durante todo el torneo Hubo momentos En los que parecía Que el sueño Llegaba a su fin Pero nunca se rindieron Sacaron lo mejor de sí Y ahora El sueño Se ha hecho realidad Tsubasa Levanta el trofeo Japón es campeón de Asia Así es Japón es campeón de Asia Los samuráis Con su capitán a la cabeza Dan la vuelta olímpica Hondeando la bandera Del sol naciente Japón conquista Jakarta Y se proclama Como la mejor selección Del continente Son los reyes de Asia Ahora El siguiente objetivo Es más ambicioso aún Ganar el mundial juvenil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!